26. En cuanto llegó a los alrededores de su casa, Actua tuvo que olvidarse de su dolor de golpe. Aunque era un día soleado y caluroso, nadie paseaba por los caminos. El ruido de los cascos de su maltrecho caballo rebotaba contra las paredes rocosas y regresaba a sus oídos como una seca advertencia de que todo estaba demasiado tranquilo y silencioso. Desmontó junto a la caseta de Tulio. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Se dirigió hacia la entrada y golpeó la desvencijada puerta con los nudillos. Nada. Esperó unos instantes y decidió entreabrir la puerta. Entonces percibió un familiar y desagradable olor y una quietud que le confirmó que el peligro ya no estaba allí dentro. Entró y lo vio. El cuerpo de Tulio, rígido, blanquecino, yacía sobre un charco de sangre reseca. Le habían rajado el cuello. Como a su padre. Se estremeció al recordarlo. Él no lo había visto así, su madre y su hermana sí. Comprendió lo duro que tenía que haber sido para ellas conservar esa desagradable imagen como último recuerdo de custodio. Por su estado, dedujo que habían transcurrido horas desde su asesinato. Probablemente hubiera sucedido la noche anterior. Salió al exterior y dirigió la mirada hacia la casa de baños. El corazón se le aceleró al sospechar que quien fuera que hubiese hecho aquello podía haber atacado también a su familia. Ató las riendas de su montura a un árbol y caminó con sigilo hacia los establos. Había demasiados caballos, cuando los comerciantes o los saguistas normalmente se desplazaban en mulas, y estaban ensillados, preparados para que sus dueños pudieran partir en cualquier momento. Eran un grupo, y estaban en la casa, pensó angustiado. Con su hermana y su madre, ya que Davina estaba con sus padres. ¿Qué podía hacer él? No iba armado y estaba solo. Su caballo no resistiría un nuevo esfuerzo. La única opción era coger uno de aquellos, galopar hasta el castillo y dar aviso a los soldados. Soltó las riendas del caballo que tenía más cerca, lo guió hacia el exterior y colocó el pie izquierdo en el estribo. Entonces, escuchó un chasquido metálico y una voz de hombre que le advertía. ¿Quieto o te mató? Sintió el impulso de arriesgarse a desobedecer, pero lo dominó. Muerto no podría servir de ayuda. Levantó las manos lentamente en señal de rendición. Tal vez si el caballo se movía, él podría esconderse detrás, agarrarse a su cuello y salir de allí. Lo había practicado en la academia. Lleva al animal al establo y vuelve a atarlo, dijo el recién llegado, como si le hubiera leído el pensamiento. Actua obedeció. Cuando terminó, se volvió y pudo ver al hombre. Vestía como cualquiera de aquellos acostumbrados a vivir por los caminos, como recordaba a Saulo y a sus compinches, calzón hasta la rodilla, faja en la cintura, chaleco y polainas de cuero. Cada vez tenía más claro qué había sucedido. Cristela había visto a Saulo con Gavino en la parte francesa un par de días atrás. Habían cruzado al fin hacia Albert. Tulio les habría pedido la documentación y ellos se habían negado a entregársela o ya tenían decidido robarle. Eso podía comprenderlo, pero. ¿Qué hacían en su casa? Ahora, camina hacia la puerta. Despacio. Entraron en el vestíbulo y anduvieron por el corredor de madera hasta el comedor de la planta superior junto a la cocina, donde media docena de hombres entre los que distinguió a Saulo comían, bebían y fumaban sentados alrededor de una mesa mientras otro vigilaba a los pocos clientes agrupados al fondo de la estancia y un último entraba y salía de la cocina siguiendo a la mujer que servía la mesa, para asegurarse de que no se escapaban. La mujer era Belisa. Actua. Su hermana corrió hacia él y lo abrazó. ¿Dónde estabas? ¿Nuestra madre está bien? Preguntó él a su vez. Ella asintió. Entonces, Saulo la agarró de un brazo y la apartó bruscamente. El gesto le provocó un dolor en la mano, que llevaba vendada de cualquier manera con un trapo ensangrentado. Miró a Actua y mostró su sorpresa al reconocerlo. Pero si es. Al final resulta que si te dirigías a Alvort. Apoyó la enorme mano sana en el hombro de Actua y lo empujó para que se sentara. Esperábamos al amigo de Matías, pero no sabía que eras tú. No conozco a ningún Matías. Saulo golpeó la mesa con la mano. No mientas. Gabino me puso al día de todo. Empecé a atar cabos. Fuiste muy hábil escondiendo a tu amigo durante todo el viaje y haciéndote pasar por compañero de esa francesa. Ya me había olvidado del asunto cuando el azar me puso de nuevo sobre la pista en el refugio francés. No sé qué quieres de mí. Tú me traerás al hijo del alcalde. Saulo captó el gesto de sorpresa de Actua. ¿Ves cómo me entiendes? O de lo contrario. Mataré a su hermana, que casualmente es tu mujer. Saulo se dirigió al que vigilaba la cocina. Tráeme a la otra joven de la cocina, a la de cabello rubio. Actua frunció el ceño. ¿Qué otra joven? Al momento, el hombre regresó sujetando a Davina del brazo. Tenía muy mal aspecto. Estaba despeinada y demacrada y sus ojos enrojecidos revelaban un llanto sin tregua. Actua sintió lástima por ella. En las últimas horas, se había enterado de sus sentimientos hacia Cristela, lo había visto fuera de sí y había sido humillada ante su familia. De manera instintiva, deslizó la vista hacia su vientre y le invadió una oleada de culpabilidad. Se levantó y le susurró. ¿Por qué estás aquí? Te dije que te quedarás con tus padres. Ella alzó la mirada y la fijó en la de él. Eres mi marido, dijo apretando los dientes con rabia. Y esta es mi casa ahora. Si no te hubieras marchado, yo no estaría aquí. Lamento interrumpir este cariñoso encuentro, dijo Saulo con ironía, pero el tiempo corre. Si no me traes a Matías en cinco horas, cumpliré mi amenaza. Con esto espero que te quede claro que no tiene ningún sentido avisar al gobernador del castillo ni a nadie. Tengo un hombre vigilando el valle desde lo alto. Ante cualquier duda. Deslizó el dedo índice por su cuello, la mataré. Davina miró de nuevo a Actua aterrorizada. Él odió esa mirada al instante porque la comprendió. Leyó en sus ojos que, si la mataban, él sería de nuevo un hombre libre para volver con Cristela. Apoyó las manos en los hombros de ella y buscó sus pupilas. Yo no soy un miserable sin escrúpulos, Davina, le dijo con toda la convicción de la que fue capaz. No lo soy. Se dirigió a Saulo, necesitaré un buen caballo. El mío no aguantará. Menos el tordo, coge el que quieras, accedió Saulo. No lo olvides. Tienes cinco horas. Espero que tú no seas tan flojo como tu caballo. Actua no podía recordar la última vez que había recorrido la distancia que separaba su casa del pueblo sin la prisa y la angustia que también ahora le hacía espolear a su montura con furia. La vida de Davina dependía de él. Y la de su futuro hijo. Y quizá también la de su madre y su hermana y la de esos desgraciados huéspedes. Intentaba pensar si tenía alguna alternativa, pero no se le ocurría ninguna. ¿Cómo iba a entregar a Matías a esos desalmados? Dejó atrás el castillo, repitiéndose mentalmente la amenaza de Saulo para vencer la tentación de pedir ayuda a los soldados. Alcanzó las primeras casas de Albord cuando el sol abrasador de julio comenzaba su recorrido hacia el atardecer desde lo más alto del cielo. Se sentía exhausto. Llevaba más de diez horas cabalgando y estaba completamente empapado de un sudor que discurría por su piel lavando los últimos restos del de Cristela. Apenas había probado bocado desde la noche anterior. Pero no podía flaquear. Tenía que conseguir su objetivo. Fue directo a casa de sus suegros y pidió a gritos a los criados que avisaran a Matías y a Clemente para que se reunieran con él en el despacho. Matías apareció enseguida, con la sorpresa reflejada en el rostro. No sabía qué preguntarle. Por su aspecto se diría que Actua acababa de regresar del infierno. Se habría encontrado con Cristela. Le habría perdonado por haberle ocultado que estaba viva. Has, vuelto. Tanteó. En ese punto entró el alcalde, que se mostró frío. No sabía qué había pasado exactamente en su casa la mañana del día anterior, pero no podía soportar ver sufrir a su hija. Y ese joven, a quien tenía por responsable, educado y descendiente de una familia respetable, le había hecho daño. Y ahora se presentaba en su casa desarreglado y gritando. Quería escuchar sus explicaciones. Mi hija está bien. Preguntó sin rodeos. Por ella estoy aquí, respondió Actua en tono serio. Esta mañana un grupo de hombres armados ha entrado en mi casa. No se irán hasta que lleve a Matías allí. Retendrán a las mujeres hasta entonces. No comprendo. Dijo clemente. Matías miró a Actua. Él sí que comprendía. Su gran error. Su único error. La espada que pendía sobre su cabeza había descendido hasta apoyar la afilada punta en su cuero cabelludo. Después de un año. Actua sintió. La recompensa del conde de Mole sigue en pie. No se irán sin ti. Tenemos poco tiempo, y no podemos pedir ayuda. ¿O vas tú solo? No tenía otra forma de decirlo para que comprendieran de inmediato la gravedad de la situación, matarán a Davina. No. Gritó Matías. Dios mío. Clemente se sentó en una butaca, aturdido por la noticia. Todo su aplomo se desvaneció. Cambiar a su hija por su hijo. Eso no podía estar sucediendo. Le resultaba insoportable siquiera pensarlo. Su mujer se moriría. Había visto muchas cosas en su vida, pero ningún padre estaba preparado para eso. No puede ser. Su tono de voz se volvió agudo, histérico. Tiene que haber otra solución. La guarnición, los carabineros. Hay que llamarlos. Que vengan. Actua movió la cabeza a ambos lados. Son capaces de todo. Ya han matado a Tulio. Matías enterró el rostro entre las manos unos instantes y luego comenzó a caminar de un lado a otro de la estancia murmurando palabras ininteligibles. Por fin, se detuvo ante su padre y le dijo. Fue mi culpa. Iré y liberarán a Davina. Lo siento. Clemente le agarró del brazo. Y te fías de esos bandidos, de esos facciosos. Pensad, por el amor de Dios. Eso era lo que Actua no dejaba de hacer. Pensar. La única forma de salvar a Davina era que Matías se enfrentara a su destino. Recordaba con pesadumbre las palabras de su tío Ricardo. En manos de la justicia, Matías sería castigado con prisión mayor. En manos de Saulo, el conde ordenaría su muerte. Y Saulo lo entregaría sin dudar al conde. Por la recompensa. Por el dinero. Por lo único que realmente le importaba. Pensar. Pensar. Cómo los acababa de llamar Clemente. De pronto tuvo una idea descabellada. Sé quién puede ayudarnos. Clemente, usted llame a sus concejales. Necesitaremos algún testigo. Nos juntaremos en el ayuntamiento dentro de quince minutos. Ni una palabra de todo esto. Decid que no sabéis qué pasa. Seré yo quien hable. Actua fue a casa de Gavino. Lo encontró en la taberna. Por fortuna, a esa hora temprana de la tarde no había nadie. Era la época de la siega y todos los hombres estaban en el campo. Tú aquí. Preguntó Gavino extrañado. Tenemos que hablar. Necesito que me hagas un favor. Yo. A ti. Estás de broma. Haré lo que quieras. Pues sí que es importante. ¿Y qué he de hacer? Venir conmigo y convencer a tu amigo Saulo de que lo que yo le propongo es más ventajoso para él. De momento solo debes saber esto. Actua había pensado hacerlo él solo, pero no quería correr riesgos. Temía la reacción de Saulo. Tenía que confiar en que la amistad entre contrabandistas, malhechores, bandoleros o lo que fueran jugaba a su favor. Gavino entrecerró los ojos. ¿Quién lo diría? Tú rebajándote ante mí. Te costará caro. Actua no tenía mucho dinero, pero estaba seguro de que Clemente daría lo que fuera por salvar a Davina. De acuerdo. Pon la cantidad. No quiero dinero. Quiero algo más. Renunciaré a la concesión de los baños, si es eso. Podrás optar tú. Actua contuvo el aliento. Y si aceptaba esta opción que había dicho sin pensar. ¿Qué sería de él y de su familia? Odiaría tener que depender de la caridad de su suegro. No me interesa. Demasiado trabajo para lo poco que da. Gavino extendió las manos para referirse a la taberna. Con esto me basta. Se río enigmático. Las vueltas que daba la vida. Qué mayor placer, qué mayor venganza que verá actúa pendiente de su voluntad. Quiero tu silencio y tu ayuda en mis asuntos. Ya me entiendes. La casa donde vive solo me interesa por su ubicación. Por supuesto, recibirás tu parte. ¿Quién sabe? Hasta es posible que gracias a mí puedas por fin financiar tu ambicioso proyecto. Actua sintió de mala gana. Esa alternativa tampoco era de su agrado, pero no disponía de tiempo. Por salvar a una mujer a quien no amaba se convertiría en un corrupto, en cómplice de ese indeseable. Recordó la mirada asustada de Davina y volvió a sentirse horrorizado. Realmente ella había llegado a pensar que él podría desear su muerte, llevando además a su propio hijo en su vientre. Deseaba que las cosas fueran de otra manera, sí, y reconocía que se había convertido en un hombre difícil, pero no era un monstruo. Por otro lado, también lo hacía para salvar a Matías. Era su amigo a pesar de todo. Tenía que seguir adelante con su plan. Ya no había otra opción. Mirar al pasado no producía sino resquemor, si Matías no hubiera intervenido en ese duelo, ahora no se verían en esa dramática situación, pero si él no se hubiera quedado más tiempo de lo normal en Madrid el verano anterior, tal vez su padre seguiría vivo y su vida no habría sufrido los cambios que detestaba. Ojalá se pudieran conocer de antemano las consecuencias de los actos y decisiones de cada uno. Era imposible. Si él se hubiera quedado más tiempo cerca de Cristela, o si ambos hubieran huido juntos, tampoco estaría ahora suplicando ayuda a Gavino. Sí, sí. Qué palabra tan pequeña. Y cuánto rencor cabía en ella. Una vez en el ayuntamiento, Actua explicó una nueva versión de los hechos a Clemente, a Matías y al único concejal que habían podido localizar con esas prisas y sin levantar mucho revuelo, su tío Damián. Una partida de rebeldes armados entró anoche en mi casa. Han matado a Tulio y amenazan con matar también a las mujeres de mi familia. Exigen tres tercios de la contribución para la causa carlista. Pero eso es imposible. Protesto Damián. No tenemos tanto dinero. Hemos liquidado con las demás administraciones. Clemente, que había comprendido de inmediato lo que pretendía Actua, se aferró a la propuesta gracias a la cual podrían a la vez salvar a Davina y desvincular a Matías, que permanecía callado y pálido, del objetivo de esos hombres. Siempre piden de más para negociar, se apresuró a decir, recordando conversaciones con otros alcaldes que habían transigido para evitar males mayores. Disponemos de cinco mil reales de Bellón. Por Dios bendito. Mi hija está allí. Si es necesario, aportaré de mis propiedades. Comprendo tu preocupación, Clemente, pero... ¿Cómo podemos estar seguros de que son quienes dicen ser? Damián frunció el ceño. Es extraño. No pensé que fueran ciertas las informaciones de que los carlistas se estaban preparando para entrar de nuevo en España. ¿Y si solo son unos simples contrabandistas? ¿Qué más da, si se trata de salvar las vidas de nuestros vecinos? Gritó Clemente exasperado. Llevas razón. Accedió el tío de Atua, sin dejar de mirar no obstante a Gavino con desconfianza. ¿Y qué tienes tú que ver con esto? Gavino se encogió de hombros. Nada. A mí me ha venido a buscar Atua a casa. Ara de emisario, se apresuró a explicar este. Gavino está acostumbrado a tratar con tipos así. He pensado que podría sernos útil para negociar. Gavino recibió los comentarios sobre su persona con una sonrisa mordaz. ¿Y podemos fiarnos nosotros de él? Preguntó Damián. Yo lo acompañaré, replicó Atua con impaciencia. Tenemos prisa. Dadnos el dinero de una vez. Clemente sacó una llave de su bolsillo y abrió un cajón de la mesa de cuyo fondo extrajo un fajo de billetes. Contó cincuenta y se los entregó a Atua. Haz que esos indeseables desaparezcan de estas tierras, muchacho, le dijo con la voz quebrada. Lo más importante es la vida. Todo lo demás tiene solución. Matías bajó con Atua y Gavino hasta la plaza, donde habían atado a los caballos. En su mente aparecieron imágenes de la infancia de los tres, cuando su mayor preocupación era evitar que los pillaran haciendo travesuras y los castigaran a estar de rodillas en el colegio y a un par de correazos y a acostarse sin cenar en casa. Conocían todos los escondites de los alrededores. Habían escalado todas las tapias y molestado a todos los animales en sus establos. Juntos habían aprendido a poner cepos y lazos para cazar. Eran hábiles lanzando pedruscos contra los nidos, afilando palos para convertirlos en picas, puñales y espadas, y colándose en las bodegas para probar el vino de las cubas. Se habían arrojado bolas de nieve bien apretadas para que dañaran más que las piedras. Se habían retado a ver quién aguantaba más horas a solas en el cementerio al anochecer y siempre había ganado Atua, acostumbrado a la oscuridad del entorno de la casa de baños. ¿Cuánto había disfrutado con ellos? Recordaba las risas. Se reían sin parar cuando los desdentados abuelos los amenazaban con arrearlos con un palo, cuando se montaban los tres juntos en las mulas sin silla y terminaban en el suelo, cuando trataban de meter la mano en las ollas para robar una bola caliente de sangre de cerdo especiada, cuando descubrían a una pareja de enamorados besándose tumbados en algún pajar. ¿Qué poco quedaba de lo que una vez tuvieron, pensó? Conforme crecían, la vida los había ido separando en diferentes direcciones. Agradecía de corazón lo que Atua estaba haciendo ahora por él, pero sabía que las cosas nunca serían ya iguales entre ellos. El perdón aliviaba la culpa, pero no incluía necesariamente el olvido. Dejaba una marca para siempre. Un recuerdo de la pérdida de la confianza plena en alguien. Tal vez los tres pensarán lo mismo, porque durante unos minutos guardaron silencio bajo el inclemente sol de la tarde que abrasaba las piedras en su camino hacia las crestas del oeste. Pocas veces hacía tanto calor en Alvort. Y, sin embargo, resultaba insuficiente para templar sus corazones. Gavino miró a Matías. Ahora entiendo por qué Saúl lo mostró tanto interés por ti, dijo. Tú fuiste quien mató al heredero de ese conde de Madrid. Matías asintió. Gracias por ayudar a mi familia. Gavino entrecerró los ojos. Vivimos en tiempos extraños. En Cataluña hay partidas carlistas que andan en conversaciones con los republicanos para luchar juntos por un interés común, destronar a la reina Borbona y acabar con su corte de liberales. Fíjate en nosotros, unidos de nuevo, también por circunstancias de la vida. Esbozó una sonrisa irónica y se dirigió a Actua. A veces, ese a quien consideras tu gran enemigo es quien te sirve para conseguir tus propósitos. No opinas lo mismo. Actua apretó con fuerza la mano en la que llevaba el dinero. No respondió. Estaba seguro de que cuando Saulo liberara a las mujeres y se marchara de Alvort, ellos seguirían siendo los mismos. Las uniones interesadas eran tan falsas como la primera capa de hielo que cubría los ríos en invierno, pensó. A la vista parecían sólidas y resistentes, una sola pisada y se resquebrajaban como la cáscara de un huevo. 27. El plazo de las cinco horas estaba a punto de expirar cuando Actua y Gavino llegaron a la casa de baños. Actua no podía más. Necesitaba descansar. Lo único que lo mantenía en pie era la impaciencia por liberar a su familia de esa pesadilla. La presencia de Gavino fue sin duda esencial. Nadie apuntó con su arma a Actua y Saulo se avino a considerar la oferta sin protestar. En cuanto contó el dinero, el brillo de sus ojos reveló que prefería mil veces aquello que tenía en la mano a un largo viaje hasta la capital. Actua no podía apartar la vista de su mano derecha, la que llevaba vendada. Se había cortado. Esto incluye tu silencio, escuchó que Gavino advertía a Saulo. No quiero a nadie por aquí preguntando por Matías. Cuanto más tranquilo esté el territorio, mejor para todos. ¿Me entiendes? Saulo asintió. Y lo de Tulio podrías haberte lo ahorrado. Continuó Gavino. Le dije que vendría si te habría dejado pasar. Sirvió para que este, Saulo señaló en dirección a Actua, me tomara en serio. Se encogió de hombros. Un mal necesario, como dices tú. Entonces Actua lo supo, Saulo se había cortado al rebanarle el cuello a Tulio, y él recordaba haber visto otra herida similar. Hacía un año. Cuando alguien hizo lo mismo con su padre. Sintió que la ira surgía en su interior despertando demonios que nunca se habían dormido del todo. Sin embargo, guardó silencio por el momento. Ya. Dijo Gavino, pero enviarán soldados en tu busca. Yo de ti me marcharía a Francia durante un tiempo. No mucho. Pronto nos necesitarán a todos. Eso haremos. Saulo dio órdenes a sus hombres para que trajesen a las mujeres, recogieran sus cosas, hicieran acopio de comida en la cocina y se reuniesen en los establos. Davina, Belisa y Celsa entraron en el comedor temblando y con la cabeza agachada. Actua sintió lástima al verlas. Les costaría olvidar el incidente. Se acercó a ellas y les dijo. Todo ha terminado. Belisa rompió a llorar en silencio, Celsa suspiró y Davina lo miró a los ojos y le dio las gracias. Actua aprovechó el trajín de los hombres cuando salían al exterior para aproximarse a Saulo y preguntarle en voz baja. También mi padre fue un mal necesario. Saulo frunció el ceño y escupió la colilla que pendía de sus labios. No sé de qué hablas. Hace un año alguien lo mató aquí mismo. Yo nunca había estado en este lugar antes. Y no oíste a nadie hablar de lo sucedido. Saulo negó con la cabeza. No sería muy bueno el botín. No se llevaron nada. Entonces, pierdes el tiempo buscando entre hombres como yo. Actua esperó un largo rato hasta que la banda de Saulo se perdió de vista y volvió a la casa. Belisa y Davina atendían a los asustados clientes que se dirigían aturdidos a sus habitaciones. Les preguntó por Gavino y le dijeron que estaba en la cocina porque Celsa le había ofrecido algo de comer. Actua se dirigió a su despacho, cogió una escopeta, la cargó y fue a la cocina. Gavino estaba sentado en un rudimentario banco de madera junto al hogar donde crepitaba un débil fuego y observaba cómo Celsa removía el interior de una olla negra que se balanceaba sobre las llamas. Cuando vio a Actua con la escopeta, sonrió. — Si estás pensando en ir tras ellos. Dijo con sorna. Actua se plantó ante él y le apuntó al pecho. — Ahora que no tienes a nadie que pueda ayudarte, tú y yo hablaremos con calma. — Tira tu pistola. Esperó a que lo hiciera y se dirigió a su madre, márchese. Y asegúrese de que no entre nadie. Cuando escuchó el sonido de la puerta al cerrarse, miró fijamente a Gavino a los ojos, mataste a mi padre. Y, al hacerlo, te hiciste un corte en la mano derecha. Me di cuenta cuando esperaba para hablar con el alcalde. Gavino parpadeó ligeramente, desvió la vista un instante, entornó los ojos. No lo negó de inmediato. No mostró sorpresa. Suficientes indicios, pensó Actua, que le confirmaban que tenía razón. Me corté cegando. Mentira. No eres zurdo. La hoz se sujeta con la derecha y tendrías el corte en la izquierda. Además, quien no muestra afecto ante la muerte es que guarda mucho odio en su interior. Ni siquiera te molestaste en darme el pésame. Unos argumentos muy flojos con los que acusar a un hombre después de un año y sin testigos. Lo sé. No pienso esperar a la justicia. Actua se acomodó la culata de la escopeta en el hombro. Te voy a matar. Por primera vez en su vida, Gavino sintió miedo. La expresión de Actua no dejaba lugar a dudas. Sus ojos oscuros proyectaban repugnancia y odio. Los labios, apretados con fuerza, no podían detener el temblor de la barbilla. Actua hablaba con calma, pero por dentro lo poseía la furia. Gavino pensó qué decir. Un segundo, el movimiento de un dedo, lo separaba de la muerte. Podía mentirle y decirle que se equivocaba de hombre, o podía distraerlo y ganar unos segundos más. Tienes que calmarte, Actua. Si me matas, ¿qué harás? Tendrás que largarte o te detendrán y te aplicarán el garrote. ¿Qué será de tu familia, entonces? Mancharás su nombre. Condenarás a tu madre y a tu hermana a la miseria. Actua no pensaba con claridad. Estaba exhausto, al límite de sus fuerzas. Los dos últimos días de su vida habían sido una pesadilla interrumpida por un momento demasiado breve de placer con Cristela. En realidad, el último año entero había sido una continua zozobra. Por culpa de ese hombre que tenía delante, sus planes se habían ido al traste. Sus estudios, abandonados. Su juventud, perdida. Sus ilusiones, frustradas. Su amor por Cristela, impedido. Podría estar ahora con ella. Así debería haber sido. No debería sentirse encadenado a las obligaciones que se esperaban de él como hijo, como hermano, como cabeza de familia, como marido apático, como emprendedor forzado por las circunstancias, como futuro padre de un hijo no engendrado por el amor del alma. Él solo quería recuperar las esperanzas del pasado, los sueños con Cristela. Maldito Gavino. Lo había convertido en un hombre desapasionado. Apretó el gatillo y disparó. La bala se incrustó en una de las losas del suelo, desprendiendo esquirlas y dejando en el aire un sutil olor a piedra quemada. En el último momento, Actua había bajado el cañón de la escopeta. Había hecho caso a la única voz interior de las decenas que lo confundían y que le repetía que él no era un asesino. Sé que, si te denuncio, lo negarás todo, le dijo haciendo acopio de la poca energía que le quedaba. Así que no perderé el tiempo. Ya no te debo nada. No me pidas ayuda con tus trapicheos a cambio de haber ayudado a Matías, que no te la daré. Vete y no vuelvas por aquí. La puerta se abrió de golpe y entraron las mujeres, espantadas por la explosión del disparo. Todo está bien, las tranquilizó Actua. Gavino se va. Recogió la pistola del suelo, que reconoció como aquella de Aurora, con las cachas picadas y los adornos de bronce. Lo acompañó afuera y esperó a que estuviese a lomos de su caballo para decirle. Solo una cosa más. Quiero saber por qué lo hiciste. Gavino respondió, sin rastro de su chulería habitual. Tu padre escuchó una conversación que no debía. Iba a denunciarme al capitán del castillo. Ayudé a huir a un amigo, de la facción de Caragolet. Custodio detestaba a los carlistas. Era un chivato. Hizo una pausa tratando de escoger las palabras adecuadas, ojalá no me hubiera visto obligado a hacerlo. No espero que me comprendas, pero tú también has ayudado a Matías a escapar dos veces de una muerte segura. No habrías matado por salvarle la vida. Sin esperar respuesta aflojó las riendas e hincó los talones en la montura. Se alejó una distancia de varios pasos y regresó. Es difícil explicar cómo elegimos una u otra, Actua, pero tanto la amistad como la pertenencia a un bando exigen fidelidad, con todas sus consecuencias. No lo olvides. Aunque no lo parezca, estos siguen siendo tiempos de guerra. Actua no supo distinguir si aquello era una constatación o una advertencia. Gavino extendió la mano. Devuélveme mi pistola. No es tuya, dijo Actua. Se la haré llegar a su dueña. No sabía si lo haría, pero aquella pistola significaba demasiado para él. Aunque insignificante, era un vínculo con Aurora y, por tanto, con Cristela. Gavino apretó las mandíbulas, pero movió la cabeza una vez de arriba abajo en señal de asentimiento y se marchó al galope. Celsa insistió en que Actua tomara un baño primero y cenara después más de lo que su estómago podía resistir tras tantas horas de ayuno. También sirvió varios vasos de vino para todos. Poco a poco, la tensión de la última jornada fue desapareciendo, aunque el alejamiento del peligro y el miedo hizo que otros más íntimos y personales retornaran. Acabada la cena, Actua dijo que pasaría un rato a solas en el despacho. En realidad, quería que Davina estuviese ya dormida cuando él se acostara. Pero, sobre todo, ahora que había regresado la calma aparente después de la locura de los dos últimos días, quería tomarse su tiempo para recordar su última noche con Cristela. Repasó mentalmente cada palabra, cada gesto, cada caricia, cada beso. Incontables veces. Terminaba de hacer el amor con ella y volvía a comenzar. El vino ayudaba a que una sonrisa de deleite surgiera de pronto entre sus deseos de enterrar la cara entre las manos y sollozar. Apuraba los últimos sorbos acompañado de la tenue luz de una vela cuando la puerta se abrió y entró Belisa. Se sentó frente a él, al otro lado de la sencilla mesa de pino llena de papeles. Actua se dio cuenta de que traía mala cara. Ya ha pasado todo, le dijo con la voz ligeramente pastosa. No estés triste. El descanso no sentará bien. Hay males que ni el sueño ni la bebida pueden curar, dijo ella señalando el vaso vacío. Lo sabes tan bien como yo. ¿A qué te refieres? Cuando se fue Alfredo y acompañé a nuestra madre al cementerio, me encontré a nuestro primo Braulio. Me recordó que está a punto de vencer el pago del préstamo. No me fiaba de las fechas que decía, así que rebusqué entre tus papeles. Levantó varios y extrajo un sobre, y encontré la carta de Alfredo. Cuando pensabas decírmelo. Actua resopló. Su hermana podía haber elegido otro momento más adecuado para hablar del tema. El día había sido demasiado largo. Ahora quería estar a solas con sus recuerdos de Cristela. No lo sé, Belisa. Yo. Lo siento. No pensaba que Alfredo fuera de ese tipo de hombres. Que abandonan a la mujer que aman, que se casan con otra, que obedecen a la razón y no a los sentimientos. ¿Quién era él para juzgar a nadie? Te envidio, Actua, dijo Belisa con una actitud corrosiva que Actua no conocía. Envidio a los hombres. Podéis maldecir, disparar vuestras armas, montar en vuestros caballos y partir al galope por esos caminos para gritar vuestro dolor o, quizá, para encontraros con la mujer a la que amáis y rogarle que vuelva con vosotros sin que nadie os critique por arrastraros. Como si vuestro sufrimiento fuera inmensamente mayor que el de las mujeres. Como si cada una de vuestras lágrimas contenidas tuviera más valor que todas las nuestras. Nosotras solo podemos llorar en silencio y presentar ante los demás un estado comprensible de melancolía y nerviosidad. Sonrió con amargura. ¿Te has fijado en que ese es el diagnóstico de los médicos acerca de la mayoría de las mujeres que buscan nuestras aguas? ¿A qué viene esto? Belisa lo miró a los ojos. Davina me ha contado lo que pasó ayer en su casa. Actua aguantó su mirada. Entiendo lo que dices, pero no te confundas. Yo no he rogado a nadie. Estoy aquí, en casa, con vosotras. Yo no echaré mi vida a perder, Actua. Si tu amigo se cree que me ha roto el corazón, está muy equivocado. Si te ves en la obligación de escribirle por algún asunto, dile que me ha evitado la desagradable tarea de tener que librarme yo de él primero. Belisa ahogó un sollozo. A veces creo que este lugar está maldito. Se puso en pie. Pero no podrá conmigo. Actua esperó unos minutos y salió al exterior. La noche no podía ser más hermosa. No había ni una sola nube. El potente brillo de la luz de la luna permitía distinguir las crestas de las montañas recortadas y superpuestas sobre el horizonte. Como si fueran de mentira. Como si no tuviesen nada de malditas. Como si tras ellas, con toda su inocente apariencia, no estuviera Cristela. Por fin, se dirigió a su habitación. Donde dormiría junto a Davina todas las noches de todos los años que Dios dispusiera que pasasen juntos. Se acostó boca arriba, con la cabeza apoyada en las manos cruzadas bajo la nuca. Davina se le acercó, buscando su calor, su proximidad, un brazo que la rodeara, tal vez. ¿Y ahora? Pregunto. Actua cerró los ojos para no ver el techo agrietado de su jaula. También ella le preguntaba sobre aquello cuya respuesta ignoraba. Ahora. Respondió él sin tocarla, descansaremos. 28. Shelton sufría por Cristela. Temía que cayera enferma. Apenas comía y permanecía encerrada en su habitación día y noche. En ningún momento la presionó para que le contara qué le pasaba. Al principio supuso que la visita de su primo le había traído recuerdos de su tierra y que la despedida y la imposibilidad de regresar con él, al menos por ahora, eran las causas de su melancolía. Respetó su tristeza y su silencio varios días, pero al cabo de dos semanas se dijo que, aunque no lograba comprender la razón de tanto sufrimiento, aquella situación no podía continuar. Como amante de la naturaleza, estaba convencido de que los paseos, el sol y el aire fresco del atardecer eran la mejor medicina para fortalecer el cuerpo y el espíritu, y sin fortaleza no era posible plantarle cara al mal que la atacaba. Que luego saliera victoriosa de su batalla interior ya dependería exclusivamente de ella. Él solo podía mostrarle el principio del camino. La excusa para convencerla de que saliera llegó en forma de carta. Mandó a una criada que avisara a Cristela de que quería hablar con ella y la esperó en su despacho. Ha escrito Aurora, la informó con forzada naturalidad en cuanto la vio. El dolor, la ansiedad y el abatimiento que reflejaba el rostro de la muchacha le partían el corazón. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no rodearla con los brazos y ofrecerle consuelo, aunque dudaba que él pudiera hacer algo para mitigar tanto tormento. Se instalará por fin en Luchon a finales de esta semana y el lunes próximo vendrá unos días a mi casa. Me pregunta por ti y me dice que te ha echado de menos. Cristela asintió. Entonces, tendré que marcharme. Le pido disculpas por mi actitud, Messier. He abusado de su hospitalidad. Los ojos se le llenaron de lágrimas, interrumpiendo una explicación que no se le ocurría, yo no soy así. Hay una forma de que me muestres tu agradecimiento. Selton esbozó una sonrisa animosa. No me gustaría que Aurora te viera en este estado de tristeza. Pensará que no te he tratado bien. Todos los días me acompañarás a dar un paseo por la mañana y otro por la tarde. Lo harás por mí. Tengo que fortalecer la pierna lesionada. Se dirigió a la puerta, la abrió y le hizo un gesto para que saliera. Empezaremos ahora mismo. Tal como deseaba, Selton comprobó con satisfacción que, sin atosigarla, poco a poco llegaban más lejos y hablaban más. Incluso aceptaba sus invitaciones de compartir con él los ratos del almuerzo y de la cena. Cada día que pasaba, los labios de Cristela parecían menos tensos, sus ojos, menos enrojecidos y más brillantes, su aspecto, menos descompuesto, y su paso, menos desganado. La tarde del domingo, el día anterior a la llegada de Aurora, Selton planeó una excursión. Me gustaría llevarte a un sitio muy especial para mí, le dijo misterioso después del almuerzo. Iremos a caballo. Eligió dos enormes y magníficos percharans castaños con manchas blancas en la cara y la esperó en el patio mientras ella se cambiaba de ropa. Se sentía nervioso. Tal vez fuera un poco pronto para desvelar su secreto a Cristela. Solo dos personas más lo conocían. Pero algo en su interior le decía que tenía que compartirlo con ella. Quería ver su reacción. Que le dijera que estaba loco o, por el contrario, que lo animara a seguir adelante. Dirigió su mirada hacia la puerta principal. Se alegró al percibir la expectación en el rostro de Cristela y deseó que los días oscuros de su vida hubieran terminado para siempre. Cuando llegó a su lado, se dio cuenta de que le impresionaba el tamaño de los caballos, pero no protestó y aceptó su ayuda para montar. Le gustó esa actitud, que demostraba que confiaba en él. No obstante, para tranquilizarla, le aseguró que eran los más mansos de su cuadra, ideales para una charla relajada mientras paseaban por el campo. Atravesaron la plaza del pueblo seguidos de dos de los numerosos perros de Shelton, grandes todos ellos, y continuaron el paso por la calle principal en dirección al oeste. Shelton aprovechó para contarle anécdotas de su infancia y le complació observar que ella sonreía. Y su sonrisa era sincera. Dejaron atrás el pueblo y media hora después tomaron un sendero que los llevó hasta un hermoso prado con la hierba recién cortada. Se detuvieron a la sombra de un árbol donde desmontaron y ataron los caballos. Shelton extendió una manta, se sentó y palmeó el suelo para que ella lo imitara. Miró hacia el horizonte y luego cerró los ojos. —Descríbeme lo que ves, Cristela, le pidió. Una inmensa y brillante extensión verde y dorada, atravesada por las paredes de piedra de los caminos. A media distancia, suaves colinas cubiertas de árboles. En una de ellas, suspendido entre el cielo y la tierra, un edificio. La catedral de Saint-Bertrand de Cominges, musitó Shelton. Por esta parte de Francia pasaba la ruta jacobea durante la Edad Media y se construyeron muchas iglesias a lo largo del camino. Pero ninguna como esta. ¿Qué más ves? Más colinas, que se superponen suavemente unas a otras, escondiéndose y apartándose. Parecen estar vivas, como si, juguetonas, quisieran ocultar lo que se distingue al fondo, una franja de cielo oscuro. No. En realidad es una cadena de montañas. Se cayó de repente. ¿Has visto alguna vez algo más hermoso, Cristela? Shelton abrió los ojos y la miró. Supuso que su repentino silencio se debía al hecho de que justo al otro lado de esas montañas se hallara al borde, pero no estaba dispuesto a que la tristeza retornara a ella. Su vida anterior era agua pasada y, según había contado en su declaración ante Abe Ilaard, no había sido un camino de rosas. Él podría hacerle olvidar. Tenía que contagiarle su ilusión. He recorrido medio mundo, he conocido a muchas personas, pero solo aquí me siento plenamente feliz. Antes a Ink Bertrand y los montes malditos. Extendió la mano y la desplazó en el aire. He comprado todo lo que ves hasta las primeras colinas. Tengo un sueño y me encantaría que vieras cómo lo cumplo si te quedas en Montrejeau para siempre. Eso debería hablarlo con Madame Aurora. Murmuró Cristela sorprendida, aunque no creo que le guste la idea. Usted tiene mucho servicio y ella se ha acostumbrado a mí. No te quiero para trabajar. Selton tomó su mano y carraspeó. ¿Las montañas, Cristela? Cuando te enamoras de ellas, ya no puedes alejarte. No sé cómo explicarlo. Me hacen sentir libre, como una estrella, como una nube, un pájaro o el viento. Lo mismo me pasa contigo. Te quiero a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo, al escuchar las hermosas palabras de Selton, Cristela se sintió viva por dentro, no sabría explicar de otro modo la avalancha de sentimientos encontrados que se cruzaban y tropezaban entre su mente y su corazón. Selton era el hombre más educado y agradable que había conocido en su vida. De espíritu generoso, la había tratado desde el primer momento como a una señora y no como a una sirvienta. Con la pierna malherida, había galopado en su busca para rescatarla de las garras de Gavino y de un futuro miserable. Había aceptado como ciertas, sin dudar, las declaraciones sobre su inocencia. Sin pedir ni una sola explicación, le había permitido hundirse en el abismo de su pesar en su propia casa, sin exigirle nada a cambio excepto esos paseos que tanto bien, tenía que reconocer, le habían hecho. Había sido su médico, su sacerdote, su amigo. Pero no era actua. Se fijó en cómo Selton le acariciaba la mano, con la vista baja, esperando un comentario por parte de ella. Le gustó la sensación del tacto afectuoso sobre su piel. No le producía rechazo. Pero no le hervía la sangre en las venas. Cuando Actua la tocaba, dejaba de ser ella misma y se convertía en hambre. Con él, no había pensamientos claros, no había mansedumbre. Era una entrega furiosa y plena. Pero Actua ya no estaba. Ni estaría. Dudaba que él encontrara consuelo en los brazos de Davina. Se merecía la larga condena que él solo se había buscado. Ahora podrían, no, deberían estar juntos. Dudaba que ella encontrara consuelo en los de Selton, pero no le parecía justo arruinar su vida, ahora que había conseguido librarse de su odioso pasado. El corazón le decía que, si existiera la menor posibilidad de volver con Actua, ella correría hacia él sin dudarlo. La razón le repetía que, mientras viviera Davina, eso sería imposible y que nunca más tendría otra oportunidad como aquella de vivir una vida lujosa con un hombre encantador. ¿Cuántas oportunidades se le presentaban? Podría aprender tantas cosas. Aprender. La palabra regresó a su mente acompañada de los recuerdos de su infancia y primera juventud, cuando Cosme interrumpió sus estudios y ella seguía estudiando por su cuenta. Lo que hubiera dado entonces por haber tenido la oportunidad de su maestra y continuar adquiriendo conocimientos. Suspiró al advertir la manera en que su espíritu reaccionaba a la propuesta de Selton. Quería seguir adelante y, por primera vez en su vida, nada ni nadie se lo impedía. ¿Cuántas mujeres desearían estar en su lugar? Miró a Selton. El sol le dibujaba reflejos dorados en el cabello. Aunque se acercaba a la madurez, los nervios, la ilusión, el brillo simpático en sus ojos le hacían parecer un chiquillo. ¿Cómo responder a la declaración de ese hombre sin herirle ni hacerle feliz, sin aceptarlo ni rechazarlo? Con cariño, y sin retirar la mano, le dijo. Hábleme de su sueño, Messier. Con Aurora, que apareció acompañada de la princesa rusa, llegó de nuevo la animación y el alboroto a la mansión de Selton. Este las había invitado a pasar unos días en su casa antes de instalarse en Luchon. —¡Cristela! exclamó Aurora abrazándola nada más verla. —Te he echado de menos. Cristela percibió franqueza en sus palabras. —Y yo también. Pensaba que ya no regresaría. —Sí, ya sé que nos hemos demorado más de lo previsto en abandonar Cauterets, explicó Aurora, pero Daria cerró la venta de su propiedad y me pidió que no la dejara sola en todo el trámite. Selton se dirigió entonces a la princesa. —Esta zona no es tan animada como Cauterets, pero estoy seguro de que te gustará. Aurora no ha dejado de repetirme que debería instalarme por aquí, pero es pronto para decirlo. —Primero volveré a París y luego ya veré. Aprovecha estos días para que Aurora te enseñe mi casa en Luchon, dijo Selton. De hecho, podríais alojaros allí el resto del verano en vez de en el hotel. Apenas la uso y estoy incluso dispuesto a venderla. —Muchas gracias, Selton, respondió Daria con una sonrisa. —Lo pensaré. Durante la cena, a Cristela le costó seguir el hilo de la charla. No dejaba de pensar en un mismo asunto. Más pronto que tarde debería comentar con Aurora la propuesta de Selton. La francesa era lo más parecido que había tenido a una madre y sentía la necesidad de conocer qué opinaba, por más que al tiempo temiera su reacción. Tal vez la tachara de desvergonzada, de advenediza y de interesada. Nadie mejor que ella conocía sus humildes orígenes. Sin duda, Selton podría haber aspirado a conseguir una mujer mucho mejor que ella, pero la situación era la que era. Las horas y los días pasaban y Cristela nunca encontraba el momento oportuno para hablar tranquilamente a solas con Aurora. En un par de días, entrado ya agosto, las mujeres partirían hacia Luchon y Aurora daba por sentado que la joven se iría con ellos. Selton, expectante, se había ofrecido a hablar con su amiga, pero Cristela le había pedido que no lo hiciera. Y tenía que hacerlo ella porque, además de querer su consentimiento, había algo que solo se atrevería a comentar con Aurora. La mañana anterior a la partida llovía tanto que la casa amaneció tranquila, silenciosa, sin el habitual trajín de invitados organizando el día y criados atendiéndolos. Cristela supuso que todos habrían decidido permanecer más rato en el lecho, disfrutando de la laxitud que se apoderaba del ánimo cuando las gotas golpeaban la tierra en los días tan grises como aquel. Se vistió, pidió a una criada que le preparase una bandeja con dos tazas de té y se dirigió a la habitación de Aurora. No debía esperar más para hablar con ella. Como solía hacer, dio un par de golpecitos en la puerta y entró sin esperar a escuchar el permiso. La habitación estaba en penumbra, con las gruesas cortinas de terciopelo tapando los ventanales. Dejó la bandeja en una mesita redonda y se dispuso a descorrer las cortinas mientras llamaba a la señora. — Buenos días, madame, dijo con voz suave. — Me temo que hoy no podremos salir de excursión. No obtuvo respuesta. Se dirigió hacia la cama y se quedó petrificada al observar que Aurora, adormilada, comenzaba a deshacer el abrazo con el que envolvía a Daaria. Cristela sintió que un intenso rubor se extendía por su rostro. Una profunda turbación frenó su impulso de salir corriendo. — Cristela. La llamó Aurora. — Sí, madame. Respondió ella en un susurro. Aurora se incorporó, bostezó y se frotó los ojos. Por fin, su mirada se encontró con la de Cristela. Anoche hacía frío, dijo con naturalidad al ver la expresión confusa de la joven. Nos juntamos para hablar y nos venció el sueño. Cristela asintió, pero no se movió de donde estaba, a la espera de instrucciones. — Ya te llamaré si te necesito más tarde, dijo Aurora. En realidad, quería hablar con usted de algo importante. Aurora se inclinó sobre Daaria, comprobó que seguía dormida y se sentó al borde de la cama. Cristela se sonrojó todavía más. No era la primera vez que veía a Aurora desnuda, pero en aquella ocasión su mente le proporcionaba imágenes censurables. Había escuchado rumores sobre otras mujeres como la intrépida montañera Ann Lister, que viajaba siempre con su amiga Ann Walker, aunque nunca los había creído. — ¿Dónde está mi bata? Murmuró Aurora deslizando la vista por los sillones cercanos. Cristela la localizó, arrugada, en el suelo a los pies de la cama. Se agachó, la cogió y se la acercó. — Aquí, madame. Aurora se la puso, se levantó y se dirigió hacia una salita contigua a la habitación. Cristela cogió la bandeja y la siguió. Sabía que con Aurora no había conversación posible si no tomaba primero una taza de té caliente. Se sentó a su lado y esperó prudentemente a que la taza estuviese medio vacía para comenzar a contarle todo lo sucedido durante su ausencia. Le habló de su secuestro, de cómo Shelton la había rescatado de las garras de Gavino, y del secreto que mantenía oculto desde hacía un año y que había tenido que desvelar ante el alcalde de Luchon para aclarar la situación. — Una cosa no comprendo. Aurora frunció el ceño. — Si temías que te apresaran si te acercabas a tu tierra, ¿por qué fuiste? Y no te creeré si me dices que echabas de menos tu casa. Cristela no había contado con que la mujer fuera tan perspicaz. ¿Cómo iba a contarle la proposición que le había hecho Shelton si primero le reconocía que echaba tanto de menos a Actua que había querido quedar con él? Le dijo lo mismo que había contado en su declaración. Al saber que Matías iba al board, sentí nostalgia. Claro que no echaba de menos aquella que nunca sentí como mi casa, pero quería saber de mis queridas amigas. Matías me iba a traer a Belisa hasta la frontera para conversar con ella. — Ya. Aurora asintió apenas, como si la respuesta no la convenciera mucho. Recordaba muy bien la primera impresión que tuvo cuando conoció a Cristela. Hubiera jurado que nunca se alejaría de aquel hombre, Actua, pero la joven nunca lo mencionaba. Encontraría el momento de preguntarle sobre él. Me alegra saber que te has liberado por fin de tu terrible secreto. Lo siento por la pobre Ana, pero no por tu padre adoptivo. Se veía que era un hombre bruto. ¿Fuiste valiente, Cristela? Ahora que lo sé todo, comprendo por lo que has pasado. Espero que de ahora en adelante seas feliz conmigo. También de eso quería hablarle. Cristela inspiró profundamente antes de atreverse a continuar. No sabría explicarle cómo ha sido ni por qué, pero Selton y yo hemos pasado tiempo juntos, y, ¿ha surgido? Pero, bueno, en realidad, él me ha manifestado sus sentimientos hacia mí. Aurora detuvo a medio camino hacia los labios la taza y la mantuvo en el aire un largo rato mientras observaba a Cristela en silencio. Esta bajó la vista, incómoda, incapaz de interpretar sus pensamientos. Nada que me sorprenda. Dijo Aurora al fin, depositando la taza en el platito de la bandeja. En albord supe que eras una joven especial. Que Selton también lo haya sabido apreciar me demuestra que no estaba equivocada. Entonces, ¿no le parece mal? Murmuró Cristela. Aurora la deó la cabeza. ¿Por qué habría de parecérmelo? Me alegra mucho que haya otra vida posible para ti diferente de aquella horrible que dejaste atrás. Selton puede hacer lo que quiera con su vida. Y tú también. No necesitas mi aprobación, a no ser que tengas dudas, en cuyo caso sí que me preocuparía porque Selton es uno de mis mejores amigos. Entrecerró los ojos. Debía preguntárselo ya, ¿qué pasó con Actua? Cristela se encogió de hombros. Aquello terminó. Al poco tiempo de marcharme, se casó con la hermana de Matías. No sé más de él. No le dijo que había acudido a verla haciéndose pasar por su primo. Creo que Selton y yo podemos ser muy felices, y estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito su opinión porque usted sabe mucho de mí y no quiero que piense que mis sentimientos hacia él no son sinceros. Me alivia saber que no rechaza esta situación tan inesperada para mí. Las cosas inesperadas nunca me producen rechazo. Musitó Aurora mirando de soslayo hacia la cama en la que dormía Daaria. Te dije una vez que solo tú podías opesar tus deseos y renuncias, pero si la necesitas, tienes mi bendición. Aunque me parece que haya algo más que te preocupa. Cristela asintió. Ya que ha nombrado a Actua, debo decirle que... Cristela se sonrojó, él y yo, tuvimos una relación muy estrecha. Y no llegarás virgen al matrimonio. Terminó Aurora por ella. ¿Eso quieres decirme? Cristela asintió y Aurora sonrió abiertamente. Bueno, Shelton tampoco. Para algunos eso podría ser un problema, pero no para él. Tiene sus años, una mentalidad abierta y ha viajado mucho. Mi consejo es que se lo digas, sin entrar en detalles. Shelton valora mucho más la sinceridad que la inocencia y la inexperiencia. Bajo esa fachada de caballero serio y formal, hay un hombre ardiente. Le palmeó una mano. Creo que tendrás una vida muy satisfactoria. Me atrevería a asegurar que hasta es posible que logre hacerte olvidar todo lo que ahora te parece imborrable en tu corazón. Se levantó para marcharse, aunque aún le dijo, la vida es muy larga, querida Cristela. Puede que tu pasión fuera Actua, pero ahora tu realidad es Shelton. Aurora podía comprender las incertidumbres de la joven Cristela ante los cambios insospechados de la vida. Cuando recitó, enamorada, los votos matrimoniales por los que le juraba amor eterno a su marido, quien le hubiera dicho que terminaría encontrándose en su vida con Daaria. Ambas compartían ahora una felicidad y una serenidad que serían plenas de no existir el inconveniente social de no poder hablar sin tapujos de su amor. Suponía que más tarde o más temprano serían objeto de cotilleos. Hoy la había descubierto Cristela, en cuya discreción, idéntica a la de Adlaín, confiaba, pero mañana podría ser cualquier otro sirviente que no tardaría en contarlo por ahí. A esas alturas de su vida, no le importaba demasiado. Y una de las grandes ventajas de tener dinero y poder viajar mucho era que podían dejar atrás aquellos lugares donde las hicieran sentir incómodas. Cristela permaneció unos minutos más en la salita, pensativa. La gratitud que sentía hacia Aurora por todo cuanto había hecho por ella era ahora más profunda. Nunca la había juzgado, al contrario, la había escuchado y motivado para que buscara su camino. Nunca había cuestionado su valía, sino que había apreciado desde el principio su rapidez para el aprendizaje. Y siempre la había instado a que mirase adelante. Adelante con Shelton, adelante con lo que su corazón o su razón o su intuición le dijeran en ese momento. No podía haber una maestra mejor. Y si Aurora nunca la había juzgado, no sería ella quien lo hiciera tras haberla descubierto en la cama con Daaria. No sería injusta. Si algo había aprendido de Aurora era que sólo cada persona podía saber las íntimas motivaciones de sus actos. Lo demás eran conjeturas, rumores y suposiciones. Sin embargo, por mucho que la conversación con Aurora hubiera disipado sus temores sobre cómo veía ésta su relación con Shelton, o sobre el hecho de que él no fuera el primer hombre en su vida, Cristela no se sentía completamente animada. No se creía las palabras de Aurora que cualquier madre repetiría a una hija despechada y esto la hacía sentirse culpable, injusta, deshonesta y traidora hacia Shelton. Dudaba de que Shelton pudiera hacerle olvidar a Actua. De hecho, una de las razones inconfesables por las que se inclinaba a aceptar a Shelton, el secreto más íntimo que guardaría siempre en el fondo de su corazón, era que él hubiera decidido fijar su residencia definitiva en Montrejeau. Vivir allí le permitiría sentirse cerca de Actua. Miraría hacia las montañas y su corazón sabría que él estaba muy cerca, justo al otro lado. Todas las mañanas, lo saludaría y se preguntaría qué estaba haciendo. Se lo imaginaría revisando sus papeles, dirigiendo las obras de la ampliación de los baños, comiendo, cabalgando, hablándole a su hijo con una paciencia infinita, enseñándole el conocimiento de su entorno como si no hubiera un lugar más maravilloso en el mundo, aunque él lo odiara por haberse encadenado a él. Había escuchado a alguien decir que la esperanza era todavía más peligrosa que la desesperación, porque se empeñaba en continuar presentando como alcanzable lo que se deseaba, mientras que la cólera, el enojo o el despecho terminaban por morir con el tiempo. Pero ella estaba dispuesta a ocultar la inextinguible llama de su amor por Actua bajo capas de hielo. Seguiría el ejemplo de algunas montañas. Se convertiría en una de ellas. Se solidificaría por fuera y guardaría el fuego líquido de su pasión intacto dentro de ella. Sí. Su amor por Actua seguiría siendo tan fuerte y resistente como dos montañas condenadas a permanecer eternamente inmóviles, frente a frente, existiendo juntas aunque sin poder tocarse. 29. Un año más tarde, el 16 de octubre de 1845, Día de San Bertrán, Cristela y Selton contrajeron matrimonio en la iglesia de la mansión de Montrejeau. Fue una ceremonia sencilla, a la que sólo acudieron los pocos conocidos comunes de la pareja. Cristela no tenía familiares cercanos vivos y Selton no quiso que la presencia de sus numerosos primos lo evidenciara todavía más. El alcalde de Luchon, Abe Hilard, interpretó su papel de padrino de Cristela con gravedad, y una emocionada Aurora actuó de madrina para Selton. Espero que no se sienta hoy muy sola, le susurró Selton a Aurora mientras esperaba a la novia en el altar. Le insistí en que invitara a su primo a actuar y a su familia, pero no quiso. Su primo. Aurora frunció el ceño, pero reaccionó con rapidez. La joven tendría sus razones para haberle contado esa mentira a Selton. Ah, sí. Cristela me dijo que no quería ponerle en un compromiso. Es un viaje pesado. Después del temprano almuerzo, el novio sorprendió a sus invitados con otra celebración. Los llevó hasta el lugar donde le había declarado su amor a Cristela, el terreno de su propiedad que ahora, a mediados de otoño, se extendía hacia el horizonte montañoso como un vasto mar dorado y ocre. No podía sentirse más feliz. La temperatura era deliciosa y brillaba el sol. A poca distancia del árbol bajo cuya sombra le había hablado a Cristela por primera vez de su sueño, que por entonces solo conocían su arquitecto y su paisajista, había una única piedra, blanca, tallada en forma rectangular, de cuatro pies de largo y dos de ancho y, sobre ella, unas botellas de champán Biu Bicliquot y varias copas de fino cristal. Sonriente, Selton tomó una de las botellas, la abrió, sirvió con cuidado el áureo líquido en las copas y entregó una a cada uno. Alzó la suya y anunció. Hoy comienza mi vida junto a Cristela como marido y mujer. Y hoy también coloco simbólicamente esta piedra aquí, en el mismo lugar donde levantaré mi palacio. Brindo por ello. Los demás alzaron sus copas y emitieron gritos de alegría. «Se llamará Lechato de Beauval», continuó Selton. «Hasta hace poco no había nada más hermoso para mí que este valle, pero sin duda mi esposa lo supera con creces. No puedo sentirme más afortunado». Miró a Cristela. «A ti te dedico la que será mi obra inmortal». Percibió cómo la joven se sonrojaba y lo invadió un profundo cariño hacia ella. Estaba radiante con su vestido de novia. Era de una línea sencilla y de talle alto, al igual que las prendas que solía elegir, pero el brillante raso de seda de color marfil, los adornos de delicado encaje y el camisolín de tul que apenas cubría la aberta plisada de su escote la hacían parecer una musa. Llevaba el cabello sujeto a la nuca con un broche del que partían tirabuzones. Pasó una mano por su cintura, la atrajo hacia sí y la besó en los labios, provocando las risas de sus amigos. Cristela se sujetó con la mano libre a la solapa de raso del frac de Selton y se descubrió a sí misma respondiendo al beso con una intensidad que la sorprendió. Al principio del noviazgo, ella había reaccionado a los besos y caricias de su prometido con moderación, cautela y poca efusividad. Su corazón la advertía constantemente de que jamás podría acostumbrarse a otro cuerpo que no fuera el de actua. Sin embargo, a medida que esos encuentros eran cada vez más frecuentes, se iba dando cuenta de que la fogosidad se abría camino. Aurora tenía razón al decirle que Selton era un hombre ardiente. Sabía cómo lograr que su cuerpo no sólo se habituara al de él, sino que también lo deseara. Y más aún. Al salir de la iglesia convertida en la esposa de ese hombre adorable, se había emocionado hasta el extremo de pensar que tal vez sí, tal vez su corazón podría acabar también aclimatándose a otro hombre que no fuera actua. A su marido. A Selton. En cuanto comenzaron las obras de construcción de Lechato de Beauval y calcularon la velocidad de éstas, los recién casados concluyeron que durarían unos diez años. Cristela no podía creerse que hubiera ser humano capaz de comprender la idea de Selton, plasmarla sobre decenas de planos y luego convertirla en realidad sobre el terreno. También le costaba creer que hubiera alguien como Selton, dedicado en cuerpo y alma, con constancia, paciencia y sin perder nunca el buen humor, a transformar un pedazo de tierra hermoso pero sencillo en la más maravillosa creación que ella hubiera podido imaginar. Sabía que su marido era un hombre acaudalado, pero aquello sobrepasaba todos los límites que ella había conocido en su vida. Puesto que Cristela había crecido en un entorno de escasez, se preocupaba por el derroche de dinero que se traducía en partidas de carros y carros tirados de bueyes cargados de piedra caliza dura de las canteras de Lourdes y Arudi para los cimientos y de piedras blancas de Angoumoa, Biloner, y Sirewil talladas para las fachadas. Con frecuencia le preguntaba a Selton si estaba completamente seguro de lo que hacía, y si no le preocupaba lo que pudieran pensar las gentes del pueblo de semejante ostentación, y él le respondía que no sólo se lo podía permitir, sino que además allí habría trabajo durante años para los vecinos que sufrían, como en el resto del país, las consecuencias de un preocupante periodo de malas cosechas y peor situación económica, industrial y financiera. Aquello era cierto, pensaba Cristela, si las obras del castillo provocaban envidia y celos en los habitantes de Montregeau, los ocultaban muy bien bajo las muestras de admiración por la magnitud de la empresa y la satisfacción por cobrar un sueldo cada semana. Mientras la construcción de Beauval, como solían referirse al futuro palacio, avanzaba a ritmo lento, Cristela se dedicaba a disfrutar del privilegio que suponía para ella tener todo el tiempo del mundo para aprender. Su mayor placer era la lectura y, desde luego, la biblioteca de Shelton estaba bien provista de textos. Comenzaba la mañana leyendo la prensa, llegaba con días de retraso, pero la mantenía bien informada de lo que sucedía en el mundo porque Shelton, además, estaba suscrito a publicaciones de diferentes ideologías en cuyo contraste, según él, se encontraba algo parecido a la verdad. Después, despachaba con el mayordomo principal, Pierre, y el ama de llaves, Petula, los asuntos relacionados con la casa. Por las tardes, paseaba o visitaba las obras, y terminaba el día anotando en cuadernos las dudas y reflexiones que comentaba durante la velada con Shelton. Desde que vivía con él, había abandonado su costumbre de escribir su diario personal para evitar pensar demasiado sobre ella misma. Gracias a la prensa de las mañanas, seguía vinculada a la que había sido la tierra de su infancia y primera juventud porque, inevitablemente, siempre prestaba especial atención a las noticias de España. Así, estaba al tanto de que el gobierno moderado español de Narváez había aprobado una nueva constitución en 1845 para sustituir la de 1837, consensuada entre progresistas y moderados. La nueva constitución sólo agradaba a los moderados, por cuanto sustituía el principio de soberanía nacional por el de soberanía compartida entre el rey y las cortes y reemplazaba al senado electivo por otro vitalicio designado por la corona. Por lo que entendía, la reina Isabel II aumentaba considerablemente su poder y su autonomía, el Congreso perdía poder frente a ella, y quedaba integrado por representantes elegidos por sufragio censitario por los electores de mayores rentas del país. Además, la libertad de prensa quedaba bajo el control del gobierno, y se estaba intentando una aproximación a la Iglesia Católica que fructificase en un concordato por el que el Estado se viera obligado a sufragar el mantenimiento del culto. También había leído que Narváez estaba obsesionado con la sedición, que podía ser liderada en cualquier momento por un general Ayacucho, tal vez uno como el tío de Actua, había pensado Cristela, un oficial postergado en los ascensos, como Ebelio, el capitán del castillo de Alvort, o por el mismo Espartero, que se estaba convirtiendo nuevamente en el ídolo de los soldados, contagiados en sus cuarteles de las ciudades con guarnición por el descontento de la sociedad civil, que no le perdonaba. Que hubiera olvidado las promesas liberales, amordazado la prensa y legislado y señalado impuestos por decreto. En enero de 1846, la reina madre, María Cristina, que había regresado del exilio, había destituido a Narváez, provocando una sucesión de diferentes gobiernos y conflictos en torno al matrimonio de la joven reina Isabel. Los tradicionalistas y conservadores se inclinaban por el proyecto de casar a Isabel II con el pretendiente carlista Carlos Luis de Borbón. La reina madre y todo el poder del liberalismo se oponían a esta boda. Finalmente, en octubre de 1846, un año después de la boda de Cristela y Selton, la reina Isabel había contraído matrimonio a los 16 años con Francisco de Asís, duque de Cádiz, primo hermano suyo por parte de padre y de madre. Como consecuencia de este enlace, o coincidiendo en el tiempo con él, habían surgido nuevos conflictos armados sobre todo en el noreste de España, plagado de guerrilleros y bandoleros catalanes, partidas carlistas y partidas republicanas que atacaban a funcionarios públicos, y componentes militares, cada uno con sus intereses particulares, pero con uno común que era el de destronar a la reina y terminar con el gobierno de los moderados y sus drásticas medidas, como el reclutamiento obligatorio. De quintas, las cargas impositivas en los consumos y el sistema de propiedad liberal, capitalista y personal que chocaba con las tierras comunales tradicionales, en especial de las zonas más pobres vinculadas a la agricultura de montaña donde siempre había problemas de aprovisionamiento de alimentos, donde las ayudas que llegaban por parte de los gobiernos siempre eran escasas y pobres. Y donde el contrabando, como el practicado por Gavino, ocasionaba el terrible perjuicio de introducir bienes del extranjero que mermaban la producción local. Sin las explicaciones de Shelton, Cristela nunca habría sido capaz de comenzar a comprender las intrincadas revueltas de la situación de su país natal. Anotaba sus dudas, preguntaba, reflexionaba y apuntaba sus conclusiones. Narváez ya lleva casi medio año en el cargo, comentó Cristela una gélida noche de principios de marzo de 1848. A ver cuánto dura. Estaban sentados en unos mullidos sillones frente al fuego del moderno y confortable gabinete de Shelton. Una alfombra persa con rosetones en tonos turquesa y coral ocupaba todo el suelo evocando un campo de flores, y en el hogar de mármol ardía un plácido fuego. Las llamitas de los quinques de aceite de ballena contribuían mansamente desde sus tubos de vidrio a crear un ambiente cálido en torno al matrimonio. La mesa de columnas, la vitrina donde Shelton guardaba sus documentos, el resto de los muebles y las pinturas colgadas en las paredes permanecían en penumbra. Esto de la política es como una balanza que se inclina sin cesar hacia un lado o hacia otro, continuó ella. A duras penas se consigue un equilibrio perfecto entre los extremos. He leído que se ha publicado hace poco en Londres un manifiesto comunista. Habla de la lucha de clases, entre opresores y oprimidos, entre la burguesía y el proletariado, de que la burguesía, con su libertad ilimitada de comerciar, hacer dinero y explotar, ha enterrado la dignidad personal bajo el dinero y reducido las libertades de las personas. Dice que el proletariado es la única clase social cuya emancipación supondrá la liberación de toda la humanidad mediante la revolución comunista, que significa la lucha contra la propiedad burguesa, las clases sociales y el Estado. Y declara abiertamente que estos objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. No te preocupan las noticias de otra próxima revuelta. Shelton se encogió de hombros. Si viviéramos en París, tal vez, pero en el campo las cosas se ven de otra manera. Si los obreros de Beaugal se revelaran, no sé de qué vivirían. Lo saben. Y yo no los exploto como sucede en las fábricas de las ciudades. Son mis vecinos. Conozco a sus familias. No temas, Cristela, no corremos peligro. Basta revisar los libros de historia para concluir que, al final, el miedo termina con las revoluciones e instaura el espíritu conservador. Y vuelta a empezar. Así que lo mejor es mantenerse lejos de la política. Sonrió para compensar el tono serio de su respuesta. Cuando te encontré en las montañas hace casi cinco años, no sospeché que te atrajera tanto. Me entretiene. A ti las obras y tus excursiones te absorben y, en casa, todo funcionaría igual si yo no estuviera. ¿Es eso una queja hacia mí, Macherie? No, Messie, respondió ella con cariño. Tal vez necesite encontrar algo que sea realmente mío. Permaneció pensativa. En realidad, llevaba un tiempo dándole vueltas a una idea. No podía olvidar que ella había tenido mucha suerte al encontrarse con personas como Aurora y Shelton cuando huía de España. Recordaba la tristeza, el miedo y la soledad. ¿Por qué me parece que ya sabes qué es? Preguntó Shelton. Cristela decidió contárselo. Todos los años para estas fechas comienzan a llegar a los viñedos de Languedag, Rosellón y Mediodía Pirineos los españoles que preparan las viñas y hacen los agujeros para plantar las cepas. Están unos meses trabajando sin descanso y luego vuelven a sus casas. Después regresan en otoño para vendimiar. Se alojan en casetas junto a las mansiones de los propietarios. La mayoría viajan solos porque así pueden trabajar más y ganar más dinero para enviar a casa. Pero algunos vienen con sus jóvenes esposas, que no hacen nada en todo el día porque ni hablan el idioma ni les han enseñado a servir. Había pensado ayudar a las de esta zona, visitarlas, darles clases de francés, enseñarles costumbres y guisos de aquí. ¿Qué te parece? Muy generoso por tu parte. Shelton se levantó de su sillón, se acercó a ella y se inclinó para besarla antes de disponerse a avivar el fuego que comenzaba a languidecer en el hogar. No protestaré, siempre y cuando no te robe el tiempo que pasamos juntos. Cristela observó a su marido. Siempre la sorprendía con un gesto cariñoso. Siempre la apoyaba. Emitió un leve suspiro. Sí. Llevaba una vida plácida, tranquila y rutinaria. Eso era lo que importaba. Únicamente un asunto ensombrecía esa nueva etapa de su vida, la falta de hijos. Mas no podían poner de su parte Shelton y ella para tenerlos, pero el caso era que no llegaban. Hacía unos meses habían visitado por fin al mejor médico de París, que les había asegurado que ella no sufría ningún tipo de anormalidad física que le impidiera gestar, y que él no carecía de animáculos en su semen, por lo que les recomendaba tener paciencia y fe, pues conocía muchos casos de matrimonios que no habían sido bendecidos con descendencia durante años y de pronto, un día, sin saber por qué, comenzaban a concebir un hijo tras otro. La explicación médica los había tranquilizado, pero con demasiada frecuencia un pensamiento asaltaba la mente de Cristela, haciéndola sentir culpable. El mismo de ahora. Se levantó y se dirigió hacia el ventanal más cercano. ¿Y si aquello fuera un castigo por no conseguir desterrar a actua de su memoria? Miró hacia las montañas, envueltas en la oscuridad de la noche, y pensó en él. Un súbito pero recurrente sentimiento de nostalgia la estremeció. Se preguntó si tendría un hijo o una hija, si Davina le haría tan feliz como Shelton a ella. Le gustaría saber cómo iba el proyecto de los baños de Albert y cómo estaban sus conocidos, si Belisa se había casado tras el desengaño sufrido con Alfredo, si Matías se había quedado allí definitivamente, y si andaba metido en las revueltas que surgían de vez en cuando. Se preguntó de nuevo si se habrían olvidado de ella. Si Actua se habría olvidado de ella o si, por el contrario, su primer pensamiento al levantarse cada mañana estaría dedicado a ella. Matías apenas sentía el frío. Los nervios y la excitación mantenían sus músculos insensibles a la nieve helada que crujía bajo sus pies, el único sonido perceptible en leguas a la redonda. Cada año que pasaba, los inviernos le resultaban más odiosos porque la nieve interrumpía las posibilidades de contacto con Celestín. Como expertos hombres de montaña que eran ambos, el primer día que intuyeron que podían arriesgarse sin excesivo peligro a ascender hasta el puerto de la montaña, uno desde Luchon y el otro desde Albert, se encontraron en la frontera natural. Conversaron durante un largo rato, poniéndose al día de las últimas novedades, que eran muchas. Y ahora, con varios números recientes de los periódicos Le National, Le Siecle y la Reforme de Marzo de 1848. Escondidos bajo la ropa, Matías caminaba de regreso hacia la casa de baños presuroso y excitado. Había quedado allí con Ebelio, el capitán gobernador del castillo, al mediodía. Como cada vez que pasaba por la caseta de la aduana española, no pudo evitar dedicar un pensamiento a aquel día terrible, hacía cuatro años, en que Tulio fue asesinado y él temió por su vida y la de su hermana. Gracias a la intervención de Actua y Gavino, todo había terminado bien. Después de aquello, durante un tiempo, se dedicó a ayudar a su padre en la gestión del patrimonio familiar, haciendo ver que compensaba con humildad y vocación de trabajo los disgustos que había dado a su familia, el abandono forzado de los estudios por culpa de la muerte del hijo del conde, el año en Francia, su regreso, el secuestro de Davina por parte de la banda de Saulo. Sin embargo, en ningún momento había perdido ni el contacto con Francia a través de Celestine, ni la inquietud por contribuir a que su país se librara por fin de las políticas que él consideraba nefastas. No era capaz de explicar cómo el gusanillo de la política entraba en el cuerpo. Pero sí sabía que, una vez dentro, era imposible matarlo. Quizá, si nunca hubiera salido de su pueblo, si no hubiera estudiado en Madrid y si no hubiera vivido en Francia, nunca habría visto con sus ojos la realidad más allá de los pastos de Albort, y ahora se limitaría a aceptar una existencia rutinaria y tradicional como la de sus padres, sus abuelos y tantos otros antes de ellos. Pero eso ya no podía cambiarlo. Otras cosas, sí. Un niño de unos tres años con las mejillas sonrosadas por el frío corrió a su encuentro. Tío Matías. Chilló, lanzándose a sus brazos para que lo volteara en el aire. Eh, grandullón. Matías lo elevó sobre la cabeza y lo lanzó al aire un par de veces antes de depositarlo de nuevo en el suelo y fingir que estaba agotado por el esfuerzo. Si sigues creciendo tanto, pronto ya no podré levantarte. El pequeño río y Matías se contagió de su risa. Ruan era una réplica en miniatura de Actua, con los ojos verdes de Davina. Mirarlo le traía a Matías recuerdos de su propia infancia, cuando todo parecía inocentemente novedoso. Cuando sus amigos también reían. Antes de que todos se transformaran. Rogó para que Ruan conservara su carácter alegre y vivaz, que nunca se apagara el soplo de primavera que suponía en aquel entorno invernal. Actua se había convertido en un hombre tan frío como los glaciares de las cumbres. Se había precipitado a su vida con una determinación a prueba de todo, mostrando una obstinación preocupante por el trabajo que le permitía aislarse de las personas, incluida su propia esposa. El único que le arrancaba una sonrisa y un gesto de ternura era Ruan. Ha venido un señor militar, le informó el pequeño, moviendo la manita en el aire como si luchara. Lleva una espada. Caminaron de la mano por la nieve hasta la casa. En invierno, cuando no había aguistas ni trabajadores en las obras, la sensación de soledad era abrumadora. El único sonido de vida procedía de los establos, donde los animales se impacientaban por volver a pisar la tierra, el único movimiento que se vislumbraba era el del humo que se contorneaba al salir por la chimenea. Matías volvió a sentir pena por su hermana. A pesar de su débil salud, con lo guapa que era y con la dote de su padre podría haber aspirado a un matrimonio mejor. Ahora estaba atrapada en ese lugar, donde el dinero escaseaba porque desaparecía en las lentas e interminables obras de la construcción de las nuevas termas en el llano, y donde Belisa había adoptado la actitud de solterona silenciosa y amargada tras el desengaño amoroso sufrido por culpa de Alfredo, y de resignado apoyo a la familia tras la rápida enfermedad y muerte de Celsa el año anterior. Entraron en el edificio y se dirigieron al comedor, donde Actúa y Ebelio conversaban ante un vaso de vino. Ruan corrió a sentarse en las rodillas de su padre. «¿Puedo quedarme?» preguntó. «Por favor». Actúa le alborotó el cabello con la mano antes de ponerse en pie con el niño en brazos. «Tu tío y el capitán tienen que hablar de sus cosas». «Espera un poco», dijo Matías. «Te sorprenderás a ver las noticias que traigo». Actúa tomó asiento de nuevo, observando con cierta curiosidad cómo Matías se quitaba el gabán, se abría la larga chaqueta y el chaleco, extraía varios periódicos y los ponía encima de la mesa. En Francia ya no hay rey sino república. Anunció de sopetón. Ebelio tomó uno de los periódicos y comenzó a leer los titulares con el ceño fruncido. Hace tres semanas, comenzó a explicar Matías, a finales de febrero, hubo una marcha de estudiantes por las calles de París pidiendo el sufragio universal y la dimisión del primer ministro y jefe del gobierno François Guissot. Debió de ser multitudinaria porque el rey Luis Felipe decretó el estado de sitio y envió a la artillería de los Fortines, a 30.000 soldados y 40.000 guardias nacionales, pero la Guardia Nacional se interpuso entre los manifestantes y las tropas del ejército. ¿Os lo podéis creer? Tomó partido por los manifestantes. Los ojos de Matías brillaban de excitación. Para evitar que la cosa fuera a más y hubiera derramamiento de sangre, el rey destituyó a Guissot, pero hubo más altercados en los que dicen que murieron 65 personas y decenas resultaron heridas. A las siguientes manifestaciones se sumaron obreros, artesanos y pequeño burgueses, y en su marcha por París hasta el Palacio de las Tullerías, no solo prendieron fuego a edificios públicos, también levantaron barricadas, asaltaron tiendas y robaron armas. Resumiendo, gracias a la presión popular, ahora hay un gobierno provisional de republicanos, radicales y socialistas dispuesto a mejorar la vida de los franceses. Defienden cuestiones tan elementales como el sufragio universal masculino, la libertad de asociación y de prensa, jornadas laborales razonables y el derecho al trabajo de todos los ciudadanos. Matías miró a Ebelio. Comprobó que escuchaba con atención, lo cual era buena señal. Lo necesitaba para poder ejecutar el plan en el que llevaba semanas trabajando. No habría hablado ante él con tanta libertad si no sospechara que el capitán detestaba las políticas de Narváez. Su silencio, su actitud pensativa y la manera en que se acariciaba la sotabarba le confirmaban que iba comprendiendo que sugería. Decidió arriesgarse más. Lo de Francia se extenderá como la pólvora por toda Europa gracias al ferrocarril y el telégrafo. Es cuestión de días. Esta será, por fin, la primavera de los pueblos. Y es nuestra responsabilidad que España no se quede atrás. Sé que desde hace tiempo hay altos cargos militares convencidos de que así no podemos continuar. Miró a Actua. No te gusta hablar de esto, pero tu tío Ricardo es uno de ellos. Siempre has sido más demócrata y progresista de lo que aparenta y de lo que le gusta a tu familia paterna. Lo sé por mis contactos en Madrid. Actua permaneció unos segundos en silencio. Él también tenía sus sospechas, deducidas de la correspondencia que mantenía con el teniente general, pero nunca hablaba de ello. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó al fin, entre indiferente y hostil. Una cosa son las ambiciones de los políticos, y hasta de los generales, si tú quieres, en las grandes ciudades, y otra la vida diaria en los pueblos. Matías volvió a mirar a Evelio. No había mejor lugar para la conspiración que aquel en el que había descontento por las bajas pagas y pensiones escasas. Evelio se había quejado a menudo de la vida oscura y monótona, difícil y aburrida en el fuerte de Albort. Se iba haciendo mayor y sus posibilidades de ascender menguaban. Un motín triunfante a favor de los insurrectos le ofrecería buenas posibilidades de ascenso. En el valle, Matías contaba con el descontento también de los más pobres, hartos de las malas cosechas, a los que sería fácil contagiarles el espíritu revolucionario que se respiraba en Francia para terminar de una vez por todas con las monarquías y los gobiernos despóticos. Las revoluciones anteriores sólo habían sido un ensayo de lo que quedaba por venir. Pero ahora necesitaba a Evelio. Señor, si la tropa se pronunciase en varios lugares a un tiempo. Dejó caer en voz baja, habría buenos puestos disponibles en agradecimiento. Evelio entrelazó las manos para no mostrar nerviosismo. Llevaba años esperando un ascenso a comandante que nunca llegaba. En tiempos de Espartero, éste había firmado una orden que dejaba claro que el mando del fuerte militar de Albor debía conferirse a un jefe cuya graduación no bajara de la deteniente coronel. Con el cambio de presidente, aquello había caído en un olvido intencionado. Tal vez si llegaran al poder los progresistas, tendría alguna opción. Llevaba muchos años cumpliendo con su deber. Sólo por la antigüedad en un puesto tan lejano ya tendría méritos para que no enviasen a otro en su lugar ni a él lo trasladaran. No obstante, debía ser cauto y asegurarse de que las posibilidades de éxito fueran abrumadoras. De otro modo, terminaría con su carrera de golpe. No lo veo claro. Murmuró para no evidenciar su interés después de un buen rato. ¿Cuándo sería? Dentro de diez días, contestó Matías Esperanzado. El domingo, 26 de marzo. ¿Y si no? Prepárese para luchar. Y pida refuerzos. Luchar. Evelio arqueó una ceja. ¿Contra quién? ¿Cuántos has conseguido reunir como tú en este lugar? ¿Con qué armas? Es una locura. ¿Nos obligaréis a matar o us, Matías? Seremos muchos. O se alza a nuestro favor, o un día, cuando menos se lo esperen, tomaremos el fuerte junto con los carlistas de Caragolet y otros como yo llegados de Francia. Actua puso a Rouen en el suelo y se levantó con intención de irse. Ya había escuchado demasiado. Lo que proponía Matías le parecía otra de sus insensateces. Revolucionarios y carlistas luchando juntos. Aquello era absurdo. Y peligroso. La mejor manera de evitarse problemas era mantenerse al margen. Se dirigió a la puerta con el niño y Matías lo siguió. No quieres comprenderlo, actúa, dijo. El fuerte de Alvorte es un enclave muy importante. ¿Por qué te crees que los amigos carlistas de Gavino también le han echado el ojo? Han propuesto que lo tomemos juntos por la fuerza, ya sabes, su teoría de que cualquier cosa sirve con tal de derrocar a la reina y su gobierno. Pero yo creo que es preferible que el capitán convenza a sus soldados y tome partido por los progresistas antes. Evitamos muertes y todos salimos ganando. Ah, sí. Le preguntó Actua un tanto despectivo. Esto es un sinsentido. Tanto si te unes a la partida de Caragolet como si los traicionas y te adelantas, después ¿qué pasará? Tomarás el ayuntamiento. Echarás a tu propio padre. Pondrás un alcalde carlista o republicano. Dices que todos salimos ganando. ¿Y qué sacamos tú y yo de todo esto? Matías lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de estupor y tristeza. ¿Te parece poco lo que se ha conseguido ya en Francia? ¿Qué te ha hecho este lugar, Actua? ¿Dónde está aquel amigo que conocí? Apoyó el dedo índice en su pecho y añadió, el hombre que no tiene ideales por los que luchar es un hombre muerto. Por el amor de Dios. Solo tienes 25 años. No me sermonees, Matías, ni busques mi apoyo ni mi bendición. Y otra vez no emplees mi casa para tus conspiraciones. Yo ya tengo bastante con mis asuntos. Pues no te olvides de que, de todos, el más importante es tu hijo. Si esto se ir bien, la vida será más fácil para él. Actua solto una risotada escéptica. ¿Cómo puedes seguir siendo tan idealista? Tú, que nunca te ha faltado de nada. Y tan inocente. Esa prensa, tus amigos, tus contactos. No sé cómo lo hacen, pero te han llenado la cabeza de ideas absurdas. Hablas de mi hijo cuando tú ni tienes. Por él me deslomo todos los días trabajando de sol a sol. Por él, por mi hermana y por la tuya. Los hombres que trabajamos cada día, como tu padre, como yo, somos los que sacamos un país adelante y no los que tienen tanto tiempo como tú para perderlo. Matías sintió que la ira enrojecía sus mejillas. Estuvo a punto de replicarle de malas maneras, pero el tono de la conversación había subido lo suficiente como para que Juan los mirara asombrado y asustado. Dedicó una sonrisa forzada al niño y regresó junto al capitán. Desde la puerta, Actua lanzó una última mirada a la mesa. Por los leves gestos de asentimiento de Ebelio, se dio cuenta de que el cebo estaba lanzado y a punto de ser engullido. Entre un alzamiento con promesas de premio o una invasión carlista apoyada por revolucionarios, en la que podría haber muertos aunque ganasen o humillación en caso de perder el fuerte, la opción estaba clara. La decisión de un solo hombre podía afectar al futuro de Alvort. Ojalá no hubiera escuchado la conversación, pensó. Sin quererlo, ahora él también sabía demasiado. Como su padre. Y por eso había muerto. 30. Los siguientes días, Actua estuvo más taciturno que de costumbre hasta que tomó su decisión. Debía hablar con Clemente y ponerle al tanto de la conspiración de la que formaba parte su hijo. El asunto era serio. Tal vez aún hubiera tiempo de avisar a las tropas oficiales del reino. No le gustaría estar en el lugar del alcalde. ¿Cómo podría evitar que trascendiera la implicación de su hijo? Por su parte, estaba seguro de que Matías nunca le perdonaría y estaba dispuesto a asumirlo. No podría cargar en su conciencia que, por callarse, detuvieran a su amigo y cuñado, lo acusaran de traición y lo ejecutaran o enviaran a una de esas prisiones de Filipinas o Guaján de donde no regresaría nunca. Una mañana, cuatro días después de la reunión entre Matías y Ebelio, Actua ensilló su montura y tomó el camino hacia Albort. Cuando pasó por delante de las termas, sintió un escalofrío. Intermitentes ráfagas de viento de poca intensidad silbaban entre las arcadas del solitario edificio de las aguas. A su lado, el esqueleto de la estructura del futuro hotel ofrecía un aspecto tenebroso. Ojalá ese próximo verano pudiese destajar y acondicionar ya el interior. Las obras no parecían terminar nunca. El edificio de las aguas funcionaba bien, pero no todo lo bien que había calculado. A duras penas conseguía devolver el pago de los préstamos, y el inversor que le había conseguido Alfredo protestaba porque cuatro años después aún no había obtenido los beneficios prometidos. También se quejaban los comerciantes de Albort que todavía esperaban la casa de tiendas para no tener que subir y bajar la mercancía a diario. Todo lo que tenía que ver con esa construcción era un lento suplicio, un castigo sin fin. El único lugar por el que sentía cierto apego era la pequeña iglesia en ruinas al comienzo del bosque, terminada ya, aunque no lo pareciera. Concebida así, en ruinas, destruida, decadente, inacabada para la eternidad, le recordaba cada día su propia existencia, oscura, inútil, desasosegante. Hacía aún más frío que los días anteriores. El invierno se apoderaba con impunidad no sólo del tiempo, sino también del territorio de la primavera, extendiendo en marzo el manto blanco de la nieve propia de las cumbres hasta los límites del pueblo. Se vio obligado a desplazarse con lentitud, lo que permitía demasiado tiempo para reflexionar. Maldecía para sí el hecho de que las circunstancias lo obligaran una vez más a implicarse en un conflicto que él no había buscado. Matías podía haber elegido otro lugar y no su casa para sus intrigas. Se acordó de custodio. Su padre había muerto por saber demasiado y precisamente por hacer lo que consideraba lo correcto, avisar de una conspiración. Al percibirse en su lugar, incluso al comprenderlo de una manera que hubiera considerado imposible cuando estaba vivo, no sintió miedo, en todo caso, una súbita aprensión por la absurdidad de la existencia humana. La vida era como la precipitación de la nieve según la estación del año, intensa o tediosa, vertiginosa o pausada, pero nunca sosegada. Al menos para él. Poco antes de llegar al fuerte, divisó que otro jinete le salía al encuentro. Lo reconoció enseguida. Antes de que tuviera tiempo de desenganchar su escopeta del arzón del caballo, Gavino ya le apuntaba con la suya. Evelio y Matías se juntaron en tu casa, le soltó este sin preámbulos. Apenas bajas al pueblo y lo haces poco después de ese encuentro. Como ves, mis espías son buenos. Conclusión, sabes algo que me interesa mucho y que no debe saberlo nadie más que yo. El recelo de Gavino era comprensible, pensó Actua. ¿De qué tenía que hablar Matías con el capitán si tenía un acuerdo con los carlistas para apoyarse mutuamente en la toma del fuerte? No sé de qué me hablas, dijo Actua. Coincidieron allí por casualidad. Puedes preguntárselo a ellos. Necesitamos provisiones en casa. Baja el arma y déjame pasar. Ellos no me preocupan. Los conspiradores sabemos cómo jugar nuestras cartas en secreto. Tú te vienes conmigo. No puedo permitir que se te suelte la lengua con otros, como quiso hacer tu padre. Sin quitarle ojo de encima, Gavino se acercó y cogió la escopeta de Actua. Da la vuelta y ponte en marcha. Yo te diré qué camino escoger. En lugar de seguir la ruta habitual hacia la casa de baños, Gavino lo llevó hacia los bosques del oeste. Por un lado, Actua sintió alivio porque Juan no tuviera que ser testigo de una escena tan desagradable como aquella en la que Saulo retuvo a las mujeres. Por otro, sintió preocupación. No había lugar más solitario y olvidado que esos bosques cubiertos de nieve. Allí no podría esperar ayuda de nadie. Se levantó una pequeña brisa glacial y el cielo fue palideciendo conforme ascendían, como si tuviese ganas de cubrir la tierra harta de frío con más agua helada. Algunos de los barrancos que atravesaron aún conservaban gruesas costras de hielo, formando grotescos dibujos de movimiento detenido a la fuerza. Por fin, llegaron hasta un pequeño claro donde se levantaba una caseta de pastores. Desmonta y ata las riendas a ese árbol, le ordenó Gavino mientras él hacía lo mismo sin dejar de apuntarle. No tengo tiempo que perder. Me dirás lo que sabes. No sé nada. Muy bien. Gavino le empujó con el cañón para que entrara en la caseta. Entonces aquí te quedarás hasta que. No añadió nada más. Actua terminó la frase mentalmente, hasta que todo haya pasado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Solo encontraba una razón lógica que explicara por qué el hombre tomaba tantas precauciones y sospechaba que Matías tramaba algo con el capitán, tenía pensado adelantar el ataque al fuerte. No pudo evitar un pensamiento irónico. Matías pretendía traicionar su acuerdo con los amigos carlistas de Gavino, y ahora podía terminar siendo él el traicionado. Recorrió con la vista el habitáculo, tan bajo que tenía que andar encorvado para no golpearse la cabeza en el techo. Las paredes de piedra eran gruesas y sólidas. El único ventanuco, como el hueco de la chimenea, demasiado estrecho para atravesarlo. La puerta, recía y sin señales de podredumbre. No podrás salir, si es lo que estás pensando. Dijo Gavino con una risita. Le lanzó un fardo de tela que se estrelló contra el suelo dejando al descubierto algo de pan, tocino, queso y chocolate. Tampoco quiero que mueras, a no ser que no me dejes alternativa. Hizo ademán de marcharse, pero se detuvo. Por cierto. Si por cualquier circunstancia tuvieras la fortuna de que alguien te encontrara antes de tiempo, te recuerdo que tienes un hijo. Ya me entiendes. Salió y atrancó la puerta por fuera. Rabioso, Actua se abalanzó contra la puerta y la golpeó y empujó con todas sus fuerzas hasta que se quedó exhausto. Se sentó en una piedra plana junto al rudimentario hogar sin leña y se frotó los antebrazos doloridos. Tendría que armarse de paciencia para soportar el encierro en ese lugar, tan asfixiante como una tumba, sin poder avisar a su familia. Al pensar en la amenaza de Gabino, las ganas de matarlo renacieron en su interior. Si algo le pasara a Juan, no lo soportaría. Su hijo era el único motivo por el que se levantaba cada mañana y seguía adelante con las obras del negocio familiar. Hacía tiempo que su propia vida le importaba poco. Se asomó por el ventánuco y escuchó cómo su caballo pateaba contra el suelo. Se le ocurrió una idea. Le había hecho un nudo flojo al ronzal para que pudiera soltarse. Si conseguía que lo hiciera, podría encontrar el camino hasta su casa y alertar a su familia de que algo le había pasado. Siempre que al maldito cielo no le diera por ponerse a nevar de nuevo, podrían ir en su busca, seguir las huellas sobre la nieve y dar con él. El caballo se impacientó con los continuos e insistentes silbidos y llamadas de su amo. Se movía de un lado a otro tensando la cuerda, cada vez con más fuerza, pero no conseguía liberarse. Por fin, comenzó a mordisquearla hasta que tiró de un extremo y el lazo se deshizo. Dócil, se acercó a la mano que salía por un pequeño orificio de la pared de la caseta y la holisqueó. «¡A casa! ¡Vete!» Le gritó varias veces Actua empujándole el hocico con la mano. El animal pareció comprender las órdenes y se alejó. Aún no había desaparecido de la vista cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. Tardaron tres días en encontrarle. Actua escuchó ladridos y voces de hombres que lo llamaban. Soltó la piedra con la que no había dejado de golpear la puerta tanto para no congelarse de frío como para conseguir escapar por su cuenta y comenzó a gritar. Las voces y el ruido de montura se aproximaron y pronto alguien quitó el madero de la puerta. «¡Gracias a Dios!» exclamó Clemente, seguido de un alguacil. «¿Pero quién te ha hecho esto?» Actua estaba demacrado y aterido. Las manos le sangraban. El alcalde le dio su pañuelo y envió al alguacil a por una manta que llevaba en las alforjas. Fue Gavino. Luego le explicaré. «¿Ha pasado algo estos días? Nada aparte de tu desaparición. Tu familia está muy preocupada. Fui a ver a mi hija y a Ruan a los baños y me encontré con Belisa que bajaba a dar aviso de que había aparecido tu caballo. Decidimos peinar la zona entre varios. Ya perdíamos la esperanza. Al escuchar que Ruan estaba bien, Actua cerró los ojos aliviado y musitó unas palabras de agradecimiento. Pero enseguida se recompuso. El tiempo corría demasiado deprisa. Se acercó a su suegro y le dijo en voz baja y firme. «Tengo razones para pensar que los carlistas van a tomar el fuerte. En cualquier momento. Envíe al alguacil en busca de soldados de la Tierra Baja. Que también avise con discreción a los concejales del pueblo que se preparen para ayudar. Y que no diga nada a nadie de que me han encontrado. Si alguien le pregunta por usted, que diga que se ha quedado consolando a su hija. Me ha entendido». Clemente asintió. «Usted y yo iremos a mi casa. Temo que, al estar entre el fuerte y la frontera, los guerrilleros decidan utilizarla de campamento. Tenemos que coger a mi familia y llevarla a la suya. Espero que estemos a tiempo». Clemente volvió a sentir, esta vez visiblemente más nervioso. Le dio las instrucciones al alguacil, que se marchó rápidamente, e insistió en que Actua hiciera la primera parte del trayecto sobre su caballo para que reservara fuerzas. «Dime ahora, Actua», le preguntó a mitad de camino, «¿Por qué te encerró Gavino?». Me enteré de las intenciones de sus amigos. Escuché una conversación y bajaba al board para informarle a usted. «Supongo que no tuvo agallas para cortarme el cuello como me confesó que hizo con mi padre». Clemente se detuvo y alzó la vista para mirarle. «¿Por qué no lo denunciaste? Después de tanto tiempo. ¿Quién me hubiera creído? No tengo pruebas. Solo su palabra contra la mía». Clemente apretó los labios y negó apenas con la cabeza. Reanudó el paso y tardó un buen rato en preguntar de nuevo. «¿Mi hijo tiene algo que ver en todo esto?». «Creo que no», mintió Actua, por no darle más explicaciones. ¿Qué sentido tenía preocupar todavía más al alcalde si los guerrilleros tomaban el fuerte antes de lo previsto por Matías? Ninguno. Después de todo, igual se veía obligado a renunciar a sus intentos revolucionarios y a pactos desatinados. Llegaron a la casa de baños al atardecer y urgieron a las mujeres para que cogiesen sus pertenencias más valiosas. Actua solo preparó una escopeta, que se colgó a la espalda con la cinta cruzada por delante, y un par de pistolas, que sujetó al cinturón. Sentó a Ruan en su caballo, delante de él, y lo abrazó. La oscuridad empezaba a descender desde las montañas, ocultando las formas de los árboles, de las paredes de los caminos, de los largos muros aspillerados, garitones y torreones del castillo militar cuando Actua se desvió de la ruta habitual y vio a la pequeña comitiva de caballos y mulas hacia un peñasco para tomar el camino que, bordeando el fuerte, llevaba hasta la entrada del este. Allí se detuvo. —¿Qué sucede, muchacho? —preguntó Clemente. —Tal vez sea demasiado arriesgado continuar, —le susurró Actua. —Si alguno de los espías de Gavino me ve. —Tanto mejor. Creerán que has avisado al capitán y se echarán para atrás. Actua apretó los hombros de Ruan con gesto posesivo. —Entonces mi familia nunca estará a salvo. Encontrarán el modo de vengarse. —Yo debo quedarme en el fuerte, avisar a Evelio, esperar y luchar y acabar con ellos si es preciso. Ojalá los soldados lleguen a tiempo. Hizo un gesto con la cabeza hacia las mujeres y el niño. —Usted acompáñelos hasta su casa. Si alguien pregunta, dígales que han decidido alojarse allí mientras sigo desaparecido. Clemente resopló. —Tienes razón, admitió finalmente. Espero que el alguacil no se haya ido de la lengua. Actua desmontó, tomó a Ruan en brazos y lo depositó en el regazo de su madre. —¿Va a luchar, padre? Le preguntó el niño asustado y asombrado a la vez. —¿Y quiénes son los malos? Depende de a quién preguntes, le hubiese explicado Actua con ironía a un Ruan ya mayor. Los que no piensan como tú. Los que luchan por sus propios ideales, diferentes a los tuyos. Los que están convencidos de que el malo eres tú. Siempre son los otros. Nunca tú mismo. En ese momento, la respuesta para él, por la que estaba dispuesto a empuñar un arma, era sencilla, los malos eran los que podían causarle daño a él o a su familia. Una vez había dicho que mataría por conseguir que Cristela estuviera viva. Ahora afirmaba con rotundidad que también lo haría para proteger a Ruan. Son unos pocos, nada más, respondió con voz cariñosa. No tengas miedo. Ten cuidado. Le pidió Davina con voz cansada. Actua tiró suavemente de su brazo para que se inclinara hacia él y le susurró al oído. He acordado con tu padre que diréis que os quedaréis en su casa mientras yo sigo desaparecido. Matías tampoco debe saber nada de todo esto de momento. Asegúrate de que sea así. Esperó a que se alejaran y llamó dando varios golpes con la aldaba del portalón. Al poco, un soldado se asomó. ¿Quién eres y qué quieres? Preguntó somnoliento. Abre y avisa al capitán de que Actua quiere hablar con él, respondió. El soldado fue en busca de su superior y, minutos después, el portalón se abrió y apareció Evelio. La sorpresa se reflejaba en su rostro. ¿Qué te ha pasado? Preguntó. Mandé soldados a ayudar en tu búsqueda. Deberíamos hablar en privado, le advirtió Actua. Pasaron junto a un pequeño cuarto de guardia, cruzaron una plaza donde apenas se distinguía ya la torre principal por la oscuridad y entraron en el pabellón que albergaba los aposentos del oficial. En su cuarto, Evelio le ofreció un vaso de vino y unas galletas. Actua le contó su encuentro con Gavino y el posterior secuestro. No sé si ha aceptado usted, o siquiera sopesado, la propuesta de rebelión, pero tampoco me interesa ni he hablado de ello con nadie, le dijo en voz baja. El caso es que estoy convencido de que los facciosos atacarán en cualquier momento. Podría ser esta misma noche. No sé. O tal vez mañana. A Evelio las nuevas circunstancias le parecían tan rocambolescas que no sabía qué rumbo tomar. De ser cierto eso, en un margen de tres días, que era la fecha señalada por Matías para la insurrección de los militares a favor de los progresistas, tenía que derrotar primero a los facciosos de un lado y luego convertirse el mismo en rebelde, cuando por sus contactos en otros puestos similares no había recibido ninguna respuesta clara sobre si el levantamiento iba a ser generalizado o no. No es deseable tanta confusión. Se limitó a musitar. Actua comprendió su gesto frustrado. La vida era una traición continuada. Cualquier elección de un camino, voluntaria o forzada, incluía el rechazo de los otros que se abandonaban. Una vez emprendido el camino, solo quedaba la propia supervivencia. El alcalde ha enviado aviso a las tropas reales más cercanas, dijo, por si ese dato ayudaba al capitán a tomar una decisión, y al instante leyó en los ojos de Evelio que su mayor preocupación ahora era salvar su propio pellejo. Dispongo de 150 hombres, repartidos entre infantería y un destacamento de artillería, una docena de cañones y armamento. Si alguien se atreve a tomar el fuerte, más le vale venir acompañado de mil hombres. Evelio mandó llamar a un joven, delgado, de ojos hundidos, a quien le ordenó. Teniente Uruel, prepare la guarnición contra un ataque inminente. A partir de ese momento, una frenética actividad se apoderó del silencioso lugar. En poco menos de una hora, el capitán supervisó que todos estuvieran en sus puestos, repartidos entre las troneras de las murallas que miraban al norte y al camino de Francia, las que miraban al mediodía, la torre, la plaza de armas, los pasadizos descubiertos y la entrada principal, a la que se accedía por un pequeño puente levadizo sobre un foso de cinco varas de ancho. Cuando se dio por satisfecho, sabiendo que ya sólo tocaba esperar, si Actua estaba en lo cierto, cayó en la cuenta de que éste le había estado siguiendo todo el tiempo. No sería mejor que regresaras a tu casa. Le preguntó. Una batalla no es lugar para civiles. Actua no tuvo tiempo de explicarle sus razones para quedarse porque en ese instante escucharon disparos provenientes del sur. ¿Pero qué? Evelio se dirigió con celeridad hacia la gran torre, seguido una vez más de Actua, y subió hasta el primer piso. Miró por las ventanas en todas las direcciones tratando de localizar el origen de los disparos, que aumentaban en número a cada minuto. Maldita sea. No atacan desde las montañas. Están por el pueblo. Corrió escaleras abajo en busca del teniente. Coja media docena de soldados y acérquese para saber qué está pasando ahí abajo. Le gritó en cuanto lo tuvo delante. Los siguientes minutos le parecieron a Actua una eternidad. El azar había querido que fuera esa noche la elegida para el ataque. La maldita casualidad había hecho que, sin querer, hubiera enviado a su familia justo al foco del peligro. Por fin, los soldados regresaron. El teniente Uruel, sudoroso y jadeante, confirmó las sospechas de Evelio. Una facción de entre 300 y 400 hombres han sorprendido a la compañía de carabineros, que no se han dejado prender y se han refugiado en las casas de los vecinos, desde donde intentan resistir el ataque de los invasores. Estos han entrado en el pueblo y están haciendo prisioneros a quienes se niegan a entregarles dinero y sus objetos de valor. Por lo visto, llegaron desde el oeste. Actúase alarmo. Desde luego los atacantes habían aprovechado el factor sorpresa por partida doble. Habían adelantado la fecha y no habían seguido la ruta más previsible de las montañas. Rogó mentalmente para que no se atrevieran a entrar en la casa del alcalde. Evelio cruzó una rápida mirada de preocupación con él. Es una estrategia inteligente, pensó en voz alta. Si acudo en ayuda de los vecinos, dejaré el fuerte desprotegido. ¿Y si se queda? Preguntó Actúa cada vez más intranquilo. Es posible que se cansen y decidan venir hasta aquí, donde les daremos su merecido. ¿Están haciendo prisioneros? le interrumpió Actúa. Ya lo he oído, dijo Evelio irritado. Pero no suelen hacerles daño. Terminarán retirándose del pueblo. Envíe un grupo de apoyo a los carabineros, le pidió Actúa impaciente y asombrado por la lentitud del capitán. Yo iré con ellos. Tengo que asegurarme de que mi familia está bien. Y que se quede el resto a defender el fuerte. Evelio sopesó la idea y finalmente accedió. Minutos más tarde, Actúa salió del castillo militar acompañado de medio centenar de hombres al mando del teniente Uruel. A medida que se acercaban al borde, la intensidad del ruido de disparos, cascos de caballo y gritos, tanto de miedo como de triunfo, aumentó. Al ver que ninguna partida salía a su encuentro, los soldados comprendieron que, por ahora, los atacantes estaban concentrados en el interior del pueblo. Se detuvieron en la oscuridad, muy cerca de la entrada norte. El teniente pareció dudar unos instantes. Por fin, ordenó. Nos separaremos en dos grupos y entraremos desde el este por las callejuelas. Así los sorprenderemos. Iremos avanzando poco a poco hacia el centro. Contamos con la ventaja de que, aunque son muchos, están muy repartidos, y no podrán saber si en otras calles está sucediendo lo mismo. Espero que eso los confunda y decidan batirse en retirada o reagruparse para dirigirse al fuerte. Lo importante ahora es sacarlos de aquí. A Actúa le pareció una buena idea. Cuanto antes intervinieran, antes podría buscar el momento oportuno para llegar a la casa de sus suegros. No se quedaría tranquilo hasta que supiera que todos estaban bien, especialmente Ruan. Los soldados se pusieron en marcha de nuevo y Actúa se situó junto a Uruel, que lideraba el primer grupo. Tomaron la primera calle, tan estrecha que tenían que cabalgar en columnas de A3, y Actúa enseguida comprendió el caos en el que estaba sumido al borde. Varios hombres con gorras de diferentes colores subían y bajaban por la calle haciendo saltar a tiros las cerraduras de las puertas desde sus monturas, o disparaban al aire para crear mayor confusión entre los vecinos que trataban de alejarlos de sus casas disparándoles desde las ventanas con sus escopetas o arrojándoles calderos de agua hirviendo. A una señal del teniente, los soldados de las primeras filas desmontaron para permitir que los del medio del reducido escuadrón también pudieran disparar desde sus caballos, y todos aguardaron la siguiente indicación de su superior, que llegó de inmediato. Cinco o seis disparos sonaron entonces al unísono junto a Actúa, que vio cómo otros tantos atacantes caían al suelo. Después de unos segundos de desconcierto, los que no habían resultado abatidos comenzaron a gritar. Retirada. Han llegado tropas. Fuera todos. Los soldados de a pie montaron de nuevo en sus caballos y Uruel ordenó avanzar. La misma escena se repitió dos o tres veces más antes de que Actúa pudiera por fin llegar a la casa de los padres de Davina. Cuando desmontó en la era, se fijó en que los cascos de su caballo estaban manchados de la sangre de los cuerpos tendidos en el suelo, por encima de los cuales había tenido que pasar. ¿Qué poco valía la vida, pensó fugazmente, para los intereses de algunos? Con qué facilidad y rapidez, el viaje de un simple pedazo de metal en forma de bala, terminaba la entrega de las pasiones de un hombre a un ideal compartido. Ató las riendas a una de las argollas de la pared, subió de dos en dos las escaleras de piedra y golpeó la aldaba con insistencia. Soy Actúa. Repitió varias veces en voz alta. Abrir la puerta. Cuando uno de los criados lo hizo, Actúa ya sabía por los gritos desgarradores de Davina que algo terrible había sucedido. Desde una de las ventanas de su casa, Gavino observaba la calle. Él no tenía nada que temer. Nadie entraría a robarle. Una marca en la puerta indicaba a los rebeldes que allí vivía uno de ellos. Todo estaba saliendo según lo previsto y, sin tener que empuñar un arma, recibiría su parte por colaborar. Sin duda, el cabecilla Caragolet le hablaría bien de él a su líder, el teniente general Ramón Cabrera, que sería generoso. Les había advertido a tiempo de la posible traición de esos republicanos y había dejado al capitán del fuerte sin margen de maniobra en caso de que se le hubiera pasado por la cabeza adherirse a una revolución. Si tomaban el fuerte, las partidas carlistas, cuyas filas iban engrosando ya miles de hombres armados en toda Cataluña, se sentirían más poderosas. Desde Albord sería mucho más fácil continuar por todas las tierras del norte, donde se sumarían nuevos fieles a la causa. Si alguien del gobierno en Madrid pensaba que la guerra carlista había terminado estaba muy equivocado. Como se solía decir, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y a él le encantaba pescar. De pronto, un griterío proveniente de un extremo de la plaza a la que daba su vivienda llamó su atención. Un numeroso grupo de hombres se dirigía a toda prisa hacia la salida del pueblo, unos a pie, otros a caballo, todos dando voces para avisar de que se retiraban. Cuando pasaron por delante de su casa, reconoció entre ellos a algunos compañeros de Saulo. Llevaban a un hombre maniatado. Gavino aguzó la vista y se dio cuenta de que era clemente. Tras él, a caballo, Saulo sujetaba a un niño que pataleaba en su regazo. Era Ruan. Frunció el ceño. Que él supiera, los secuestros rápidos a cambio del pago de contribución nunca habían incluido a niños. Saulo se detuvo ante el portón de la era de su casa e hizo señas a varios hombres para que lo abrieran y lo siguieran. Gavino abrió la puerta de la casa y miró en dirección a Saulo. Comprobó que el niño era en efecto el hijo de Actua y que Saulo estaba furioso. Para su sorpresa, varios cañones de escopeta se dirigieron hacia él. Se puede saber qué pasa. Preguntó. Entraron en casa. Lloriqueó Ruan con el rostro cubierto de lágrimas. Pegaron a mi madre. Cállate. Gritó Saulo. Ruan señalaba hacia el final de la calle, sin dejar de mirar a Gavino. Si ese hombre vivía en una casa del pueblo y le apuntaban con armas, tenía que ser uno de los buenos. Se llevan a mi abuelo. Saulo le tapó la boca con una de sus manazas. Nos esperaban los del fuerte, maldita sea, dijo apretando los dientes. Esta maniobra de distracción no ha servido de nada. Hay decenas de bajas. Alguien nos ha delatado. Nadie sabía de nuestros planes salvo tú. No digas tonterías, gritó Gavino. Yo no he dicho nada. Ahora no hay tiempo para hablar. Coge tu caballo. Te vienes con nosotros. De eso nada. Gavino intentó mostrar firmeza. Estás loco. Entiendo que te lleves al alcalde y pidas un rescate. Pero lo del niño es innecesario. Con él, el precio sube. Aunque ahora el dinero es lo que menos me preocupa. Tenemos que largarnos. Tal vez no sea útil tener rehenes. Saulo entrecerró los ojos en actitud amenazadora. Te vienes por las buenas o por las malas. Gavino levantó las palmas de las manos en el aire. De acuerdo. Le trajeron su caballo y montó. Entonces Saulo le entregó a Ruan, que volvió a llorar y patalear. Llévalo tú. Sabe que eres de aquí. Igual así se tranquiliza. Partieron al galope en dirección al sur, pero al dejar atrás al borde tuvieron que reducir la velocidad porque la noche era tan oscura que apenas se veían los caminos. A usted también lo han cogido. Le preguntó Ruan. Gavino no respondió. Mi padre vendrá y los castigará. El otro soltó un bufido. No se lo cree. Preguntó el niño, que no dejaba de temblar de miedo y frío. Pues ya verá. Mi abuelo es el jefe del pueblo. Vendrán los soldados de abajo. Lo ha dicho mi padre. ¿Qué dices? Gavino zarandeó al niño. ¿Cuándo lo ha dicho? No sé. Antes. Cuando se quedó en el castillo de los soldados. Gavino soltó un juramento y llamó a voces a Saulo. No podemos seguir por aquí, le dijo cuando éste llegó a su lado. Avisa a tus superiores de que vienen soldados de la tierra baja. ¿Cómo? Bramó Saulo. Y los pasos de las montañas están vigilados desde el fuerte. Maldita sea. Si tú no nos has traicionado, ¿cómo lo han sabido? Gavino le contó que había secuestrado a Actua para que no revelara que pensaban tomar el castillo con el apoyo de las gentes de Matías. Supongo que dedujo que nos adelantaríamos y consiguió escapar. Saulo desapareció en la oscuridad y tardó poco en regresar. Volvemos a Alvort, anunció. O los del fuerte nos dejan pasar o mataremos al alcalde y a su nieto. 31. Actua obligó a su caballo a galopar al límite de sus fuerzas de regreso al fuerte. Las narraciones de lo sucedido aparecían ante él como fogonazos brumosos. Se habían llevado a Clemente y a Ruan, le habían gritado Davina e Isabel enloquecidas. Nadie en la casa sabía dónde estaba Matías. Tampoco hubiera podido hacer nada. Eran demasiados. Habían golpeado a Davina, que se había negado a que se llevaran al niño, aferrándose a él con desesperación, ofreciéndose a ocupar ella su lugar. Actua había querido salir en busca del niño, pero Belisa le había hecho entender que no podía ir tras los secuestradores. Solo, que muerto no podría ayudar a su hijo y traerlo de vuelta a casa. En un momento de lucidez había decidido recurrir a la ayuda del capitán. Su corazón había conocido el abismo por la pérdida de su amada Cristela, la posibilidad de que ahora a su hijo le sucediera algo le provocaba un odio cegador, tan intenso que no existían palabras capaces de describirlo. Era más agudo que la repugnancia, el aborrecimiento y la ira juntos. Era una virulenta y honda desazón. Un impulso rabioso e irresistible de venganza. Cruzó el puente levadizo sobre el foso, que estaba abierto para recibir a los soldados que iban llegando agotados del pueblo, y entró llamando a gritos a Ebelio, a quien encontró enseguida con Uruel y un par de soldados en la plaza de armas. Se han llevado al alcalde y a mi hijo. Les repitió varias veces, casi sin aliento, cuando desmontó junto a ellos. Necesito soldados que me acompañen. Todos los que pueda. Se dirigen hacia el sur. El teniente, Ebelio lo señaló con un gesto de la cabeza, me ha informado de la situación. La noticia del secuestro ha corrido como la pólvora. Cálmate, muchacho. Justamente estábamos organizando la partida que saldrá tras ellos. Enviaré a medio centenar. No bastará, le interrumpió a Atua. Ellos son muchos. Lo más importante ahora es que no le pase nada a mi hijo. El resto se quedará aquí vigilando, replicó Ebelio con firmeza. No me fío. Puede que no todos los facciosos se hayan dirigido hacia el sur. No descarto otro ataque desde el norte. Y tú, desde luego, también te quedarás. No puede obligarme. Ya lo creo que puedo. Estoy seguro de que querrán negociar. Y un padre fuera de sí lo único que puede hacer es cometer una imprudencia. Hizo un ademán y los soldados rápidamente lo cogieron por los brazos con fuerza. Quitadle las armas y encerradle en los bajos del torreón hasta nueva orden. Actúa forcejeó, gritó y emitió todo tipo de amenazas contra los hombres, pero no sirvió de nada. Le quitaron la escopeta y las pistolas y lo condujeron a un húmedo cuarto que se aseguraron de dejar bien cerrado. Durante horas dio vueltas sin parar en el pequeño calabozo, a la espera de unas noticias que no llegaban. Pensar en el niño en manos extrañas, tiritando atemorizado, confundido y desorientado, lo trastornaba. Por fin, al amanecer escuchó gritos. Lo sacaron de la torre y lo llevaron con el capitán. Mis hombres han vuelto, le explicó Ebelio mientras le devolvía sus armas. El cabecilla de los rebeldes ha hablado con el teniente. Este es el trato. Saben que suben tropas de la Tierra Baja y que solo pueden escapar por las montañas. Si los dejamos pasar, no habrá batalla y nos entregarán al alcalde y al niño. Apoyó una mano en su hombro en actitud comprensiva. Anoche hice lo que creí más conveniente. Y es importante que ahora conserves la calma. Cuento con tu palabra de que no harás ninguna tontería. Actua sintió. Pronto habrá pasado todo, concluyó Ebelio. Todo no, pensó Actua, mientras se dirigía hacia las murallas dispuesto a no moverse hasta que volviera a ver a su hijo. Nada pasaba del todo. Siempre quedaban huellas. En el recuerdo, en el ánimo, en el carácter. La vida era una continua merma de ilusiones hacia la desconfianza en la naturaleza humana. Un par de horas más tarde, Actua divisó en la distancia una masa en movimiento que fue adquiriendo la clara forma, a medida que se acercaba a los pies de la colina del fuerte, de numerosos hombres a caballo, sucios y cansados, empuñando sus armas, dispuestos a disparar. A la cabeza, junto al jefe, que supuso era el llamado Caragolet, distinguió a Saulo, a Clemente, con los hombros caídos en señal de abatimiento, y a Gavino, sujetando a Ruan y tapándole la boca con la mano. Sintió una oleada de rabia y ternura. No descansaría hasta que matara con sus manos a Gavino. No volvería a ser una persona cabal hasta que pudiera abrazar de nuevo a Ruan. Ni un solo disparo. Advirtió Evelio a gritos tanto a sus soldados como a los otros mientras con los brazos alzados indicaba a los rebeldes que podían continuar. Dentro de dos horas enviaremos a por los rehenes. Dejad al niño. Gritó Actúa varias veces, desplazándose por la muralla a la par que los otros la bordeaban desde abajo. Tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no disparar y matar a Gavino, pero dentro de su angustia era capaz de pensar que aquello solo conseguiría poner en peligro a su hijo. Los rebeldes continuaron a paso lento, desconfiados, hasta que se perdieron de vista a una distancia de media legua. El ruido de los cascos se convirtió en un murmullo entre las montañas que estrechaban el horizonte. Cuando faltaba todavía media hora para que se cumpliera el plazo convenido de espera, Actúa ya estaba dispuesto para partir. Nunca dos horas le habían resultado tan largas. Le costaba controlar su impaciencia. Le parecía que la docena de soldados encargados de la misión de acudir a recuperar los rehenes se movía con demasiada lentitud. ¿Por qué ahora tampoco envía más hombres? Le preguntó Actúa irritado por la pasividad del capitán. ¿Cómo puede consentir que no haya castigo para los rebeldes que tanto daño han causado a la población? Los pasos fronterizos están llenos de nieve. Avanzarán despacio. Podría seguirlos y presentar batalla. ¿Y si no cumplen con su palabra? Un trato entre militares es un trato, le respondió Evelio encogiéndose de hombros. Aunque sean de bandos contrarios. Además, mi misión es garantizar la seguridad del fuerte y del pueblo con el menor derramamiento de sangre y eso he conseguido. A Actúa no le convenció la respuesta, habiendo comprendido ya con qué facilidad se traicionaban los tratos, y puso su caballo al galope sin importarle si los soldados le seguían o no. Nadie mejor que él sabía que la templanza, la moderación y la prudencia no siempre eran lo más conveniente. Por su culpa, él había perdido a la mujer que amaba. En cuanto tuviera a su hijo de nuevo a salvo con él, no pararía hasta terminar con Gavino. Recordó que una vez éste le había dicho que la pertenencia a un bando u otro exigía fidelidad, con todas sus consecuencias. Pues bien, Actúa sabía que el único bando por el que mataría era el de su hijo. Las palabras que un día le dijo su madre no habían podido resultar más ciertas, en su caso, lo único que ahora tenía sentido era la continuidad de su propia sangre. Poco después de pasar la casa de los baños, el pequeño ejército de rebeldes se dividió en dos grupos. El más numeroso quería regresar a tierras catalanas. Otros, entre los que se encontraban Gavino y Saulo, elegían la opción de Francia. Permanecerían separados hasta que recibieran nuevas instrucciones del general Cabrera después del fracaso de la toma de Alvort. La banda de Saulo quedó al cargo de entregar los rehenes en el último páramo pasados los bosques. Gavino se sentía preocupado. De momento, no podría regresar a su casa. Su implicación en los hechos era ahora tan evidente que sería ajusticiado. Tendría que esperar a que el gobierno que fuera, si es que no vencían los carlistas, decretara una amnistía, como ya había sucedido antes. Miró a Ruan, que dormía agotado en su regazo. Aunque hubiera amnistía, nunca estaría a salvo. Actúa lo mataría. El odio que sentía hacia él renació. Si lo hubiese matado, en vez de encerrarlo en la caseta de pastores, no se habría ido de la lengua y él no tendría que huir. Estaría en su casa, esperando su parte del botín. Se acordó de custodio. De padres chivatos, iguales hijos, pensó. Custodio había recibido su merecido. Sin embargo, Actúa parecía salirse siempre con la suya. Mientras él estuviera en el exilio, Actúa seguiría labrándose un futuro en Alvort. Las obras de las nuevas termas seguían adelante. Contaba con el apoyo del alcalde, que además era su suegro. Tenía una mujer hermosa y un hijo. Él, sin embargo, ahora no tenía nada. Rodeó con sus manos el frágil cuello del niño. ¡Qué fácil sería! Ha llegado el momento, escuchó que decía entonces Saulo. Deja al niño en el suelo. Gavino ladeó la cabeza y vio que Saulo se aproximaba a pie sujetando a su caballo de las bridas y a Clemente del brazo. Sucio, demacrado y estenuado, parecía que el alcalde había envejecido en horas. Se soltó y se acercó para coger a su nieto. Gavino tiró de las riendas para volver grupas. Entonces, alzó la vista y distinguió la figura de Actúa, inmóvil, tensa, sobre la nieve. Respondió a un impulso, apartó de una patada a Clemente y puso al animal al galope en dirección a la frontera. Había cambiado de idea. No le devolvería al niño. Pediría un rescate por él. El trato con el capitán del fuerte de canjear a los dos prisioneros por dejarles pasar había resultado demasiado barato. ¿Dónde estaba su beneficio? Había perdido sus privilegios por nada. Tras unos instantes de estupor, los demás reaccionaron. Saulo montó en su caballo, avisó a sus compinches y partieron tras él. A lo lejos se escuchó el alarido de Actúa seguido de unos disparos. Clemente se llevó las manos a la cabeza y se arrodilló en el suelo, desesperado. Un hombre decidido como él, sin caballo y sin armas, nada podía hacer. Por su lado pasaron a Actúa y los soldados. Rogó a Dios que los acompañara y permitiera que recuperaran a Ruán. A los demás les deseó el infierno. ¿Te has vuelto loco? Le preguntó Saulo a Gabino a voz en grito cuando las monturas se pusieron a la par. Ya no hay vuelta atrás, Saulo, le respondió el otro. Aunque le entregue al niño, Actúa me matará. Y a ti también, tenlo por seguro. Me lo llevo a Francia y pediré un rescate. Si me ayudas, recibirás tu parte. Saulo no continuó la discusión. Ya tenía bastantes problemas para añadir uno más. Y no había tiempo para discutir. Primero tenían que salir de allí y luego ya pensaría. Los soldados disparaban. Los fugitivos se giraban y respondían. Varios hombres de ambos bandos cayeron de sus monturas. Actúa sufría por Ruán. No conseguía acortar la distancia que los separaba. Los otros le llevaban demasiada delantera. Espoleó todavía más a su caballo. Vio que Gabino se inclinaba hacia adelante, como si lo hubieran herido. Vio unos bracitos que intentaban apartarlo. Sintió un súbito dolor en el pecho y supo que le había alcanzado una bala. Visualizó una fugaz imagen de Ruán, otra de las cimas heladas, se desplomó y ya solo vio oscuridad. Cuando Gabino cayó del caballo, Saulo, tras coger al niño de una abrazada, aún dudó unos segundos si liberarlo. Solo tenía que aflojar unos instantes el galope y depositarlo en el suelo. Pero las palabras de Gabino de que podía obtener un buen rescate resonaron en su cabeza. De esa incursión al final no habían sacado nada, y ahora no le quedaría más remedio que desaparecer por un tiempo durante el cual no sabía de qué viviría. Así pues, debía continuar adelante y perderse por Francia. Ya encontraría la ocasión y el modo de negociar con la familia del crío. Actua entreabrió los ojos y parpadeó varias veces. Escuchó un murmullo de voces. Le costó darse cuenta de dónde estaba. Intentó fijar la vista. Reconoció a Belisa. ¿Desde cuándo era tan pálida? Siguió con los ojos los gestos de sus manos, que sostenían una tela blanca y que se acercaban a su pecho, lo acariciaban y volvían a un cuenco con agua. Ha abierto los ojos, gracias a Dios, dijo una voz de hombre. Matías presionó su hombro ligeramente. ¿Cómo te encuentras? Estoy en. Actua tenía la boca tan seca que le costaba hablar. ¿Mi casa, sí? Actua giró la cabeza para mirar a su cuñado y no vio alivio en su rostro, sino crispación. Ruan. Matías y Belisa intercambiaron una rápida mirada, pero permanecieron en silencio. ¿Y Davina? Preguntó Actua. Seguro que estaba cuidando de Ruan. Sí. Sería eso. Cerró los ojos y emitió un leve suspiro. Nunca se había sentido tan débil. Entonces escuchó amargos sollozos provenientes de alguna habitación y tuvo un presentimiento. Trató de incorporarse y miró alternativamente a su hermana y a Matías. Decime que el niño está bien. Belisa terminó de sujetar la venda. La barbilla le temblaba. Ahogó un sollozo y salió del cuarto. Matías tragó saliva. A él le tocaba darle la desagradable noticia. Llevas dos días en cama inconsciente. El teniente Uruel se encargó de ti. Murieron diez soldados y varios rebeldes. Capturaron a seis de ellos heridos. Mi padre está bien. Otros lograron escapar. Desaparecieron. Actua aguantó la pausa con el corazón encogido. Con Ruan, terminó Matías en voz baja. Actua quiso gritar, pero ningún sonido podría siquiera lograr una mala imitación del dolor que surgió en su interior. Guardó silencio un largo rato, acostumbrándose a las palabras, pensando en lo pasado y en lo que estaba por venir. ¿En qué lugar estaría sufriendo su pequeño hijo? ¿Cómo haría para encontrarlo? ¿Lo encontraría? Claro que lo haría. Si perdía esa endeble esperanza, nada lo ataría a la vida. Gavino. Gruñó. Lo encontraré. Lo mataré. No será necesario. Es uno de los presos heridos. Los van a fusilar, por traición. Aquí mismo, en la plaza del ayuntamiento. Lo ha dicho el coronel que subió con las fuerzas del gobierno. Quieren cruzar hasta Cataluña en cuanto puedan por la nieve para enfrentarse a los carlistas y no piensan llevárselos con ellos. Lo dices con pena. Es un acto cruel y salvaje. Nadie debería ser ejecutado por sus ideas. Se llevaron a tu sobrino, maldita sea, Matías. ¿Cuándo los ejecutarán? Dentro de dos horas. Actua asintió levemente. Se sujetó a los barrotes del cabecero de madera y se incorporó con dificultad apretando los dientes por el dolor. Aún no deberías moverte. Protestó Matías. Ayúdame, le pidió Actua con firmeza. He de levantarme y vestirme. Cuanto antes coja fuerzas, antes podré buscar a Ruán. Tendrás que esperar, murmuró Matías mientras le acercaba el pantalón. No me has escuchado. Estos dos días no ha parado de nevar. Las fronteras están intransitables. El rostro de Actua se contrajo por la pena y la rabia. ¿Dónde estabas tú la otra noche? Preguntó al cabo de un rato en tono recriminatorio. Déjame que lo adivine. Buscando apoyos para tu causa. Hoy era el día, ¿verdad? Tú querías traicionar a Gabino y él te traicionó a ti. Al final, el fuerte sigue en las mismas manos, Gabino va a pagar con su vida, tú pierdes tu pequeña revolución local y quien sufre es mi familia. ¿No te resulta absurdo todo? Matías guardó silencio mientras terminaba de abrocharle el chaleco con el ceño fruncido en actitud pensativa. Por fin le respondió. Tu familia también es la mía y la quiero. Siento que las cosas se hayan torcido de esta manera imprevisible. Pero un tropiezo, por doloroso que sea, no puede detener nuestro camino. A Actua le costó un gran esfuerzo llegar al atardecer a la plaza, donde muchos habían acudido para ver la ejecución. Entre los cuchicheos de quienes se sorprendían por verlo, quienes le dedicaban palabras de ánimo por el secuestro de su hijo y quienes cuestionaban, como Matías, los métodos de tratamiento de prisioneros en tiempos de guerra, logró abrirse paso hasta la primera fila y se situó junto a Clemente, que conversaba con el capitán y el coronel en compañía de varios concejales. Su tío Damián y su primo Braulio inclinaron la cabeza a modo de saludo, pero no se acercaron. El acto no tardaría en comenzar. La visión de los prisioneros cabizbajos contra el muro que compartían la iglesia y el cementerio le pareció siniestra. De no ser porque quería asegurarse de que Gavino pagaba por lo que había hecho, no habría acudido. Tal vez otros sintieran curiosidad, puesto que, además, uno de los ejecutados era vecino del pueblo. Él, desde luego, no. Distinguió enseguida a Gavino. Llevaba un brazo sujeto en cabestrillo y, como el resto, las ropas sucias, húmedas y ensangrentadas. No quedaba en él ni rastro de su típica chulería. Con los hombros encogidos y la vista clavada en el suelo cubierto de barro y nieve grisácea, esperaba la hora de su muerte con un abatimiento que Actua no le conocía. De pronto, Gavino alzó la cabeza y recorrió la plaza con la mirada, como si buscara a alguien, hasta que lo encontró. Actua miró a su derecha y vio a Matías, casi oculto por la muchedumbre, cerca de la cancela del cementerio. Luego, Gavino continuó con su rastreo visual y vio a Actua. Este sintió que ahora también Matías lo miraba a él. En aquel momento de despedida, en aquella plaza donde jugaban de pequeños, los tres que una vez habían sido amigos, se habían localizado con las miradas. Realmente ahora ya no quedaba nada entre ellos, pensó Actua. Los tres habían cambiado. Los tres habían conocido el odio y sus consecuencias. Gavino sería el primero de ellos en abandonar la vida. Una súbita ráfaga anunció la llegada del viento frío del norte. A partir de ese instante, se sucederían días de golpes de aire mezclado con nieve. Actua miró en dirección a las montañas, invisibles tras un baile desacompasado de copos diminutos. Sintió un odio todavía más profundo hacia Gavino. Cuántos más días pasasen, más difícil sería localizar a Ruan. Se abrió camino hasta él y le preguntó con aparente calma. ¿Dónde está mi hijo? Apártese de los presos. Le gritó alguien, pero no hizo caso. Gavino le respondió. No lo sé, y como comprenderás, ahora es lo que menos me importa. Actua le propinó un puñetazo tan fuerte en el estómago que el dolor en la propia herida de su pecho lo hizo encogerse y soltar un lamento. Creyó que se iba a desmayar. Dos soldados se apresuraron a cogerlo bruscamente por los hombros y apartarlo. El coronel, un hombre casi tan alto como actúa, flaco, de nariz afilada y barba cuadrada, se acercó, seguido de Ebelio y Clemente. ¿Quién es usted? Preguntó con voz autoritaria. ¿Qué está pasando aquí? Es mi yerno, se apresuró a intervenir Clemente. El padre del niño. El coronel hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Siento mucho esta situación. Su mirada pasó del capitán al alcalde, y vuelta. Deberían haber avisado antes del peligro que se cernía sobre esta población. ¿Pero cómo podíamos saberlo? Se lamentó Clemente. Preguntándole a su hijo. Murmuró Gavino. ¿Cómo dices? Preguntó el coronel. Gavino se aferró a la única posibilidad de salvar su vida. Aceptaré un trato para contar lo que sé. Habla primero y después veremos, dijo el coronel. Mientras Gavino le explicaba la conspiración entre carlistas y progresistas para apoderarse del fuerte, actúa aprovechó para susurrarle a Ebelio, que palidecía por momentos. Soy el único que conoce la propuesta de alzamiento que le hizo Matías. Si carga contra él, yo también hablaré y diré que le acusen de traición. Ebelio interrumpió a Gavino. Este hombre miente. Diría cualquier cosa con tal de salvarse. Es cierto todo lo que digo. Protestó Gavino en voz alta para que le oyeran todos, también los vecinos. El hijo del alcalde también debería estar contra este muro. El coronel miró a Clemente, que respiraba con dificultad, y frunció el ceño, pensativo. Acabemos de una vez, dijo al fin, tras unos minutos interminables para actúa, Ebelio y Clemente. Apártense. Se dirigió a la docena de soldados que esperaban instrucciones frente a los detenidos, preparen sus fusiles. Los murmullos cesaron de inmediato. Apunten. Gritó el coronel. Los soldados amartillaron sus armas. Actúa miró a Gavino. Vio miedo y desconcierto en el último segundo de su vida. Fuego. Menos de un segundo. El tiempo que les costó a las balas atravesar la humedad del ambiente e incrustarse en los cuerpos, que cayeron formando posturas grotescas. Los murmullos regresaron. Poco a poco, los asistentes fueron vaciando la plaza. Comenzaba a anochecer. No enterrarían los cuerpos hasta la mañana siguiente. Actúa permaneció un rato frente al cadáver de Gavino. No sentía ni euforia ni satisfacción, tampoco consuelo para el odio que anidaba en el fondo de su alma contra quien había matado a su padre y luego le había apartado de su hijo. Las guerras civiles, las traiciones entre antiguos vecinos y amigos, desataban las pasiones asesinas del hombre y exaltaban sus instintos más brutales. El objetivo era acabar con el enemigo. Pero una vez muerto, ¿qué? se preguntó. La muerte no terminaba en nada. No producía satisfacción. La muerte no era el fin, sino el comienzo de más muerte. Entonces escuchó un gemido a sus pies y percibió un ligero movimiento en uno de los cuerpos. Se agachó y comprobó que entre los muertos, un joven rubio murmuraba unas palabras mientras bebía su propia sangre. Vestía uniforme de capitán de caballería y entre sus manos sostenía con fervor un rosario que tenía por remate una calavera de marfil y un pequeño crucifijo. Se agachó con dificultad y prestó atención a lo que decía. Por favor. Escuchó que suplicaba con un marcado acento extranjero. Quiero, un, sacerdote. Actua parpadeó varias veces, sin saber qué hacer. Sintió el impulso de ir a llamar al médico, pero se dio cuenta de que nada se podía hacer por él. El joven notó su presencia y repitió su súplica. Actua se dirigió a la iglesia en busca de su tío Nicasio. Lo encontró dentro, sentado en un banco frente al altar, y le contó lo que pasaba. Regresaron junto al herido. Nicasio se arrodilló junto a él. Soy el capellán de este lugar, le dijo. ¿Cómo te llamas? Marzorati. Respondió el joven con voz débil. Soy de Prusia. Pertenezco a una familia piadosa y distinguida. ¿Y cómo has terminado por estas tierras? Preguntó Nicasio. Milito en las filas carlistas en defensa del catolicismo. Deseo recibir los santos sacramentos de penitencia y extrema unción. Y así será, muchacho, dijo Nicasio conmovido. Actua se apartó un par de pasos y presenció el ritual en silencio, con sentimientos encontrados en los que prevalecía la tristeza. Tan fuertes podían llegar a ser las convicciones que lograban impulsar a un joven a abandonar su vida para pelear en una guerra que no era la suya. Antes de la descarga de fusilería, ese hombre era un enemigo más y, por tanto, objeto de su aversión. Asaltaba lugares como Alvort, robaba, tomaba rehenes. Ahora era tan solo un hijo a quien seguramente unos padres echaban de menos y que moría demasiado joven preocupado por su alma. Si pudieran, decírselo, a mi familia. Dijo el muchacho al fin. Cerró los ojos y se quedó quieto, con expresión de resignación. Actua no musitó ninguna plegaria por su alma. Mientras no encontrara a su hijo, pensó mientras se marchaba de allí, sería incapaz de rezar. Hacía tiempo que Dios lo había abandonado. 32. Varios meses después de los sucesos de Alvort y ajena a todos ellos, Cristela se despidió de Shelton una mañana de otoño en la puerta de las Termas de Capvern, un pequeño y alargado pueblo de tejados de color rojo situado a cinco leguas al oeste de Montrejeau. Ocasionalmente el matrimonio tomaba el carruaje y se desplazaba allí a pasar dos o tres días. Estaba un poco más cerca que Luchon y las aguas tenían propiedades reumáticas de las que sacaban provecho las rodillas de Shelton, castigadas por muchos años de excursiones. Mientras él disfrutaba de las Termas, Cristela, entregada a su labor de ayudar a los españoles que en primavera y otoño cruzaban la frontera para trabajar, solía visitar las casas de estos y tomaba nota de cuánto necesitaban, luego lo transmitía a las autoridades por mediación de su marido. No era mucho lo que podía hacer, pero de alguna manera se sentía útil. Como esa mañana terminó su ronda de visitas antes de lo previsto, Cristela se dirigió hasta la escuela, donde vivía la maestra del pueblo con la que habían trabado amistad desde que se conocieron a finales de esa pasada primavera, precisamente en uno de los cursos de francés para españoles. Se llamaba Alice y tenía 27 años, dos más que ella. Pasó por delante de la iglesia, anduvo unos minutos y divisó una casita de color crema con postigos pintados de azul claro. Hasta ella llegaron los gritos y risas de los niños que jugaban en un pequeño prado. Cuando la vieron, varios de ellos corrieron y se arremolinaron a su alrededor con los ojos brillantes porque cada vez que los visitaba les llevaba libros, cuadernos y lápices. Alice acudió en su ayuda. Era una joven alta y bonita de cabello claro rizado y sonrisa permanente. — Venga, vamos. Río mientras los empujaba con cariño para que liberaran a Cristela. — Recoged vuestras cosas. Es hora de ir a casa a comer. Nos veremos por la tarde. Los niños desaparecieron con la misma rapidez y el mismo jaleo con el que habían llegado. En segundos, la escuela quedó vacía y silenciosa. Y pensar que de pequeña quería ser maestra. Bromeó Cristela. — Tienes que acabar agotada. — Ven, acompáñame, le dijo Alice. — Recogeré mis cosas y daremos un paseo. — Cristela la siguió dentro del aula. Al fondo, sentado a un pupitre junto a la ventana, vio a un niño pequeño que dibujaba, ensimismado. Calculó que tendría tres o cuatro años. — No tiene prisa por regresar a casa. — Comentó. — No tiene familia, le explicó Alice en voz baja. Apareció hace unos meses una mañana, acurrucado bajo un arbusto a la entrada del pueblo. El molinero dijo que había escuchado cascos de caballos de madrugada. Se dio aviso a las localidades cercanas, pero nadie echaba de menos a ningún niño, así que es posible que lo abandonaran. El ayuntamiento paga a la familia del molinero para que se encargue de él. — Yo lo voy a buscar, come conmigo, y lo llevo de vuelta al acabar las clases. — Así me aseguro de que viene. Es demasiado pequeño para andar solo y su nueva familia no tiene tiempo. Cristela sintió lástima por él. En un segundo desfilaron por su mente las imágenes de su infancia en aquella horrible casa de Cosme. El caso del niño le pareció más dramático todavía. Ella ni siquiera tenía recuerdos de su familia porque la habían abandonado recién nacida. Él probablemente sí los tendría. ¿Cómo se llama? Pregunto. No habla. Repitió varias veces algo parecido a Roman y así le llamamos. Sigue aterrorizado. A saber las cosas que ha visto. Cristela se aproximó, se inclinó sobre el pupitre y le habló con suavidad. — Hola, Roman. Me dejas ver tu dibujo. Roman alzó la cabeza y la miró con expresión de no comprender. Cristela soltó una exclamación. Como un fogonazo, una palabra, una imagen, surgió en su mente. Actúa. ¿Por qué se tenía que acordar de él en ese momento? ¿Por qué la historia del niño abandonado la había transportado a otro tiempo? Porque Ruh mantenía el cabello negro y ensortijado y una mirada oscura e intensa a pesar de su corta edad. Se apoyó en el pupitre tras ella, sorprendida por sus pensamientos. Se sintió unida de repente a aquel niño. — Te encuentras bien. Alice se acercó a ella. — Tengo que hablar con Shelton, respondió Cristela. Ahora mismo. Esa noche, Cristela no podía conciliar el sueño. Inquieta, daba vueltas en la cama que compartía con Shelton en la casa de huéspedes del pueblo. Por fin Shelton, desvelado, se levantó y encendió una lámpara. — Otras veces no te ha resultado incómoda esta cama. Supongo que sigues pensando en lo mismo. Cristela se incorporó y se sentó con la espalda apoyada en el cabecero de la cama. Aunque ya lo habían hablado, la impaciencia la consumía. Necesitaba escuchar que Shelton accedía a conocer al chiquillo, algo que aún no le había dicho. Decidió repetir y ampliar algunos de sus argumentos. — ¿Y si el médico está equivocado y no podemos concebir un hijo? — ¿Por qué tenemos que renunciar a ser padres? Nunca hemos hablado de adoptar un niño, repuso Shelton. Me imagino que llegado el caso tendríamos que informarnos al respecto de los procesos de adopción. Podríamos preguntar en el orfanato de Toulouse. — Ah, pero Shelton. Rowman es un niño muy guapo y aparentemente sano. Si lo vieras. No te resulta todo un poco precipitado. Si no quieres adoptarlo, al menos podrías permitirme que yo me encargara de su educación. Con eso me bastaría. Sabes que yo también fui abandonada. Sé cuánto cariño necesita una criatura como él para olvidarse de su miedo y volver a reír. Shelton sonrió. — ¿Te conozco, Cristela? ¿Serías capaz de llenarme la casa de niños abandonados? No puedo explicártelo con palabras, Shelton, pero con Rowman he sentido algo especial. Cristela lo miró con los ojos llenos de súplica. — ¿No me has dicho muchas veces que eso era lo que te había pasado conmigo cuando me encontraste en las montañas? ¿No te parece justo que yo también pueda ayudar a alguien? Shelton apagó la lámpara y se acostó de nuevo. Abrazó a Cristela por la cintura, apoyando la cabeza en su regazo, y murmuró. — Sabe ser muy convincente. Y yo soy incapaz de negarte nada. Ella le acarició el cabello. — ¿Significa eso que lo conocerás? — Tal vez. Cristela sonrió en la oscuridad. A la mañana siguiente, Shelton interrumpió sus sesiones de baños, envió al cochero a Montrejeau en busca de su administrador y abogado y concertó una cita con el alcalde para informarse de la situación legal real del niño. Tras el almuerzo, se reunieron de nuevo, esta vez con Cristela, Alice y Roman. Después de un largo rato observando al niño y admirándose de la felicidad que irradiaba su esposa junto a él, Shelton no dudó en firmar un documento por el que pasaba a ser el tutor del pequeño. — Tendré que acostumbrarme a ser padre de un día para otro, bromeó un tanto nervioso. Otros tienen nueve meses para ello. Cristela lo abrazó con fuerza. Nunca se había alegrado tanto de que la posición y el dinero de su marido zanjaran un asunto con tanta rapidez. También ella se sentía nerviosa por convertirse en madre de una forma tan súbita. Ahora lo único que deseaba era regresar cuanto antes a casa y encargarse del pequeño. Por su parte, Alice criticó para sí cómo el dinero podía facilitar tanto las cosas, hasta el extremo de comprar un niño, pero se esforzó para que el desagrado y la ligera punzada de celos no vencieran al afecto que sentía por Cristela, que tan amable y generosa se mostraba hacia ella. Le dio unos últimos consejos antes de despedirse. Le gusta mucho dibujar. No es agresivo. En todo caso, si tiene alguna reacción desmedida es porque es demasiado asustadizo. Si te acercas a él, no lo hagas con sigilo. Lo tendré en cuenta. Cristela la abrazó. «Te prometo que seguiré viniendo a verte». Se agachó y miró a Ruhuman. «Ahora yo me encargaré de ti». Ruhuman miró a Alice. Esta tomó su mano y la puso sobre la de Cristela. «Cet gentil dame esta nouvelle maman», le dijo. «Tu nueva mamá». Ruhuman frunció el ceño y movió la cabeza a ambos lados, pero se dejó llevar. El invierno se adelantó aquel año. A mediados de noviembre cayó la primera gran nevada, que convirtió el paisaje hasta donde alcanzaba la vista en un océano blanco. Los prados pronto se libraron de ella, pues la nieve no aguantaba mucho en Montrejeau, pero las montañas no volverían a mostrar su interior de piedra en meses. Cristela se dedicó en cuerpo y alma a educar a Ruhuman. Se encargaba personalmente de vestirle, darle de comer y animarle a dibujar. Lo acompañaba a montar en pony, a jugar con la nieve, a pasear. Organizaba fiestas para que tuviera amiguitos con los que divertirse. Lo arropaba por las noches y no soltaba su mano hasta que se dormía. Nunca se había sentido tan completamente feliz desde. Bueno, la felicidad con acto había sido otra cosa, un arrebatamiento perpetuo, una conmoción, una satisfacción espiritual plena. Comprobar que Ruhuman la buscaba con la mirada cuando se sentía desorientado o cuando no comprendía alguna palabra, que acudía a llorar entre sus brazos cuando se caía o cuando Selton mostraba demasiada severidad con sus modales, sentir que cada día que pasaba la veía como su madre le producía un placer sosegado inexplicable. Su manita gordezuela apretando el lapicero. Sus mejillas son rosadas y su nariz mocosa al regresar del jardín. Su ropa pequeñita de caballero. Y aunque el niño se negaba a hablar, entre ellos había una gran complicidad. Cristela lo adoraba. Y estaba segura de que Selton también. De hecho, le hablaba del echato de Beauval sin darse cuenta, como si algún día lo fuera a heredar él. Una mañana de mediados de diciembre recibieron una carta de Aurora en la que les anunciaba que Daaria y ella celebrarían las navidades en Luchon. Desde que Daaria compró la propiedad de Selton un par de años antes, cada vez pasaban temporadas más largas en esa zona, algo que agradaba a Cristela, para quien las mujeres eran lo más parecido a una madre y una tía. No podía esperar a que conocieran a su niño. Aprovechando que ellas estarían tan cerca para esas fechas, organizaría la mejor fiesta de Nochevieja en honor de Roman. Aurora y Daaria llegaron a Montrejeau la víspera de la fiesta. Entre otros regalos de la ciudad, trajeron un libro de viajes que una editorial parisina había editado con textos y dibujos de Aurora. Muchos correspondían al viaje realizado hacía años por España. Cristela, con Roman sentado en su regazo, se entretuvo un buen rato pasando las páginas frente al fuego de una enorme chimenea de mármol blanco en el salón principal. Aurora, a su lado, captaba la atención del niño con sus historias exageradas intencionadamente y su risa. Cristela pasó otra hoja y una punzada de nostalgia la cogió de improviso cuando descubrió un hermoso dibujo de Alvort. Realizado desde una colina del este, se distinguía la forma ovalada del pueblo a los pies de las montañas y el camino que, serpenteando cerca del fuerte, se perdía en el estrecho paso que llevaba hasta la frontera francesa. Recorrió con la mirada las callejuelas y caminó por ellas con la imaginación, repasando en silencio los nombres de las casas y de las personas que vivían en ellas. Aunque sus recuerdos de Alvort estuvieran teñidos de dolor, allí había pasado su infancia y había hecho amigas. Allí se había enamorado de actuar. De repente, Roman señaló la lámina con un dedo y dijo. Alvort. A Cristela el corazón le dio un vuelco. Era la primera vez que escuchaba la voz del niño, aguda, viva, y la había empleado para nombrar aquel lugar. Miró a Selton, que había detenido la lectura de un libro para alzar la vista y mirarlo con las cejas arqueadas. Muy bien, chico listo. Aurora le pellizcó la mejilla. ¿Cómo lo sabes? Cristela, sorprendida, comentó. Le encanta hacerme compañía en la biblioteca. Le he enseñado mapas y le he hablado de muchos lugares. Tal vez se le haya quedado el nombre. Aurora se dedicó entonces a contarle a Roman cómo había conocido Selton a su mamán cuando cruzaba las montañas, y el niño la escuchó con atención, respondiéndole con risas cuando la mujer cambiaba el tono para crear dramatismo en su narración, plagada de peligros, en la que un héroe salvaba a una mujer perdida en una tempestad de nieve. En realidad, todos disfrutaron de la fantasía que derrochaba. Tienes una voz preciosa. Cuando Aurora terminó, Cristela depositó un beso en la coronilla del niño, feliz por el hecho más importante, Roman había hablado. Nos encantará escucharla de nuevo cuando tú quieras, ¿verdad? Miró a su marido. Claro que sí. Selton sonrió pensativo y retomó la lectura. Cristela disfrutó del resto de la agradable velada, aunque en un par de ocasiones se descubrió analizando la reacción del niño y planteándose una serie de dudas impertinentes. ¿Y si Roman no hubiera sido abandonado y tuviera una familia esperándole en España? ¿Y si se hubiera perdido al viajar con esas familias de temporeros que acudían al sur de Francia? ¿Explicaría eso que la mirara embelesado cuando ella le hablaba en español? Rogó para que nada cambiase. No podía ni imaginar que sus días junto a Roman pudieran terminar. Lo amaba tanto que separarse de él la mataría. Decidió con firmeza poner freno de inmediato a esos pensamientos negativos. La realidad era que nadie lo había reclamado. Y había pasado demasiado tiempo como para que alguien lo hiciera ya. Al día siguiente, el ama de llaves, Petula, que guardaba un asombroso parecido con Adlaín, porque era tan voluminosa y resolutiva como ella, buscó a Cristela en el comedor de desayuno para decirle. Ha llegado aviso de que Mademoiselle Alice ha aceptado la invitación de celebrar la noche vieja con los señores y que vendrá acompañada. ¿De quién? Preguntó Cristela. No lo sé, Madame. El mensajero no lo ha dicho. Cristela se sintió intrigada, pues Alice no había mencionado a nadie en especial en su vida en ninguna de las cartas que se cruzaban, y si se hubiera referido a algún familiar, lo normal habría sido decirlo. Dígale al cochero que esté a media tarde en Capvern para recoger a Alice y a su acompañante. Consideró que su amiga, a quien no le sobraba el dinero, agradecería que le enviase el carruaje. Luego repasaremos todo lo que falta por hacer para la cena de esta noche. Unas horas después, Cristela comprobó que todo estaba listo para recibir a los invitados. La mesa del comedor lucía espléndida con la vajilla ribeteada en oro y con el escudo de la familia grabado. Las finas copas de cristal no mostraban ni rastro de agua seca. La cubertería de plata, ni una sola raya. Las servilletas de lino blanco bordado estaban perfectamente dobladas. Los candelabros, en el punto exacto del centro de la mesa. Contó los asientos. En total, incluyendo a unos primos de Shelton, al alcalde Ave y la Ard y a unos amigos del pueblo, serían veinte personas. En el salón contiguo, de altos techos con ornamentadas molduras, el fuego crepitaba desde hacía rato para mantener una buena temperatura hasta la madrugada. La sillería de caoba y seda estaba dispuesta en pequeños grupos para favorecer la conversación. En los veladores, las copitas esperaban los licores. El piano de media cola chapeado en madera de palosanto resaltaba brillante y preparado para que Daaria amenizase la velada. Habría risas. Habría música. Habría aplausos. Todo estaba perfecto. La cena sería exquisita, la compañía, muy agradable. Cristela subió a su habitación a arreglarse. Shelton, vestido de etiqueta, con frac negro, ya estaba terminando de anudarse la corbata de lazo blanca. Cuando la vio, se acercó y la abrazó. Todo bien. Le preguntó. Perfecto, respondió ella. Gracias a ti. Shelton la besó con cariño. Un año más. Ya tengo ganas de celebrar nuestra primera noche vieja en Beauval. Los ojos le brillaron con ilusión. Pero aún tendremos que esperar un poco. La miró con ternura antes de añadir, tenías razón. Nuestro Roman es especial. Soy feliz con la familia que hemos formado. Cristela sonrió emocionada. Le acarició la mejilla, agradecida por la seguridad que le aportaba. Había sido así desde el principio. Era una mujer afortunada. Será mejor que me cambie. Los invitados no tardarán en llegar. Shelton le dio un beso rápido. Yo los entretendré. Se puso la chaqueta y se marchó. Cristela comenzó a vestirse con el elegante traje de noche de color negro azabache que la doncella le había dejado preparado. Un poco más tarde, mientras se estaba colocando un soberbio broche sobre el escote, Shelton regresó. Menuda sorpresa. Le dijo. Ha llegado Alice. Y a que no sabes quién es el amigo que la acompaña. Hizo una pausa intencionada, sabiendo que a Cristela le alegraría escuchar la respuesta, Matías. 33. 33. Shelton había pedido a Alice y Matías que esperaran en su gabinete para que Cristela pudiera hablar con ellos con calma mientras el resto de invitados iban llegando. Querida Cristela, dijo Alice abrazándola brevemente cuando ésta entró. Qué casualidad que Shelton y tú conozcáis ya a Matías. Gracias por invitarnos a tu fiesta y perdóname por haber guardado el secreto hasta el último momento, pero queríamos que fuera una sorpresa. Ya lo creo que lo es. Cristela sonrió y se dirigió a Matías, cuyas manos sostuvo entre las suyas con afecto. Estás igual que siempre. Lo observó unos instantes y comprobó que en realidad había cambiado. Cuatro años era mucho tiempo. De pronto se descubrió preguntándose si Actua también habría perdido el aire juvenil como él, si se le habrían formado pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos, si su mirada estaría cargada de estaciones. Ver a Matías era pensar en Actua. Despertar recuerdos dormidos, latentes, que no olvidados ni muertos. A mí también me alegra verte, dijo Matías devolviéndole la sonrisa. Gracias a Alice sabía algo de la vida de Cristela, a quien había dejado la última vez esperando en la frontera mientras él iba en busca de Actua. De veras se alegraba de su aparente felicidad, después de todo. Desde luego, la vida parecía portarse mejor con ella que con Actua. Con permiso de tu marido, estás muy guapa, Cristela. Adoptó un tono bromista para añadir, o debería llamarte varonesa. Cristela le palmeó el brazo entre risas y Selton aprovechó para indicarles que tomaran asiento en los sillones dispuestos frente al fuego. Y cuéntame, Matías, dijo Cristela. ¿Cómo va todo por España? ¿Y qué es de tu vida? ¿Qué haces por aquí? Creía que te habías quedado en Albort. Ah, Cristela. Matías suspiró. Han pasado tantas cosas. Le puso al día de los últimos años en Albort, extendiéndose más en los acontecimientos relacionados con la toma del fuerte y la ejecución de Gavino. Convocaron a mi padre a consejo de guerra por haberse relajado en sus funciones y no haber avisado antes de un posible conflicto en el valle. El coronel redactó un informe que recogía la confesión final de Gavino en la que me acusaba de conspirar. No pudieron demostrar nada, pues nada había, mintió, pero la sospecha de que mi padre me estaba protegiendo influyó en la decisión final de destituirlo como alcalde. La junta de los electores eligió a Braulio, el primo de Actua. En ningún momento mencionó Matías los altercados producidos por los progresistas y republicanos en el resto del país. Pensó que ni serían comprendidos ni bien recibidos por alguien del entorno social del marido de Cristela. Lo que a personas como él y como Alice entristecía a buen seguro alegraría a alguien como Selton. Las medidas del gobierno habían apagado muy pronto el espíritu revolucionario que había recorrido Europa. Narváez había actuado con contundencia, enviando al Ejército Real para sofocar de inmediato las revueltas en las calles de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, disolviendo las cortes y suspendiendo las garantías constitucionales, lo cual le había permitido arrestar a los líderes progresistas y dictar penas de muerte. Ante tal situación, Matías había optado por desaparecer durante un tiempo. Tal vez ese no hubiera sido el momento adecuado, pero habría otros intentos. Algún día, en su país se gozaría de la libertad con la que él soñaba. Muchos como él recuperarían la ilusión y la decisión. Bueno, el caso es que decidí volver a mi antiguo trabajo de guía por tierras francesas, concluyó Matías, y en uno de mis encargos de este otoño, conocí a Alice, le dedicó una sonrisa, y nos hemos seguido viendo. Gavino. Musito Cristela. ¿Qué forma más terrible de morir? Había llegado a odiarlo tanto por todo lo que le había hecho que no sintió más que una fútil punzada de compasión. Al principio yo mismo critiqué que ni siquiera tuviese derecho a juicio, dijo Matías. Pero después de lo que le hizo a mi familia, me alegro de que acabaran con su vida. Mis padres parecen ancianos. Davina está desquiciada. Y actúa. Su voz se quebró y en su rostro apareció una expresión de dolor. ¿De qué estás hablando? Quiso saber Cristela, alarmada, mientras su voz interior le preguntaba a gritos que le había pasado a Actúa. Los amigos de Gavino secuestraron a mi padre y al hijo de Actúa y Davina. Liberaron a mi padre, pero se llevaron al niño. Solo tenía tres años. Creemos que cruzaron a Francia, pero no estamos seguros. También pudo ser a Cataluña. Nevó sin parar durante una semana. Cuando los soldados y Actúa pudieron partir en su busca, no encontraron rastro de él. Matías recordó en silencio cómo su familia había intentado hacerle sentir culpable. Tal vez, si él no hubiera provocado con su traición el adelantamiento del ataque de los carlistas, nada de eso habría pasado. Él tenía claro que no había sido su culpa, pero vendería su alma por devolver la alegría a su familia. El hijo de Actúa. Cristela se aferró con fuerza a los brazos del sillón. Comenzaba a invadirla una insoportable y densa sensación de miedo y dolor. Recordó que había sentido al ver a Ruhman por primera vez. Había pensado en Actúa. Había apreciado que se parecían mucho. Se había sentido súbitamente unida a él. Selton se levantó, caminó unos pasos sin dejar de mirar a Cristela, y por fin se apoyó en la pesada mesa de columnas tras la cual se situaba un mueble vitrina lleno de legajos y libros de cuentas. ¿A qué la actúa de Albert? Preguntó intentando aparentar una normalidad que de pronto ya no sentía. ¿Cuándo pasó eso exactamente? La pasada primavera, respondió Matías. Marzo de 1848. No lo olvidaremos nunca. Cristela no podía apartar la mirada de uno de los rosetones de la alfombra. Tenía la boca seca. El corazón le latía con fuerza pero desacompasado. Sentía deseos de gritar. ¿Cuánto tardaría en suceder lo inevitable? Tenía sentido mentirse y decirse que aquello no estaba ocurriendo, que era imposible tanta casualidad. Hasta Alice, encogida en su sillón, había atado cabos. Nunca hay que perder la esperanza, pero cuanto más tiempo pasa, más difícil será encontrarlo. Matías suspiró. En fin. Vaya invitado, que no cuenta sino cosas tristes. Será mejor que cambie de tema. Alice me dijo que teníais un hijo. ¿Y cuántos años tiene? Se produjo un largo e incómodo silencio. Matías miró a Alice con expresión de extrañeza y le alarmó la palidez de su rostro y la manera nerviosa en que se estrujaba las manos sobre su regazo. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe y entró un niño. Descubrió a Cristela y corrió hacia ella. La joven le acarició la cabeza y le habló con la misma ternura de siempre. Estás muy guapo, le repitió varias veces con los ojos llenos de lágrimas. Se nota que hoy celebras tu primera fiesta. Ya verás que bien lo pasamos. Solo ella hablaba. Y sus palabras impregnaban el aire del cuarto de una profunda amargura. Después de unos instantes de desconcierto, Matías se puso de pie y exclamó. Pero si es. Ruan. El niño se quedó inmóvil durante unos segundos, sin apartar la vista de los preciosos ojos de aquella hermosa y cariñosa mujer que se estaban llenando de lágrimas. ¿Por qué le producía tristeza que alguien, por fin, lo llamara por su verdadero nombre? ¿Por qué estaban todos tan callados? ¿Por qué lo miraban tan fijamente? Se giró y descubrió a Matías. Parpadeó varias veces. Aquel señor de pelo claro le sonreía como siempre, como cada vez que se lanzaba a sus brazos y lo volteaba en el aire. Podría hacerlo todavía o ya pesaría demasiado. ¿Por qué no lo intentaba? El pequeño esbozó una sonrisa y gritó. Tío Matías. Fue hacia él y comenzó a hablar en español salpicado con palabras en francés y ya no cayó. Respondía a las preguntas de Matías, preguntaba por detalles de Alvort, narraba con su básico vocabulario lo que le había pasado. De repente, era otro niño. Todos dormían. Y me escapé. Me gritaban mucho, tío Matías. Me fui. Y pasé mucho miedo. Era de noche y estaba todo oscuro. Y luego llegué a un pueblo y me escondí. Mucho rato. Y tenía mucha hambre. Fuiste un valiente. Matías lo estrechó entre sus brazos una vez más. Selton se acercó a Cristela y apoyó una mano en su hombro. Esta no reaccionó. El profundo dolor que sentía la volvió injusta. ¿De qué servían todo el poder y el dinero de su marido si no podía conseguirle lo imposible? Tampoco respondió a los repetidos murmullos de Alice tratando de consolarla. Si esa mujer no hubiera traído a Matías a su casa, éste no se habría encontrado con el niño. Los niños cambiaban mucho y rápido. En un par de años más, nadie lo habría reconocido, probablemente ni su padre. Actúa. Todo lo que tenía que ver con él terminaba hiriéndola. Su vida en torno a él había sido una intermitencia de alegría y pesar, una discontinuidad de plenitud y renuncia, de apogeo y derrumbe. ¿Cómo superaría ahora el adiós del pequeño? El niño a quien había comenzado a querer como si fuera su propio hijo era el hijo de Actúa, el hijo que ella hubiera deseado tener con Actúa. Ahora ella no debería estar allí. Debería estar en algún sitio con Actúa y el hijo de ambos. Maldijo sus ideas. ¿Por qué no podía olvidarse de Actúa, después de tanto tiempo, y borrar sus imágenes? La mano de Selton seguía sobre su hombro, transmitiéndole su apoyo sin presionarla, confirmando su presencia sin agobiarla. Sufriendo también. Despidiéndose de las ilusiones puestas en ese niño. Maldijo su corazón. Se estaba entregando a los demonios. Y estos eran codiciosos. Ojalá Davina se muriera. Ojalá Selton. Se levantó y corrió hacia su habitación. Los días de fiesta habían terminado. Como si los cielos se hubieran confabulado contra Cristela, un sol brillante y constante y un calor inusual convirtieron el invierno en primavera y derritieron las nieves de las montañas, concediéndoles el honor de preservar su trono tan solo en las crestas más altas. Así, en enero de 1849, todos los pasos fronterizos eran transitables y no había ninguna razón para que Ruan no regresara con sus verdaderos padres cuanto antes. Selton informó al alcalde de Capvern de la situación, que le envió urgentemente un pasaporte para el pequeño con un informe, copia de las actas del ayuntamiento, en el que detallaba las circunstancias de su aparición. ¿Prepararon, pues, la marcha del niño para el segundo lunes de enero? Iré con Matías y Ruan hasta Alvort, dijo Cristela la víspera, durante el desayuno. No sé si es buena idea. Objetó Selton. Para el niño será menos traumático si viajó con él, argulló ella. Tengo que acompañarle. Cristela quería alargar el momento de la separación, plantearla como un paréntesis más que como una despedida definitiva. Quería que comprobara que conocía a sus padres, que eran ciertas las cosas que Aurora le había contado sobre ella, que también había crecido en ese pueblo, que tal vez podían seguir en contacto, como la tía lejana que era, según la versión que le había dado un día a Selton de que Actua y ella eran primos. Se resistía a creer que Ruan pudiera llegar a olvidarla. «Entonces te acompañaré», dijo Selton. «No pienso consentir que corras ningún peligro ni que surjan problemas en la frontera. No veo qué peligro puede haber ahora». Gabino había muerto y, poco después de casarse, el alcalde de Luchon les había remitido copia del escrito recibido de parte del de Alvort por el que se archivaba la acusación de robo y asesinato. «Nunca se sabe», insistió Selton. Al día siguiente, la mala fortuna quiso que un accidente en las obras de Beaugal en el que dos trabajadores resultaron gravemente heridos obligara a Selton a cambiar de planes y quedarse en Montrejeau. Despedirse a la vez de su mujer y del pequeño se convirtió para él en un tormento. «Vas a hacer un viaje precioso, muchachito», le dijo Selton a Ruan con voz emocionada mientras lo ayudaba a subirse a la berlina que lo llevaría junto a Matías y Cristela hasta Luchon. Que fuera hijo de un primo de su mujer y pudieran seguir en contacto con él atenuaba muy poco el dolor de la separación. «Presta atención y escucha cómo te hablan las montañas». «¿Cómo?», dijo el niño con extrañeza. «No me lo creo. Tú escúchalas». Selton se dirigió entonces hacia Cristela y la abrazó. «No estaré tranquilo hasta que vuelvas. Todo irá bien». Cristela señaló a los cuatro criados armados que Selton le había proporcionado. «Voy bien escoltada». «Tres días, Cristela», le susurró el al oído. «Si en tres días no has vuelto, iré en tu busca. Lo hice una vez y volveré a hacerlo las que haga falta». Cristela montó en la berlina y tomó asiento junto a Ruan, que se mostraba excitado e ilusionado por esa aventura. Miró por la ventana y observó cómo dejaba atrás el que había sido su hogar durante los últimos años. Después de más de cinco años, volvía a su tierra natal con criados y doncella, y un pasaporte en el que constaba su nombre de casada y su título de varonesa. Podía viajar libre de toda culpa y con un pequeño baúl lleno de ricas telas. Sin embargo, su alma cargaba con un pesado equipaje de pesadumbre y nerviosismo. Por mucho que listase en voz alta mil veces sus razones para regresar, siempre se callaría lo que sentía en realidad. Y lo cierto era que la triste despedida de Ruan le proporcionaba la posibilidad de ver a actuar de nuevo, aunque sólo fuese por unas horas. Que sirviera para aplacar sus demonios o darles alas sería algo que descubriría cuando lo viera. 34. Aunque el sol los acompañó durante todo el trayecto, en cuanto cruzaron la frontera natural y pusieron un pie en la parte española, un viento súbito y frío comenzó a arrastrarse desde las cumbres de los montes malditos y a remolinarse entre las rocas dispersas aquí y allá en el páramo. Cristela se estremeció. Ahí habían descansado Ana y ella horas antes de que la muchacha muriera. Ahí había comenzado a cambiar su vida. Sentado delante de ella sobre una mula, Ruan se arrebujó en la mantita de lana que lo cubría, como si el lugar también le trajera sombríos recuerdos. Cristela le acarició el cabello. Ya casi estamos. Murmuró, tanto para reconfortarlo como para convencerse ella misma de que en poco más de dos horas llegarían hasta los baños de Alvort, donde él se reuniría con sus padres, donde ella se reencontraría con Actua. El viento no detuvo sus prolongados y estridentes silbidos en ningún momento, obligándolos a descender ensimismados por el estrecho sendero y el bosque, recordándole estácitamente la autoridad por la cual, cuando él hablaba, todos callaban. Por fin, Ruan se removió, extendió un brazo en el aire y, señalando hacia el conjunto de tejados que formaban la casa de baños, gritó. Allí está. Sí, Ruan, dijo Matías. Ahí está tu casa. Me adelantaré para avisar a tus padres. Así lo habían acordado con Cristela para evitarles la fuerte impresión de ver a su hijo, puesto que nada sabían. Matías espoleó su caballo, llegó hasta la casa y desapareció de la vista. Los demás continuaron con calma hasta los establos, donde desmontaron y esperaron. Cristela sujetó la mano de Ruan con fuerza. Pronto dejaría de sentir el roce de la fina y cálida piel de sus deditos contra la suya. Pronto el niño recibiría los besos de su verdadera madre. Cerró los ojos e inspiró. Ese tendría que haber sido su aire de todos los días. Si las cosas hubieran salido de otra manera. Escuchó voces y gritos y la puerta se abrió de golpe. Abrió los ojos. Una mujer corrió hacia Ruan y se arrodilló para abrazarlo sollozando. Le costó reconocer a Davina. Llevaba el pelo recogido en un moño y ropas oscuras y gastadas. Ruan respondió al abrazo y Cristela sintió lástima de sí misma. Había imaginado una escena en la que el niño se agarraba a sus faldas gritando que no la separaran de ella, pero la realidad era otra. Ruan reconocía y llamaba a su madre. Davina se levantó. En su rostro desfigurado por las lágrimas y las arrugas prematuras brilló una mirada extraña que reflejaba un débil agradecimiento y un intenso recelo. En silencio, aupó a Ruan y se lo llevó a su padre. Ruan extendió los brazos hacia él y Actua lo abrazó con fuerza y le murmuró unas palabras al oído. Desde la distancia, Cristela se conmovió al ver cuánto amaba Actua a su hijo. Y también sintió una nueva punzada de celos. Ella debería estar incluida en ese abrazo. Los tres juntos. Actua, Cristela y el hijo de ambos. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Lo tenía todo y todo le faltaba. Entonces, Actua levantó la vista y la miró, y ella se estremeció porque en su mirada de ojos oscuros no había gratitud sino ansia. Durante unos segundos, sintió que volvían a ser aquellos jóvenes que se buscaban a hurtadillas, que se besaban por los cobertizos, que se encontraban en la bodega de la taberna para emborracharse de ellos mismos. Durante unos segundos, las vivencias de los últimos años de su vida se borraron de su mente y los recuerdos de felicidad plena se convirtieron en un presente vívido, aunque fugaz. Belisa se acercó a ellos, besó al niño y conversó unos instantes con él mientras Actua y Davina se aproximaban a Cristela. «Matías nos lo ha contado todo», dijo Actua con voz neutra. «Gracias, Cristela». Creía que lo había perdido para siempre. Davina contuvo un sollozo. Ambos regresaron junto a su hijo y entraron en la casa. Cristela los acompañó con la mirada. Echó de menos algo más de efusividad en el saludo de Davina. Al fin y al cabo, habían sido amigas durante años y hacía mucho que no se veían. Lo achacó a la terrible angustia sufrida por la ausencia del niño y a la emoción del reencuentro. Belisa caminó hacia Cristela, secándose las lágrimas con un pañuelo que guardó en el bolsillo del delantal. Miró a la que una vez había sido su mejor amiga. Admiró su peinado, sus ropas sencillas pero de excelente tejido, su cutis sonrosado, su aspecto juvenil y descansado a pesar de las horas de viaje. De limpiar en una posada y lavar ropa en el río había pasado a convertirse en varonesa, a vivir en una mansión, a tener criados y doncella a su servicio. Se alegró por ella, por el recuerdo de lo que había existido entre ambas, pero guardaba en su interior una recriminación. Que la hubiera olvidado. Que, para Cristela, solo hubiera sido la hermana de su amor secreto. Que no hubiera confiado en ella. Que se hubiera tenido que enterar por las circunstancias. Gracias por traerlo de vuelta a casa, dijo, No obstante, con sinceridad. Se ve que lo habéis cuidado bien. Y tú estás muy guapa. Cristela esbozó una débil sonrisa. Hacía más de cinco años que no se veían. No era tanto tiempo y a la vez parecía una eternidad. Sintió el impulso de abrazarla, cogerla de la mano, buscar un rincón apartado para sentarse y charlar de sus cosas, pero se reprimió. Durante el viaje, había pensado que le preguntaría si algún otro joven había ocupado su corazón después de Alfredo, si tenía planes de futuro fuera de aquel inhóspito lugar, si disfrutaba de algún momento de felicidad compartiendo su casa con Davina. Ahora le resultaba inadecuado satisfacer su curiosidad con preguntas. Melissa parecía una mujer mayor, con los hombros ligeramente encogidos, el pelo oculto bajo un pañuelo, la mirada de sus ojos oscuros apagada. Le recordó a Celsa. Peor. Le recordó a una de esas solteronas que había en tantas casas con las manos siempre entrelazadas sobre el regazo y un suspiro preparado para terminar la conversación. Odió esa imagen de su amiga. La recordaba como una muchacha alegre y cariñosa, y ahora era fría y distante, como el entorno en el que vivía. Es un niño encantador, dijo. Lo echaré de menos. Miró hacia la casa. No veo a tu madre. Murió hace un tiempo. Lo siento. No lo sabía. Matías olvidó decírmelo. Belisa asintió. Fue rápido. Al menos conoció a Ruan. Abrió la boca para añadir algo más, pero se arrepintió. Titubeó unos instantes y por fin se atrevió. Te eché tanto de menos, Cristela. Cuando desapareciste y creí que habías muerto, fue horrible. Luego resultó que estabas viva. Con lo que te gustaba escribir, Cristela. Me hubiera gustado tanto que me enviaras una carta. Yo pensé hacerlo, pero no sabía a dónde dirigirla. Cristela quiso decirle que había comenzado muchas, pero que nunca las terminaba. Puesto que era la hermana de Actua, no podía compartir con ella sus sentimientos más íntimos y el texto adquiría el tono frívolo de un relato de anécdotas cotidianas sobre su maravillosa casa, su marido y las obras de su futuro palacio y sus viajes por los balnearios del sur de Francia. Escribir a Belisa era describirle una vida acomodada que podía provocarle envidia, cuando ella había soñado con un buen matrimonio con Alfredo. Y no quería herirla. Pero todo esto no se lo podía explicar. Al principio no pude hacerlo por prudencia, le dijo. Luego. Fueron años extraños, Belisa. Te daré mis señas. Tal vez te gustaría pasar una temporada conmigo. De repente se percibió actuando como Aurora. Deseaba ayudar a su amiga a enterrar esos vestidos tan grises como su ánimo. ¿Y qué habría de hacer yo allí? Preguntó Belisa encogiéndose de hombros. Además, aquí hay mucha faena para una sola mujer como Davina. Era eso, se dijo Cristela. Belisa había conseguido camuflar sus miedos y frustraciones bajo una capa de autoimpuesta imprescindibilidad. Se había erigido en la nueva madre de esa familia que atrapaba a Actua. Davina. Murmuró Cristela. Su saludo me ha resultado demasiado frío. Belisa la miró a los ojos. Cuando Actua se enteró de que estabas viva, no dudó en ir a verte, dijo. Fue entonces cuando supo, cuando supimos de vuestros sentimientos. Davina temió que no regresara nunca más. Pero lo hizo. Lo cierto es que no se habla de ti en esta casa. Permanecieron en silencio durante unos incómodos segundos tras los cuales Cristela señaló a sus criados y a su doncella, que esperaban dando golpecitos en el suelo con la punta de los pies. Hace más frío que en Montrejeau. No están acostumbrados. Puedes acompañarnos hasta nuestras habitaciones. Al ver la expresión de extrañeza de Belisa añadió, pagaré la estancia. Somos nosotros quienes estamos en deuda contigo por haber cuidado de Ruan. ¿Es solo qué? Cristela frunció el ceño y esperó, pero Belisa no continuó. Comprendió entonces que le preocupaba que se alojara en la misma casa que Davina y Actua. Pronto oscurecerá y estamos cansados. Nos quedaremos un día o dos, como mucho. Belisa suspiró con resignación e indicó a los acompañantes de Cristela que la siguieran. Adelantaos, dijo ésta. Yo daré un paseo. Necesitaba un rato a solas en aquel lugar que tantos recuerdos despertaba en ella. Recuerdos de cuando acompañaba a Davina a tomar las aguas en verano y aprovechaba para encontrarse con Actua, de cuando diseñaba con él un futuro lejos de allí, de cuando todo se trastocó tras la muerte de custodio y tuvo dudas acerca de si se adaptaría a vivir en la casa de baños, de cuando se despidió de Aurora pensando que no la vería nunca más. Sonrió con tristeza al comparar sus inquietudes pasadas con los designios de la vida. Caminó alrededor de la casa, buscando los cambios que se habían producido en ésta, que no eran muchos. Se asomó al precipicio y contempló la vista a sus pies. Allí sí que distinguió unas obras. Supuso que corresponderían a las de la ampliación de las termas que Actua había comentado cuando cenó con ella y Shelton en Montrejeau hacía años. De todo el proyecto que había descrito, en medio de grandes masas de tierra removida, se alzaba únicamente un edificio rectangular de una planta y la estructura de otro. Sólo eso. No pudo evitar comparar esas obras con las de Shelton, que avanzaban a gran velocidad. Su marido tenía dos ventajas de las que Actua carecía, una desbordante ilusión y una inmensa fortuna. Se alejó de la casa, apesadumbrada, y tomó el sendero que llevaba hasta el bosque rumbo a aquel rincón que nunca olvidaría mientras viviera. Allí Actua y ella se habían amado por primera vez. Como aquel día, escuchó el viento frío susurrando entre los árboles. Sintió también los guijarros rechinando bajo sus pies. Sus sentidos estaban alerta, el corazón le latía con fuerza, expectante. Ascendió la pendiente. Percibió el olor a azufre. Llegó a la fuente que manaba en el pequeño bancal, oculta entre arbustos, y se arrodilló para tocar el agua caliente que se acumulaba en el alargado pozo de roca. Continuaba fluyendo. ¿A dónde habrían viajado, una vez disueltos, mezclados, el sudor, las escamas de piel, los cabellos sueltos, la saliva de los besos? ¿Se habrían ido lejos, o se habrían quedado adheridos a la tierra rugosa del fondo? Escuchó un crujido y se giró. Lo vio y permaneció quieta. Actua se sentó a su lado e introdujo la mano en el agua, empujando las pequeñas ondas que ella provocaba con su mano en sentido contrario. Las ondas fueron disminuyendo su recorrido a medida que los dedos se buscaban en el agua y cesaron cuando éstos se entrelazaron. Sigue siendo mi lugar secreto, murmuró él. Hasta que Juan lo encuentre. Sonrió. Se conoce casi todos los rincones de esta zona. La miró. Me cuesta creer que la casualidad lo llevara a ti. Cristela sacó la mano del agua y la alzó hasta su rostro. Acarició sus sienes. Sí, tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Y en la frente, marcas de sufrimiento, de preocupación. La siguió con un dedo húmedo. «Te haces mayor», susurró. Actua sonrió con tristeza. Se había sentido tantas veces muerto por dentro que el cuerpo no podía ocultar las señales. Presionó la mejilla contra la mano de ella, en un gesto que pedía más caricias. «Te he echado tanto de menos», murmuró él con los ojos cerrados. «Te hablo cada día. Me pregunto si eres feliz. Me pregunto si piensas en mí. Saber que estás justo al lado de esas montañas. Ojalá vivieras en el extremo más lejano del mundo. Entonces no me tendrías ahora contigo». Cristela se humedeció los labios con la lengua. Que Dios la perdonase por engañar a Selton, pero los demonios le provocaban una sed abrasadora. Tener a Actua tan cerca y no saciarse de él era el pecado que no pensaba cometer. Cubrió la boca de Actua con la suya, entreabierta, y ahogó un sollozo de dolorosa felicidad, de nostalgia, de reencuentro. Actua rodeó su cuello con las manos, abarcando con los dedos extendidos la mayor parte posible de piel, de nuca, de mandíbula, acariciando con sus pulgares sus mejillas. Besándola con la misma ternura infinita de ese antes lejano convertido en una hora. «Dime que tenemos tiempo», suplicó Cristela. «Nos lo tomaremos, amor mío. Todo el que necesitemos. Mañana, o pasado, o tal vez al día siguiente». Sí. Se separarían una vez más tras la última mirada dolida, severa y recriminatoria de una huidiza Davina, deseosa de que Cristela se alejara de su familia, tras los tímidos abrazos de Ruana aquella extraña que había sido su madre durante unos meses, la nueva negativa de Belisa a pasar una temporada en Montregeau y la urgencia de Matías por retomar su actividad en Francia una vez cumplido su deber de asegurarse de que su sobrino estaba ya en casa. Se estrecharían una vez más las manos con aparente cordialidad para despedirse ante los demás, sabiendo que la noche anterior habían recorrido, desesperadas, hasta la última pulgada de sus cuerpos. Se mirarían una vez más a los ojos, gritándose en silencio que les dolían sus vidas, que todo debería haber sido diferente. Se dirían adiós sin saber que habrían de pasar años hasta que volvieran a encontrarse. 35. Una tarde de septiembre de 1856, Ruán iba y venía de un extremo de la plaza de Albort a otro, liderando a unos chiquillos vestidos de domingo, como él, que lo seguían acribillándolo a preguntas. En todas las guerras que ha estado, ¿a cuántos ha matado? Preguntó el hijo del carnicero. Pues a muchos, respondió Ruán sin dudar. Entonces es un héroe, comentó el hijo de Braulio, que se llamaba igual, pero dice mi padre que fue juzgado en consejo de guerra. ¿Cómo lo van a juzgar si era el alcalde de Madrid y el jefe de la milicia nacional? Se ofendió Ruán. A tu abuelo lo juzgaron, repuso el pequeño Braulio, por eso pusieron a mi padre de alcalde. Pero no tenían razón, y esto es un pueblo y Madrid es Madrid. Ruán corrió hacia su padre. Cuando ya no sabía cómo responder sin parecer dubitativo ni inventar demasiado, recurría a Actua. ¿A qué, si mi tío abuelo no fuera un héroe, no hablaría con la reina? Oye, que también es mi tío abuelo. Protestó a su lado Braulio. Y se va a quedar en mi casa. Actua sonrió con ternura. Desde que se había enterado de que el teniente general, su tío abuelo Ricardo, iba a pasar unos días en Albor, Ruán no había parado de hacerle preguntas sobre él. Desde luego, aquel hombrecito moreno de 11 años, orgulloso con su nuevo pantalón de adulto, solo se le parecía en el físico, la desbordante curiosidad, la expresividad y las ganas de hablar provenían de su familia materna. Miró a Ruán y al pequeño Braulio alternativamente. A ambos los unía el mismo parentesco con Ricardo, pero las historias que habrían escuchado sobre él debían de ser muy diferentes cuando tanto discrepaban en la idea que se habían forjado del hermano de sus respectivos abuelos. Se inclinó sobre ellos y les dijo. Podéis estar seguros de que otro hombre tan valiente e importante como él no ha salido de estas tierras. Los niños, satisfechos con el comentario, se marcharon de nuevo a la carrera y Actua buscó a Davina con la mirada. Hacía tanto calor que su madre y ella se habían refugiado a la sombra del tilo que crecía en medio de la plaza. Se acercó a ellas, saludando a varios de los vecinos que habían acudido a recibir a Ricardo y que en su mayor parte pertenecían a las familias del alcalde, los concejales, los grandes propietarios y los comerciantes. Calculó que no habría más de medio centenar de personas, pocos para lo que a su juicio requería una ocasión tan excepcional. No sabía de qué se sorprendía. Por mucho que Ricardo hubiera llegado muy alto, las malas cosechas de los últimos años, las numerosas cabezas de ganado lanar perdidas por la falta de pastos de vida a los largos inviernos y heladoras primaveras, el aumento de los impuestos sobre los consumos, y el reclutamiento de quintas que provocaba que los mozos útiles se fugaran a Francia después del sorteo, habían elevado los niveles de hartazgo de los ciudadanos hacia todos los políticos, más obsesionados por sus conspiraciones que por buscar soluciones a sus problemas. No sé si ha sido buena idea que vinieras, le dijo a Davina, preocupado por su rostro sonrojado y sudoroso. Estoy bien, dijo ella dedicándole una sonrisa. A pesar de su avanzado estado de gestación, Davina no se hubiera perdido la recepción por nada del mundo. La familia paterna de Actua los había invitado a una cena especial con motivo de la llegada del ilustre hermano, y para una vez que sucedía algo diferente en Alvort, quería aprovecharlo. Aquellas maravillosas fiestas de fin de verano que ella organizaba en su casa natal se habían perdido desde que se casó con Actua. Durante unos años su madre, Isabel, había continuado con unas celebraciones más sencillas, pero cuando Clemente fue cesado de su cargo dejó de organizarlas. Se dio cuenta de que varias mujeres la miraban y cuchicheaban entre sí. Sabía que estaba radiante con su nuevo vestido. Sabía que aún seguía siendo hermosa y volvía a sonreír, a pesar de todo lo que había pasado. Apoyó una mano en el brazo de su marido y con la otra se acarició el vientre en un gesto delicado. Ese hijo no podía llegar en mejor momento. Le servía para mostrarles a todos que su matrimonio funcionaba muy bien por mucho que las malas lenguas se hubieran empeñado en cuestionarlo durante años. Había sido concebido desde la tranquilidad. Miró a su esposo. Estaba muy guapo. Los años le sentaban bien. Se conservaba fuerte y moreno por el trabajo físico y había abandonado la costumbre de caminar algo encorvado, como si por fin, a sus treinta y tres años, ya no cargase con un gran peso sobre los hombros. A medida que las obras de las termas habían ido avanzando a mejor ritmo que al principio, Actua había ido cambiando. Una vez terminadas, poco a poco los ingresos habían empezado a aumentar. El número de clientes se había quintuplicado, y el número de criados contratados para atenderlos, gracias a la publicación de un tratado de las virtudes y usos de las aguas medicinales de Albort y a la inclusión de anuncios en los periódicos de las ciudades más cercanas. Sí, pensó. No había nada como la ocupación, el paso del tiempo y la alegría económica para encontrar el sosiego. Pero también estaba convencida de que ella había tenido mucho que ver en el cambio. Con paciencia, y sin recriminaciones, había conseguido que Actua se fuera acercando de nuevo a ella, la hiciera partícipe de sus avances y aceptara sus caricias. Una esposa entregada podía hacer olvidar a un hombre su amor de juventud. Ella, sin duda, lo había logrado. No había nada más importante para Actua que su familia. Ruan se acercó de nuevo a sus padres corriendo con los ojos brillantes de emoción. Ya llega. Señaló hacia el este. El ruido de cascos de caballos al trote confirmó sus palabras. Al poco, Ricardo hizo su aparición en la plaza montado a lomos de un robusto caballo negro. Le acompañaban dos soldados, también a caballo, y varios criados al cargo de unas mulas. Mientras el alcalde, Braulio, y su padre, Damián, se acercaban a saludar a su tío y hermano y a dar instrucciones a los criados para que llevaran el equipaje a la casa de la familia, Ruan no se perdió detalle. Por fin, alzó la vista hacia su padre y dijo, con un leve deje de decepción por el contraste entre la imagen del héroe que se había forjado en su mente y la realidad. Es mayor. Actua compartió la primera impresión de su hijo. A sus sesenta y tantos años, Ricardo acusaba en su rostro el transcurso de las estaciones y las vicisitudes de su vida. Había perdido mucho cabello, las patillas y el bigote lucían casi blancos, y los ojos, empequeñecidos por las hinchadas ojeras y las arrugas de un ceño siempre fruncido, mostraban una mirada triste. No obstante, su porte seguía siendo el del hombre decidido, resuelto y curtido que recordaba. Su presentimiento al despedirse de Ricardo en Madrid hacía trece años había resultado cierto. ¿Cuántas cosas habían pasado desde entonces?, pensó cuando le estrechó la mano con fuerza. Ahora que se volvían a ver, nada era lo mismo. A lo largo de los años había pensado mucho en él, de cuya vida sabía por las cartas que se cruzaban de cuando en cuando y por las noticias de la prensa. Su aguante ante la adversidad y su temple ante los inusitados cambios de la fortuna le habían servido de modelo para soportar su propia vida. Después de la marcha de Actua de Madrid para ayudar a Matías, Ricardo había sido desterrado, acusado primero de promover un alzamiento contra el gobierno de su majestad, y luego de colaborar en un intento de asesinato contra Narváez. En ambas ocasiones, Ricardo había conseguido demostrar que las acusaciones no eran sino infamias y mantener el favor de la reina. No obstante, durante más de una década se había tenido que limitar a sobrevivir en Madrid, sin ocupar destino militar ni político, manteniéndose al margen de los últimos acontecimientos de España y protestando en soledad por los retrasos y mermas en sus pagas. No se requirieron sus servicios ni para los enfrentamientos armados contagiados de las revoluciones europeas ni para los conflictos carlistas. Y él, como buen militar, siempre acató órdenes a la espera de su turno. Este había llegado dos años atrás, cuando un pronunciamiento militar encabezado por el general O'Donnell, seguido de una insurrección popular, había finalizado con la década moderada y dado paso a un bienio de gobierno progresista en el que Espartero había ocupado nuevamente el puesto de presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, Ricardo había sido nombrado alcalde de Madrid e inspector general de la Milicia Nacional. Actua se acordó entonces de Matías. Durante dos años había sido feliz. Gracias a la revolución de 1854, por fin sus sueños políticos de ver a los progresistas en el poder se habían cumplido. Como no dudaba en explicar con vehemencia, por fin se había terminado con la insoportable hegemonía de los moderados y sus políticas autoritarias. Había llegado la hora de la soberanía popular, de nuevas leyes de imprenta y electorales, de la supresión de la Constitución moderada de 1845, de la amnistía de los presos políticos. Y esa satisfacción la había encontrado en España, y no en Francia, donde tras el golpe de estado del presidente electo, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, éste había proclamado el segundo imperio bajo un régimen autoritario. A Matías más que a ninguno de los presentes le hubiera gustado estar allí ese día, conversando con Ricardo, pensó Actua, pero después de los últimos acontecimientos había tenido que refugiarse nuevamente en Francia, con gran pena, aunque allí tuviera a su amiga Alice esperándole. En julio, hacía apenas dos meses, O'Donnell había orquestado una contrarrevolución contra Espartero y había ganado, pese a la encarnizada resistencia de los partidarios de este y de la milicia nacional en ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza. Espartero se había negado a asumir la dirección del movimiento de oposición justificándolo en que ponía en peligro a la propia monarquía y el orden deseable, había cedido la presidencia del Consejo de Ministros a O'Donnell y se había retirado de la escena política. Como consecuencia, Ricardo había sido apartado como máximo responsable de la milicia y sustituido al frente del ayuntamiento madrileño. Una vez más, el Teniente General se enfrentaba a la incertidumbre sobre su futuro militar, aunque su puesto como senador vitalicio le garantizaba una posición desahogada para el resto de su vida. Actúa se preguntaba si Ricardo le guardaba rencor a Espartero. Por lo que le había dicho Matías con rabia antes de marcharse a Francia, Espartero y sus colegas habían sido de la opinión de que resultaba preferible conseguir la alianza con las clases respetables mediante la defensa del orden a armar a las clases menos respetables para oponerlas a la contrarrevolución. Y que ese maldito dilema era el que acababa con todos los gobiernos revolucionarios. Actúa se había sentido todavía más alejado ideológicamente de su amigo de la infancia. Había escuchado que, en los altercados de julio, los revolucionarios gritaban pidiendo la muerte de la reina, de los generales moderados, de los ricos, los fabricantes y los propietarios. Por mucho que Matías reiterase las bondades de su propaganda democrática y social, por mucho que pudiera coincidir con su opinión sobre leyes absurdas, en sus ideas actúa percibía lemas agresivos y radicales que no podía compartir. Ni temía en exceso a la revolución, pues en esos dos últimos años su vida tampoco había cambiado tanto, ni el fantasma de la anarquía le empujaba como a otros a reforzar sentimientos conservadores. Con el paso del tiempo, seguía opinando lo mismo que en su juventud. La única solución civil para la política de su país, opinión que sospechaba que Ricardo compartía con él, era una alianza de moderados razonables y progresistas cautos. Pero los intereses de unos y otros siempre condenaban esta alianza al fracaso. Acompañado del alcalde, Ricardo entró en el ayuntamiento y todos los presentes en la plaza lo siguieron hasta una sala a la que habían llevado sillas de las casas cercanas. Además de los miembros del consistorio, en la parte de delante se sentaron el cura párroco, Ebelio, que seguía como gobernador del fuerte militar, el regidor síndico, el maestro, el cafetero, un primo de Gavino que había heredado la taberna, el dueño de la tienda de aguardientes y licores, el de la tienda general, el carnicero, el panadero y varios propietarios de las casas más grandes, entre ellos Clemente. Las mujeres y los niños ocuparon las sillas del final. Actúa solo echó de menos al médico y al veterinario. Braulio dio la bienvenida a Ricardo y, tras un breve interrogatorio sobre las noticias más relevantes de Madrid, procedió a exponerle una serie de temas que preocupaban a los vecinos para que los hiciera llegar a las instancias superiores que considerase. Actúa se percató de que el ambiente en la sala no era jubiloso por la llegada de un personaje ilustre, sino tenso, como si todos hubiesen acumulado tantas quejas durante tanto tiempo que necesitasen soltarlas a alguien importante, aunque ya no tuviese el mismo poder que antes, para librarse de ellas. Enfrentados de costumbre por discrepancias cotidianas, los vecinos formaban ahora una masa coincidente en sus protestas. De hecho, asentían a una con la cabeza a cuanto decía el alcalde, que había preparado su intervención a conciencia. Empezó con cuestiones más amplias como las malas cosechas, la pérdida de ganado, el infame estado de los caminos de acceso y el aumento de la contribución de consumos. Continuó con dos peticiones que el gobernador no había respondido, que se dejase de enviar cereales al vecino imperio de Francia, porque en el valle iban también escasos y tenían miedo de que esto causase hambre en la primavera próxima, y que se ampliara la caseta de la aduana para mayor seguridad de la frontera de Francia, aunque gracias al incremento de vigilancia por parte de las fuerzas del ejército de la Guardia Civil y de los carabineros se había reducido el contrabando y el peligro de que se intentase otra toma del fuerte. Por último, mostró su rechazo a la nueva desamortización de bienes comunales que había impulsado hacía ya año y medio el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, por la cual se declaraban en estado de venta todos los predios rústicos, urbanos, censos y foros pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos. No tenían bastante con los del clero, intervino Nicasio, que ahora se tienen que emiter con los pueblos. Menos mal que han sacado del gobierno a los liberales. A ver si vuelve el sentido común. Ricardo miró a su hermano con expresión impasible. El sentido común dice que no es conveniente que la tierra esté en manos muertas, dijo con calma. La desamortización continuará, gobierne quien gobierne. Pues aquí no hay ningún palmo de tierra en manos muertas, dijo Braulio. Las tierras comunales completan nuestra precaria economía gracias a la leña, los frutos y pastos que proporcionan a toda la comunidad. No permitiremos que pasen a manos privadas. Que los del gobierno busquen otro modo de amortizar sus deudas. Un sonoro aplauso secundó sus palabras. Crecido, Braulio continuó. Querido tío. Sabemos que los tiempos han vuelto a cambiar. En todas las épocas, aquí hemos sido sumisos y obedientes a las autoridades legítimamente constituidas, pero ahora estamos al límite. Desplegó un papel. En buen momento nos ha honrado usted con su visita. Nos han llegado noticias extraoficiales que anuncian que el Capitán General de Aragón y el Ministerio de Guerra están en contacto para que se disponga y autorice la demolición de nuestro fuerte militar. Se escuchó un murmullo de desaprobación. ¿Sabe usted algo? Sé que existen unos informes que dicen que la utilidad de la fortaleza de Alvort deja mucho que desear en cuanto a su uso en la defensa de la línea fronteriza, que ha quedado obsoleta e inútil tanto para guerra extranjera como para la civil, por su mala situación en un país sin salida ni comunicación notable, y que sugiere que se desmantelen los castillos de Alcañiz, Monzón y Alvort, pero no ha habido ninguna orden al respecto. El último intento de toma del fuerte perjudicó su fama. Mientras exista, en caso de que se promoviera de nuevo la guerra civil por parte de tropas carlistas, Alvort seguirá siendo un objetivo táctico apetitoso, una tentación perene para el enemigo. Percibió el silencio que acompañó sus palabras y añadió, insisto en que no me consta que haya ninguna orden real. Ni queremos que la haya, afirmó con rotundidad Braulio. Hemos escrito una carta a la reina que esperamos que le entregue usted en mano. En ella precisamente contrarrestamos los argumentos que acaba usted de exponer. Señaló a Ebelio. El capitán da fe de ello. La importancia del fuerte es incuestionable. Gracias a su existencia, se han puesto trabas a la comunicación de los ejércitos carlistas entre Cataluña y Navarra y se han evitado posibles invasiones extranjeras. En vano intentaron los franceses entrar por este puerto y siempre fueron rechazados. Si el fuerte desapareciera, no podríamos asegurar que continuara el freno al contrabando que tanto perjudica a las rentas del Estado y al comercio de buena fe. Contamos con su apoyo en Madrid para que este asunto se olvide. Haré lo que esté en mi mano, dijo Ricardo, pero no quiero mentir. El lugar ha perdido su interés militar y costará reavivarlo. Tampoco ayuda que aparezca como reclamo para viajeros en un par de guías francesas que hablan del fuerte como un lugar pintoresco que puede ser visitado con permiso del gobernador. «¿Cómo se nota que no vive usted aquí?» Gritó entonces el carnicero, irritado por el tono desapasionado de Ricardo. «Si se marchan los soldados, se hará cargo el gobierno de las pérdidas en mis ventas de carne». Los demás comerciantes profirieron similares comentarios en un tono cada vez más exasperado y descortés. De nada sirvió que Ricardo intentara hacerles comprender que él ya no formaba parte de ningún gobierno. Se secó el sudor. Hacía un calor insoportable. Su mirada se cruzó con la de acto a un instante. Se preguntó cómo podía haberse acostumbrado a vivir en esa tierra a donde él había regresado con ilusión y de la que ya deseaba marcharse. Pretender reencontrarse con su pasado lejano había sido un error. No había nada peor que intentar razonar con quienes ya no te consideraban de los suyos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró el veterinario, un hombre no muy alto, de anchas espaldas y nariz aguileña. Agitó las manos en el aire pidiendo silencio y dijo. «Han muerto seis caballerías más y otras tantas se han contagiado. No hay duda. Es el carbunco». Un murmullo de preocupación fue extendiéndose por la sala. Actua compartió la aprensión de los presentes. Después de dos meses de continuadas lluvias, se había instalado en el valle un excesivo calor ininterrumpido que había provocado la muerte de alguna oveja y alguna vaca. Nadie se había comenzado a preocupar hasta que murió el primer caballo. El tifus carbuncular era una enfermedad virulenta y contagiosa, frecuente y mortífera en el ganado lanar, vacuno, cabrío y, a veces, en el caballar. Se puede transmitir a las personas. Davina se puso en pie mientras buscaba a alguien con la mirada. «¿Qué nos responda el médico?» La asaltó un breve ataque de tos nerviosa. «Está en casa del alcalde», dijo el veterinario. «Le han avisado de que uno de los criados del teniente general se ha desmayado. Yo vengo ahora de ahí». Le he preguntado y me ha dicho que por su naturaleza puede llegar a trascender a la especie humana. «¿Y qué podemos hacer?» Preguntó Isabel, la madre de Davina. Todos los rostros se giraron hacia Braulio y Ricardo, que murmuraban entre sí con el ceño fruncido. Braulio asintió varias veces y le invitó con un gesto a que se dirigiera a los vecinos. «Siendo alcalde de Madrid», dijo Ricardo, «me tocó enfrentarme al cólera morbo». La exclamación de alarma fue general. Todos recordaban la terrible epidemia que había acabado en dos años con la vida de miles de personas en las ciudades. A la vez, cayeron en la cuenta de que de eso hacía muy poco tiempo. ¿Cómo podían estar seguros de que hombres como aquel no estaban extendiendo la enfermedad con sus viajes? No acababa de decir el veterinario que el médico estaba atendiendo a uno de los criados de Ricardo. Braulio elevó la voz. «No confundamos el carbunco con el cólera. Lo que quiere decir es que las medidas de higiene pública para una cosa pueden servir para lo otra. Escuchémosle». Ricardo volvió a tomar la palabra. «Hay que enterrar las cabezas de ganado muertas de modo que estén cubiertas de cal, tierra y piedra. No aprovechéis por ningún concepto ni carne ni pellejo. Debéis retirar el estiércol de las casas y de los caminos públicos y barrer las calles dos veces por semana, y no una, con una escoba de ramas y mimbres que quemaréis cada semana. Haced correr agua viva por todas las calles y no echéis agua sucia por las ventanas. Y evitad reuniones numerosas, lo que incluye la suspensión de clases durante un tiempo. Por último, debéis formar una junta de sanidad que vigile que esto se cumpla y publicar bandos para que todos se enteren». ¿Alguna pregunta? Los vecinos comenzaron a abandonar la sala. «Entiendo que también se suspende la cena en casa de tus tíos». Preguntó entonces Davina a Actua. «Me temo que sí», respondió él. «Esta noche dormiremos aquí, pero en cuanto amanezca regresaremos a los baños. Adelántate con tus padres y con Ruan. Yo me quedaré unos minutos con Ricardo». «Mal momento ha elegido para visitar al Bort». Le dijo en cuanto tuvo ocasión de hablar con él a solas. Ricardo negó con la cabeza. Parecía muy cansado. «La mala fortuna se empeña en acompañarme, muchacho». Le dio una palmadita en el hombro. «Venía con muchas ganas de veros a todos, después de tanto tiempo, pero la verdad es que tengo la salud quebrantada y deseo tomar las aguas en tu nueva casa. Cada año solicito una licencia con el objeto de retirarme a diferentes estaciones termales». «Siento oír eso». Y siento, también, que su acogida no haya resultado más. Le costaba encontrar una palabra adecuada. «Calurosa». «Cordial». «Sincera». «No sufras, Actua», le interrumpió Ricardo con una breve sonrisa. «Hace tiempo que conozco la ingratitud y ya no esperó nada de nadie». Cuando era más joven creía que no había nada peor que la discrepancia política. A mi edad, te aseguro que hay algo mucho peor, la envidia». Arqueó las cejas mientras apretaba los labios en una fina línea de resignación, e inspiraba. «En fin. Si te parece bien, pasado mañana me instalaré en los baños. Supongo que dos días con mis hermanos bastarán para complacerlos. Más allá de eso, cualquier visita se convierte en un estorbo. Por supuesto, pagaré por mi alojamiento en tus nuevas termas. Me han llegado rumores de que están muy bien. «Tu padre estaría orgulloso». «Lo echo de menos». «Me resulta extraño volver aquí sin que me reciba custodio». Suspiró brevemente. «Así es la vida». 36. La epidemia de carbunco se extendió como una plaga por todas las casas del Valle de Albor durante semanas. Hasta los niños más pequeños aprendieron a reconocer los síntomas en el ganado. Los animales comenzaban a tambalearse y a respirar con dificultad. Algunos mostraban hinchazón bajo la piel del cuello, el tórax, el abdomen o en la zona genital. Luego sufrían diarreas, hemorragias y convulsiones. Tres días después del inicio de la enfermedad, se convertían en cadáveres hinchados que se descomponían rápidamente. Los prados estaban llenos de montículos de tierra removida sobre los fosos abiertos por hombres desesperados y exhaustos que, sin embargo, aún agradecían a Dios que nadie se hubiera contagiado. Todos cumplían escrupulosamente las medidas de higiene pública y comentaban cuán afortunados habían sido de contar con los consejos del experimentado teniente general. A mediados de octubre, Ricardo, con mejor aspecto que el que mostraba cuando llegó, decidió marcharse de Albor. Scott. Acababa de saber que O'Donnell había dejado paso otra vez al gobierno moderado de Narváez y pensó que debía regresar a Madrid. En el momento de la despedida, le entregó a Actuá una carta cerrada con un sello de lacre. Es mi testamento. Mis hermanos tienen copia, pero quiero asegurarme de que se cumple mi voluntad. No creo que regrese más a esta tierra. Si hemos de volver a vernos, tendrá que ser en Madrid. Se aseguró de que todo su equipaje estuviera cargado y los criados subidos a sus mulas antes de montar en su caballo. Estoy orgulloso de ti, Actuá. Sé que nunca hubieras decidido esta vida, pero has sacado a tu familia de la ruina. Tu apego al trabajo, tu constancia y tu prudencia en la economía han transformado este lugar en un sitio muy recomendable. Sigue así. El ejemplo del amo es el espejo en el que se miran los hijos, criados y demás dependientes suyos. Me satisfaría creer que algo aprendiste de mí en el tiempo que conviviste conmigo cuando eras un muchacho. Actuá sintió en silencio, a la vez que sentía una punzada de vergüenza en su interior. Se preguntaba qué pensaría de él un hombre como Ricardo si pudiera leer sus pensamientos. Se daría cuenta de que sus alabanzas iban dirigidas hacia un hombre deshonesto, pues en su caso aquellas virtudes no nacían del coraje, sino de la cobardía. El trabajo, la constancia y la prudencia le habían servido para domar el galope desbocado de sus ambiciones y deseos y convertirlo en un caminar pausado marcado por las actividades rutinarias y el ritmo de las estaciones. Las palabras de Ricardo le recordaban que la imagen que se había forjado de él, compartida probablemente por sus vecinos, poco se correspondía con cómo se percibía él por dentro. Tal vez aquello no fuera algo excepcional. Tal vez a otros les pasara lo mismo. Observó la comitiva hasta que desapareció por el serpenteante camino hacia el valle. Ya no quedaba nadie en la casa de baños. Los últimos clientes habían adelantado su partida en cuanto supieron del carbunco. Las muchachas contratadas para la época estival habían vuelto a sus casas. Se avecinaban los largos meses invernales de soledad. Y ese año sería muy diferente a los demás. Por su dureza. No habría abundancia en los hogares y, sin ella, tampoco alegría. Pocos días después, la mujer del carnicero cayó enferma y murió. A esta muerte siguieron cuatro más. El médico, desorientado, anunció que los síntomas correspondían a los del cólera, pero también eran similares a los del carbunco en humanos. Los buenos recuerdos de Ricardo cayeron en el olvido y en su lugar aparecieron las recriminaciones. Dijeron que él había traído la peste desde la ciudad, dejando su huella en los pequeños lugares del valle por donde había pasado. Las casas se cerraron a las visitas, las calles quedaron desiertas, la escuela trabó sus puertas. Pero la epidemia no cesaba. Actua y su familia se enteraban de las noticias por aquellos que intentaban cruzar a Francia. Muchos no lo conseguían, porque los soldados del fuerte y los carabineros tenían orden de mantener la frontera cerrada hasta que todo pasara. Actua deseó marcharse también para apartar a Ruán de cualquier peligro, pero con Davina a punto de dar a luz era imposible. Una mañana lluviosa de noviembre, un criado de la casa de Clemente llevó la noticia de que Isabel, la madre de Davina, había caído enferma. Les entregó unos documentos envueltos en unas tapas de cuero atadas con una cinta roja y una nota del antiguo alcalde en la que decía. Por ninguna circunstancia se os ocurra poner un pie en albort. Nunca en mi vida he visto una desolación semejante. No hay ni una sola casa que se haya librado de esta peste. Tampoco la de tu padre, Actua. Tu tío Damián falleció ayer, y su hijo, tu primo Vicente, está en cama. Cuesta encontrar voluntarios que se ofrezcan a cavar tumbas. Nada puede con ella, ni siquiera las públicas rogativas para pedir el auxilio del Todopoderoso. Querida hija, tu madre me pide que te diga que, pase lo que pase, ahora lo más importante es que el niño nazca bien, y que si Dios quiere llevársela con él, que al menos se vaya con la tranquilidad de que su hija y nietos están bien. Actua, os he conseguido pasaportes nuevos. Si la cosa no cambia, en cuanto podáis, después del nacimiento, marchaos. Aunque acabe la epidemia, este será un invierno de hambre. Buscad a Matías. Él os ayudará en tierras francesas. Después de todo, igual ha sido providencial que él no esté aquí. Isabel murió tres días después. Belisa se enteró cuando se acercó, como cada mañana, a dejar un cesto de pan y algo de vino al borde del camino para los que trataban de huir. No le diremos nada a Davina por ahora, le dijo a Actua preocupada. En su estado, no es conveniente alterarla. Actua compartió su opinión y su inquietud. Sabían que el niño llegaría en cualquier momento y que no dispondrían de la ayuda ni del médico ni de una comadrona. En la cocina, Belisa tenía preparados desde hacía unos días dos calderos con agua caliente junto al fuego y toallas limpias. Los hermanos habían presenciado muchos partos de animales, en algunos de los cuales habían tenido que intervenir, y Belisa había ayudado en el nacimiento de Ruán. Tendrían que confiar en esa experiencia. Esa misma noche, Davina rompió aguas. El parto se alargó hasta el mediodía del día siguiente. Conscientes de que estaban solos en medio de las montañas, cada uno asumió su papel con entereza, obedeciendo las firmes órdenes de Belisa. Ruán, sobrecogido por los gritos de su madre y los trapos manchados de sangre, contenía las lágrimas en presencia de Davina y las dejaba caer cuando iba a la cocina a por más agua caliente. Por fin, llegó la recompensa a los esfuerzos y la tensión en forma de un fuerte llanto. Davina había dado a luz a una niña sana. Una vez limpia y envuelta en una fina tela de lino, Belisa se la entregó a Actua, que la tomó entre sus brazos, emocionado. Se sentó junto a Davina y le apartó un mechón de cabello sudoroso de la mejilla. «Gracias», le dijo. «Será tan hermosa como tú». Agotada, Davina esbozó una sonrisa. «Me gustaría llamarla como mi madre, si a ti no te importa». Actua indicó a Ruán que se acercara. «Esta es tu hermana Isabel. Tendrás muchas cosas que enseñarle». Miró con gratitud a Belisa, cuyas ojeras revelaban un gran cansancio. «Y siempre estarás acompañado». Colocó a la pequeña Isabel sobre el pecho de su madre y entonces su mirada localizó algo extraño en el cuerpo de su esposa que le alarmó. «Ruán, quédate con ellas mientras Belisa y yo limpiamos. Luego podrás descansar». Recogió las ropas manchadas y le hizo un gesto a su hermana para que lo siguiera a la cocina, donde le dijo, «¿Has visto la llaga que tiene Davina en el cuello?». Belisa asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Debemos prepararnos para lo peor». Actua apretó los dientes con rabia. De nuevo, Dios lo ponía a prueba. Y tendría que demostrar su fortaleza. Esta vez, por Ruán. Davina se debilitó a una velocidad escalofriante. Primero aparecieron en su cuerpo más llagas negras con hinchazón. Luego llegaron los vómitos y las heces líquidas, excesivas e imparables. Por último, la fiebre y la dificultad para respirar. Actua supo que su vida se estaba apagando irremediablemente. Hasta para él, que había visto cadáveres y que había acompañado a su madre junto a su lecho de muerte, resultaban terribles y estremecedoras la extrema delgadez del hermoso cuerpo de Davina, la percepción de sus huesos bajo la piel de color ceniza y la palidez de su rostro. «Está bien la pequeña». Preguntó Davina casi sin voz una noche, dos semanas después del parto. «No la oigo. Está durmiendo, no te preocupes», le respondió Actua, sentado a su lado. La niña no lloraba en la cuna de madera junto a la cama porque no tenía fuerzas para hacerlo. Desde hacía varios días sufría los mismos síntomas que su madre. Davina ni siquiera se acordaba de que ya no se la ponían al pecho. «Actua». Ella le acercó la mano y Actua la tomó y la acarició. «Si me muero, lleva a mi hija con mi madre. Aquí tienes mucho trabajo. Ella la cuidará hasta que sea más mayor». Actua sintió un nudo en la garganta. No le habían dicho que su madre había fallecido para no aumentar su sufrimiento. «No pienses en eso. Pronto te pondrás bien». «Sé que no». Davina cerró los ojos y los mantuvo cerrados mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Guardó silencio unos instantes y luego dijo, «Te he querido tanto, Actua. No me olvides». Se adormeció. «No lo haré», susurró él apretando su mano, y permaneció atento a su débil respiración irregular que, tras un último suspiro, se detuvo al cabo de unos minutos. Actua agachó la cabeza y reprimió un sollozo mientras le llegaban retazos de los últimos años junto a Davina. Había sido una buena esposa y madre. Lo había apoyado en las horas buenas y en las malas. Había conseguido lo que nunca pensó que fuera posible, que aceptara su vida sin Cristela. El recuerdo del amor por ésta, nunca olvidado, surgió en sus entrañas con la fuerza de una bala de cañón, pero se negó a que alcanzara el objetivo de su corazón en esos momentos, ante el cuerpo de Davina. Entonces sintió que el silencio y la quietud se tornaban todavía más opresivos, más hirientes, como si pretendieran castigarle por este último pensamiento. Se giró hacia la cuna del bebé y el miedo lo paralizó unos instantes. Respiró hondo y con mano temblorosa apartó la mantita que cubría a la pequeña Isabel. Supó que también había muerto. La tomó entre sus brazos y la estrechó contra su pecho con delicadeza, como si tuviera miedo de hacerle daño. Cerró los ojos y las lágrimas se abrieron paso entre sus pestañas para caer sobre la fina piel de su hija. Lloró en silencio, sin intentar controlar el temblor en su barbilla, en sus hombros, en su pecho, pero sin emitir ni un solo gemido. Separarse de la vida que debería haber habitado durante años ese frágil ser nacido de su sangre le pareció injusto, cruel, atroz. Nada lo había sometido jamás a esos zarpazos de vacío que lo desgarraban por dentro. Sintió una presencia a su espalda y se giró. Belisa acababa de entrar en el cuarto con Ruan. Los hermanos se miraron un instante y Belisa comprendió lo que había sucedido. Actúa se secó las lágrimas y se esforzó por mostrarse sereno. «Despídete de tu madre». Le dijo a su hijo con voz ronca mientras le indicaba con un gesto que se acercara. Ruan, rígido por el miedo, se inclinó sobre ella y depositó un beso en su frente. «¿Y de tu hermana?», susurró Belisa con lágrimas en los ojos, tomando el cuerpo inerte del bebé de los brazos de Actúa y depositándolo sobre el cuerpo aún caliente de Davina. Ruan rompió a llorar desconsolado. «¿Por qué se han muerto?» Balbuceó. «También nosotros nos iremos con ellas. En muchas casas de Albor lloran hoy a sus seres queridos». Belisa le acariciaba la espalda tratando de consolarle. «Pero todo pasa. Volverás a reír y a ilusionarte». Ruan se apartó. «No me lo creo». Gritó. «Y no me hable como si fuera un niño». Salió de allí a la carrera. «Déjalo, Belisa», dijo Actúa. «Al amanecer las enterraremos. Aquí. Sin misa ni sacerdote». «Sí. No podemos arriesgarnos a bajar al cementerio del pueblo. ¿Has notado algún síntoma?» Belisa movió la cabeza a ambos lados. «Hemos pasado muchos días junto a Davina», continuó Actúa. «Supongo que, de habernos contagiado, ya estaríamos enfermos. Dicen que la enfermedad se ceba con los más débiles, así que no me fío. Mañana nos iremos a Francia. Tengo que sacar a Ruan de aquí». La excesiva tristeza produce debilidad. Lo sabía por experiencia. «Mi hijo y tú sois lo único que me queda». Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que tuvieron que colocar piedras para sujetar las ramas de pino que, a falta de flores, habían depositado sobre la tumba en la que habían enterrado juntas a la madre y a la hija. En una pizarra, Ruan había escrito el nombre de ambas utilizando un punzón. Después de recitar una última oración por ellas, Actúa comprobó que las ventanas, las puertas y los postigos de la casa quedaban bien cerrados para resistir las inclemencias del invierno, se aseguró de que había dejado el hacha, suficiente leña, vino lleno en el cobertizo por si a algún extranjero insensato se le ocurría cruzar la frontera en los próximos meses, se cercioró de que Ruan y Belisa iban bien abrigados y calzados, y revisó las sillas de los tres caballos y de las dos mulas que se llevarían. El resto de los animales estaban en casa de su suegro. Como habían planeado con Davina pasar ahí ese invierno para evitarle unos meses de intenso frío al recién nacido, en septiembre Actúa los había bajado a Alvort. Se preguntó cuántos habrían muerto. Habían pasado tantos días encerrados en la casa cuidando de las enfermas que no tenían noticias nuevas de Alvort. Pero la situación debía de ser terrible, dedujo Actúa cuando se detuvieron junto a la caseta para presentar los documentos que le había proporcionado Clemente, si nadie vigilaba la aduana y nadie transitaba por el camino. ¿Cuándo volveremos? Preguntó Ruan girándose sobre su caballo para recorrer con la mirada su casa una última vez. La única diferencia que percibió fue la tierra removida de la tumba de su madre, ubicada a unos cien pasos al sur de la casa, junto a unos servales que ella había conseguido que arraigaran. Actúa había calculado que con el dinero que llevaba en un bolsillo del ancho cinto de cuero que rodeaba su cintura podrían pagar por su alojamiento hasta principios de marzo. Si las nieves mantenían el paso por las montañas cerrado hasta más tarde, trabajaría en los campos franceses e incluso podría recuperar todo lo gastado. El próximo verano, respondió, abriendo de nuevo la marcha. Y viviremos en casa de esa tía lejana. Era muy grande. ¿Te acuerdas de ella después de tantos años? Alguna vez, cuando Davina no estaba presente, Ruan le había pedido que le hablara de su secuestro y de los meses en que habían creído que lo habían perdido mientras él estaba en casa de Cristela. Tengo imágenes de la ropa incómoda que me ponía, de la comida tan rica que me daba, o me sale una palabra en francés. Pero me he olvidado de su cara. Yo no, pensó Actúa. De ningún ángulo, marca, línea, curva o arruga de su rostro. De ningún gesto. Ni de su sonrisa ni del tono de su voz. Ni de su cuerpo. Para él, cabalgar hacia Francia significaba ir en su busca, revivir los pálpitos juveniles de su corazón, retomar su historia donde la dejaron, en un último beso, en una última caricia que abrasaba a través de los inviernos, de las nieves de esas cumbres que los separaban, cuyas líneas ásperas había desgastado él en su mente de tanto contemplarlas. Por supuesto que no pensaba ir a su casa, pero cuanto más se alejaba de las tierras de Albort, más se acercaba a ella y más aumentaban las posibilidades de encontrársela algún día por casualidad. Además de su hermana y su hijo, todavía le quedaba ese pequeño resto de ilusión al que aferrarse. Con eso le bastaría para soportar su vida otros tantos años. No. Solo eso no sería suficiente. Advirtió que Belisa estaba muy callada. Supuso que se debía al agotamiento de las últimas semanas y el nerviosismo por su primer viaje lejos de casa. Se giró y se topó con su mirada. Estaremos bien, le dijo. Buscaremos a Matías en Lucho no en Capvern, donde suele pasar los inviernos. Él nos ayudará. Belisa se adelantó para situarse a su lado. Es por ti por quien me preocupo, susurró para que Ruan no la oyera. Demasiado pronto te has dado cuenta de que vuelves a ser libre. Pero recuerda una cosa. Ella no lo es. 37. Cristela cogió un fajo de papeles de la mesa de la biblioteca y se sentó en el suelo, sobre un mullido cojín, ante el fuego que ardía en el hogar. Hacía tres años que se habían trasladado, por fin, al chato de Beaugal y todavía no había encontrado tiempo para terminar de ordenar y revisar sus cosas. Claro que con Anette, era difícil hacer nada. Todas las horas del día giraban en torno a sus necesidades y sus caprichos. Cada día daba gracias a Dios por habérsela enviado. Había pensado mucho sobre ello y había concluido que Anette había sido concebida no sólo cuando ella dejó de obsesionarse por su cuerpo, que cada mes le traía la prueba roja de que los síntomas de un posible embarazo eran producto de su deseo, sino también cuando su alma comenzó a relajarse y a dejarse llevar por la plácida convivencia con Selton o, dicho de otro modo, cuando al fin aceptó que Actua siempre sería el recuerdo imborrable de su infancia y juventud. Todo eso y nada más que eso. Los días de desvelos, lágrimas y tristeza por la pérdida de Ruan también habían quedado muy atrás. Su principal ocupación, ahora que todo el proceso de decoración de Beaubal había concluido, era la de ser la mejor madre del mundo para Anette, la preciosa muñeca de cabello rubio y ojos claros como su padre con quien descubría una infancia que ella nunca tuvo. Ahora, aprovechando que el viento de los últimos días de noviembre había remitido, que se había abierto un claro en los barrones cargados de lluvia y que Selton se había llevado a Anette, a dar un paseo en Pony, Cristela se disponía a terminar con los últimos restos de su doloroso pasado. Tenía entre las manos los cuadernos que había escrito hasta su matrimonio con Selton. Ahí estaban sus pensamientos de cuando Actua estudiaba en Madrid, de su huida de Albort, de su primer encuentro con Selton en las montañas, de su larga espera durante su nueva vida entre París y Cauterets antes de terminar en Montregeau. Releyó algunos párrafos y le costó recordar que alguna vez se hubiera percibido insignificante y ambiciosa. Ahora tenía más de lo que hubiera podido desear. Las telas de sus vestidos no eran ni viejas ni ásperas, sus manos no tenían pinchos bajo la piel. Nadie le gritaba ni le prohibía hacer nada. Releyó los pasajes en los que describía sus sentimientos hacia Actua y se sonlojó por el detallado análisis de sus emociones. Había llegado a pensar que la distancia y la separación los cegaría, los enmudecería, los resecaría, había asegurado que ella nunca podría seguir adelante sin la energía que la movía, que era Actua. Se preguntó qué escribiría ahora si se sentara ante un cuaderno abierto. ¿Qué era feliz? Por supuesto. ¿Qué había logrado ser feliz al dejar el recuerdo de Actua dormido en algún lugar de su interior? ¿Qué se había resignado? Sintió una punzada de remordimiento. Le pareció buena idea lanzar todo su pasado al fuego. Los recuerdos nunca eran inofensivos, pensó. No querían ni imaginar que por casualidad Shelton pudiera leer aquellos escritos tan íntimos algún día. Le mostrarían una parte demasiado desconocida de alguien a quien creía conocer tan bien. La puerta se abrió y Annette entró corriendo y se lanzó a sus brazos. Estaba preciosa con su trajecito de amazona en tonos otoñales. Mamán. Chilló. Tiene que venir. A Cristela le encantaba escuchar cómo la pequeña alternaba el francés y el castellano cuando hablaba con ella. Insiste en enseñarte cómo maneja las riendas, dijo Shelton desde la puerta alzando las palmas de las manos en señal de resignación. Se acercó y se arrodilló junto a Cristela. ¿Qué haces? Nada. Quemar cosas inútiles. Shelton cogió un papel con intención de leerlo, pero Cristela se lo arrebató de las manos. Él frunció el ceño con exageración. ¿Tienes secretos para mí? Cristela sintió que se sonrojaba. Como todo el mundo, respondió mientras arrugaba el papel y lo arrojaba al fuego. Annette abrió la boca con admiración al ver cómo ardía y aplaudió. ¿Me deja a mí? Por favor. Claro que sí, pero haz una bola antes de lanzarlo. ¿No son esos tus diarios? Preguntó Shelton. ¡Qué lástima! Con lo bien que escribes, quizá estés privando a la posteridad de una obra maestra. Cristela soltó un bufido. No lo creo. Mi vida no es ni dramática ni heroica. Se acercó y le dio un beso en la mejilla, gracias a ti. Lo digo en serio, Cristela, insistió Shelton. Lo hemos hablado otras veces. No deberías abandonar ese hábito. Ya sabes lo que pienso, si tienes la oportunidad de cumplir un sueño, hay que aprovecharla. Alzó la vista y las manos para referirse al castillo que le había costado una década construir. Y tú tienes la oportunidad y la habilidad. Muy bien. Cristela sonrió con malicia. Entonces me dedicaré a escribir artículos políticos que enfaden a tus amigos sobre el derecho al voto de la mujer y los derechos educativos de las niñas. ¿Qué te parece? Shelton soltó una carcajada. Me parece que pasas demasiado tiempo con Alice y Matías. ¿Querrás decir con Alice? Puntualizó ella. Matías habla mucho de libertades y derechos, pero se olvida de las mujeres. Vaya revolucionario. Dice que nuestro voto, si lo tuviéramos, sería conservador y de tendencias clericales y que por eso es mejor no arriesgarse a que lo consigamos. Shelton la miró en silencio unos instantes. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Me gusta cómo te brillan los ojos cuando te apasionas. Susurró él. Acercó su rostro al de ella y la besó. Annette se situó entre ambos y los separó. Eh. ¿Qué quiero ir en Pony? Shelton se levantó y se aproximó al gran ventanal, contra cuyos cristales comenzaba a repiquetear de nuevo la lluvia. Me temo, Mademoiselle, que se acabó el paseo. ¿Qué te parece un rato de linterna mágica en mi despacho mientras tu madre termina? Sí. Annette se puso en pie de un salto. Le encantaban las historias que le contaba su padre mientras proyectaba en la pared imágenes pintadas sobre placas de vidrio. La de los perritos, como los que va a tener Lune. Exclamó, refiriéndose a una de los enormes mastines ingleses de Shelton. Entonces alguien llamó a la puerta y Pierre, el mayordomo, se asomó. Al ver a Shelton junto a la ventana frunció el ceño. ¿Puedo hablar con usted a solas, Madame? Pregunto. Cristela se levantó y se acercó a la puerta. Ese hombre solía ser misterioso hasta para los temas más banales. Sucede algo de lo más extraño, susurró Pierre, pero no sé si debo molestar al señor. Cuéntemelo y veremos. Me informa el chico de la conserjería de que un hombre pregunta por usted en la entrada principal. Han intentado disuadirlo porque ofrece mal aspecto, parece desesperado y es español, pero insiste en verla y ha dicho que no se moverá hasta que lo consiga. Cristela se preguntó quién podría ser. Matías no, desde luego, porque todos lo conocían. Tal vez alguno de los trabajadores españoles de la zona estuviera en apuros. La lluvia no tenía intención de amainar y desde el palacio a la entrada de la propiedad había casi un cuarto de legua. De pronto, le sobrevino un pálpito. «Prepáreme el coche en la puerta y que la doncella me traiga una capa», dijo apresuradamente. «Voy enseguida». Bajó la voz, «De momento, no diga nada al señor». Entró en el despacho y contempló unos instantes como Selton y Annette trazaban dibujos en los húmedos cristales. Se agachó, nerviosa por el súbito sentimiento de culpa al desear que fuera apto a quien estuviese en la puerta. Recogió los papeles en un montón y los arrojó de golpe al fuego. «¿Y esa prisa?», preguntó Selton. «Pierme necesita en la cocina», mintió. «No te preocupes, una discusión entre Petula y la cocinera». Esperó hasta asegurarse de que las llamas comenzaban a devorar todos los papeles y se dirigió a la puerta. «No tardaré». Al cerrar, una corriente de aire impulsó unas hojas fuera del hogar, que revolotearon hasta posarse en la alfombra. Selton se apresuró en apagarlas a pisotones. Se agachó para devolverlas al fuego cuando la curiosidad le hizo mirar con más atención unas líneas atrapadas entre los bordes quemados. Leyo. Ardíamos, actúa, en el agua. Estas montañas. Como las odio, ahora más que nunca. Se yerguen ante mí como una muralla infranqueable. Sé que pronto encontraremos el modo de estar juntos. Las palabras se introdujeron en su mente y en su corazón. Algo tambaleante, se sentó en un sillón y se sujetó la cabeza con una mano. No podía creerse que Cristela lo hubiera engañado desde el principio. Actúa no era su primo. Intentó justificarla, no podía saber la fecha de aquellos escritos que con toda probabilidad pertenecían a la época de su juventud, en todos esos años jamás le había dado ella motivos para sospechar que no lo quisiera, tampoco había visto a ese Actúa desde que se habían casado. Recordó entonces el desmedido interés que mostró ella en acompañar a Ruana al borde y sintió una punzada de celos. Sí. Lo había visto. ¿Qué le pasa, papá? Preguntó con voz suave a Ned mientras trepaba a sus rodillas y le acariciaba la mejilla con sus manitas. No vamos a ver las imágenes. Selton la miró y reconoció en ella la mirada franca, curiosa y transparente de Cristela. Se negaba a creer que su esposa no fuera completamente feliz con su familia, que hubiera escrito que odiaba esas montañas que para él significaban tanto, que el deseo por otro hombre pudiera seguir vivo dentro de ella. Claro que sí, preciosa, dijo con voz animada, aunque una sombra negra se extendía por su interior, como la de esos papeles, y amenazaba con rajarse para abrir paso a las llamas que la devorarían. Actua aguardó más de media hora bajo la lluvia tras la pesada verja de recios barrotes que apenas dejaba ver lo que había tras ella. Nada había salido según lo previsto. Y nunca se había sentido tratado con tan poco respeto. Ni siquiera le habían ofrecido que aguardase a cubierto. Como si fuera un mendigo, un pedazo de escoria, un bicho insignificante. No debería estar allí, pero no sabía a quién recurrir. Por fin, escuchó crujidos de cascos y ruedas sobre piedras. Un carruaje se detuvo al otro lado de la verja. Al poco, ésta comenzó a abrirse y una mujer se asomó y alzó la mirada hacia él. ¿Quién? Preguntó ella antes de exclamar, tú. Su voz, pensó Actua, y se estremeció. Era su voz, suave y agradable. Era ella. Era su rostro, más redondeado, sonrosado. No le veía el cabello. Se lo habría cortado. Lo llevaría recogido. Cristela, dijo Actua. Te necesito. Era él, era aquella voz profunda y masculina que Cristela no había escuchado en ningún otro hombre. Eran su altura y corpulencia, su mirada intensa, ahora intranquila. El agua se escurría por su cabello oscuro, su barba de varios días y su abrigo, incapaces ya de absorber más líquido. De repente ya no era un recuerdo dormido en algún lugar de su interior. No era una sucesión de palabras sobre el papel, ni de imágenes en la mente, ni pasto de las llamas del tiempo. Era carne. Podría morderlo, acariciar sus cabellos, lamer su piel, sentir sus uñas en su interior. Había vuelto. Aunque nunca se había ido. Estas son maneras de atender a un viajero agotado. Le gritó Cristela al mozo que había dado aviso de la llegada de Actua mientras se apartaba para que abriera la verja. Prepárale algo de beber y déjanos solos. El mozo se apresuró en entrar en la casa. Actua y Cristela lo siguieron. En forma de media luna, con diferentes alturas y tejadillos de pizarra, la vivienda era tan grande como cualquiera de las que Actua había visto en el pueblo, pero más bonita. Parecía un castillo neorrenacentista en miniatura. Si esa era la conserjería, empezaba a hacerse una idea de lo que Matías había intentado explicarle al hablarle de la nueva residencia de Cristela. En el vestíbulo, Actua se tomó de un trago el vaso de vino que había dejado el mozo sobre una consola. Estaba nervioso. Por todo lo que había pasado y por tenerla delante. Comenzó a contarle que le había llevado a ella. Le habló de la tragedia que había asolado al Bort, de la muerte de Davina y de la pequeña Isabel y de su decisión de permanecer en Francia un tiempo para alejar a Ruán del peligro. ¿Ruán y Belisa están aquí? Preguntó Cristela, recordando con cariño a su amiga y a aquel chiquillo que sintió como hijo durante meses. Actua sintió. Desde que pusimos un pie en luchón nos trataron como apestados. Nadie ha querido alquilarnos una vivienda, ni pagando el doble por ella. Llevamos varios días viajando bajo la lluvia, pero en cuanto se enteran de que somos españoles, nos echan de los pueblos. Esbozó una triste sonrisa. ¿Recuerdas cómo llegaron Aurora y aquel joven guía al Bort aquella vez, hace trece años? Me he sentido como ellos. Solo que nadie se ha apiadado de nosotros. Encontré una cabaña abandonada cerca de aquí y decidí parar para descansar. Mi intención es reunirnos con Matías. Y no te habría molestado si Ruán. Tiene mucha fiebre. El frío y el hambre han hecho mella en él. De forma instintiva, Cristela dio un paso atrás. Dos palabras se juntaron en su mente en una décima de segundo, cólera y anet. Actua vio el pánico en su rostro y frunció el ceño. También iba a tratarle ella como a un apestado. Si creyera que tiene el cólera, ni se me habría ocurrido ponerte en peligro. Antes hubiera robado a punta de pistola. Los síntomas habrían aparecido hace días. No pensaba en mí, sino en mi hija, que solo tiene cuatro años. No necesito más que algo de comida y un lugar caliente para que el catarro no derive en pulmonía. Eso es todo. Luego nos marcharemos. Cristela lo miró a los ojos. Te acompañaré a buscarlos. Salieron y montaron en el carruaje, ella en el interior y él en el pescante para darle instrucciones al cochero. Atravesaron el pueblo y tomaron un camino hacia el este. Dejaron atrás varios prados y por fin, a los pies de una suave colina, divisaron una caseta abandonada de cuya chimenea salía humo. A Cristela se le cayó el alma a los pies cuando vio el terrible estado en el que se encontraban Belisa y Ruan. Parecían por dioseros, con las ropas sucias y rasgadas, los rostros quemados por el aire y los labios agrietados. Ruan yacía en un estado de semi-inconsciencia. Belisa sollozó cuando Cristela le dio un abrazo. Ya ha pasado, Belisa, la consoló ésta, tratando de controlar las arcadas que le producía su olor corporal a sudor rancio y a caminos cubiertos de estiércol. Yo cuidaré de vosotros. Actua tomó a su hijo en brazos y lo introdujo en el carruaje bajo la mirada asustada y recriminatoria del cochero, que no se prestó a ayudarlo. Luego, montó en su caballo y se encargó de guiar el resto de las caballerías tras el coche hacia Beauval. Agradeció no tener que compartir asiento junto a Cristela, y no tanto por el aspecto lamentable que sabía que ofrecía, sino porque no deseaba que ella viera en su rostro y en su mirada la envidia hacia Selton que comenzaba a surgir en sus entrañas. La tenía ella, le había dado una hija, y le había construido un magnífico hogar, como empezaba a comprobar con sus propios ojos. En la comparación entre ambos hombres, Actua siempre se sentiría a la altura de una rata. Ojalá la salud de Ruan se restableciera pronto, deseó, porque él no aguantaría mucho tiempo allí, tan cerca de Cristela. No, sabiendo que, aun cuando él ya era libre, el abismo que los separaba seguía siendo tan interminable como las estrellas del cielo que ocultaban las nubes esos días. 38. Un camino de tierra perfectamente allanada nacía ante la conserjería y serpenteaba por un parque inmenso. En él, centenares de árboles de todas las especies crecían en una disposición armónica. Actua reconoció arces, robles, tilos, cedros azules, hallas púrpuras, plátanos, castaños y magnolios entre los laberintos de acebos, bojes y laureles. Era el mayor despliegue de naturaleza domesticada que hubiera visto jamás. Un gran lago en el que se deslizaban cisnes y patos ocupaba la parte izquierda del parque. Ni una mala hierba crecía en las orillas. Al final de la Alameda, el camino se bifurcaba. El carruaje continuó hacia la derecha, pero Actua se detuvo para confirmar, asombrado, que lo que su mirada había descubierto de soslayo a su izquierda no era producto de su imaginación. Recortado contra el fondo de montañas, como si quisiera imitarlas y magnificarlas, como una catedral gótica de piedra blanca diseñada por seres divinos, se erguía, espléndido, un palacio. Le pareció la edificación más majestuosa que había visto en su vida. Diferentes tejados de pizarra en forma de conos y prismas triangulares señalaban el cambio de volúmenes. La parte superior de las fachadas no se interrumpía con los frisos tallados y las cornisas, sino que culminaba en pináculos que se alternaban con más de una docena de chimeneas. A muchos metros sobre una gran puerta porticada y sonada, se elevaba un belvedere en forma de torrecilla desde la que se tenía que dominar el paisaje hasta el infinito. No había ventana sin gablete en el último piso, y las de las fachadas interrumpían su armoniosa monotonía adoptando de pronto forma de arco o convirtiéndose en una hornacina coronada por una concha abovedada. La imagen lo sobrecogió. Por su magnitud, fastuosidad y belleza, tan excesiva que producía vértigo. Quien había proyectado aquello, además de inmensamente rico, tenía que ser muy especial. Le resultaba difícil de creer que la mente de un hombre normal pudiera imaginar un escenario más magnífico. Y esa persona era Selton, el marido de Cristela. En ese lugar, digno de una reina, vivía ella. Por mucho que costara creerlo, era su casa. ¿Quién se lo hubiera dicho cuando correteaban por las sucias callejuelas de Albort, cuando trazaban sus planes de vivir en Madrid, o después, cuando aceptaron que sus vidas estarían atadas a esa casa de baños que apenas era más grande que la conserjería de esa propiedad? Apretó los dientes. Cristela nunca se iría de allí. Aunque Selton muriera. Nadie querría irse nunca de allí. Presa de un súbito resentimiento hacia los hombres que podían cumplir sus sueños, tomó el ramal de la derecha que conducía hacia un pequeño poblado. Se detuvo en una especie de plaza. Un segundo vistazo le permitió concluir que las casas eran de construcción reciente, y que imitaban cualquier pueblo pirenaico. Por culpa de la incesante lluvia no había nadie en las dos o tres cortas calles empedradas, pero sintió sus miradas desde las ventanas en las que titilaban las luces de los candiles. Escuchó que alguien lo llamaba y divisó a Cristela a su izquierda ante una casita pintada de azul, algo alejada de las demás. Esperó a que el carruaje que venía en su dirección maniobrara para entrar en un enorme porche frente a él desde el que se accedía a las caballerizas y se dirigió hacia la casita. Allí desmontó, ató los caballos y las mulas a un poste de madera y buscó refugio de la lluvia bajo el ancho alero donde le esperaba Cristela. He ordenado al cochero que avise al personal para que traigan agua caliente, mantas, ropa seca y comida. Señaló hacia la casa. No es muy grande, pero estaremos cómodos. Actua frunció el ceño sorprendido, y ella continuó. Hasta que se cure, yo me quedaré con vosotros. Nadie más se acercará. De este modo nos aseguramos de que Ruan no nos contagia, tenga lo que tenga. ¿Cómo se llama este pueblo? No es un pueblo de verdad, aunque lo parezca por su diseño. Es parte de Beauval. Lo mandó construir Shelton a la vez que el palacio para alojar a los que trabajan aquí y sus familias, los jardineros, los cocheros y mozos, las lavanderas. Así se evitan tener que caminar todos los días desde Montreje a U. El personal de servicio doméstico vive en el palacio. ¿Y a quién le he quitado la vivienda? Preguntó Actua con ironía. Enseguida se arrepintió. No soportaba que se hablasen con esa normalidad, con esa frialdad, después de tantos años sin verse. Se conocían demasiado bien. Perdona, Cristela. Te agradezco lo que estás haciendo y lamento causarte tantas molestias. Siento que tengas que dejar por un tiempo las comodidades de tu palacio. Espero que no me juzgues ahora por lo que poseo, sino por lo que soy, murmuró ella algo molesta por la actitud de Actua. Jamás dudaría en ayudar a un amigo. Y lo mismo te pido para Shelton. Hasta Matías, con todo su espíritu revolucionario, ha caído rendido a sus encantos. Así lo veía. Como a un amigo. Cristela y él nunca podrían ser solo amigos, pensó Actua fugazmente. Debía abandonar el tono recriminatorio, pero no podía. Y tú también, dijo. Es mi marido. Cristela se hirguió. Pronuncié mis promesas ante el altar, como hiciste tú con Davina. Siento que haya muerto. Habrá sido duro. ¿Cuánto para él? No quiso saberlo. Para Juan, sobre todo. Se recuperará. Actua se acercó a ella. Tenerla tan cerca y no poder siquiera acariciar su mejilla o tomarla de la mano era una tortura. Le preocupaba la salud de su hijo y el agotamiento de su hermana, no podía borrar de su mente el terrible final de Davina ni el rostro de la pequeña Isabel, a quien nunca vería crecer, ni el horror de dolor y llanto en todas las casas de Alvort, no dejaba de darle vueltas al hecho de que a tanta desgracia se sumarían las pérdidas en su negocio hasta que los aguistas se decidiesen a regresar, cuando ya no desconfiaran de la amenaza del cólera. Su vida se desmoronaba de nuevo. Se sentía exhausto de empezar, continuar, caer, levantarse y seguir adelante. Si tan solo pudiera cobijarse en sus brazos unos segundos para coger fuerzas. A Cristela le brillaban los ojos. ¿Era ternura o pena? No soportaría que ella sintiera pena por él. Se acercó más y ella no se apartó. En las contadas ocasiones en las que se habían podido ver a lo largo de los años, ambos habían corrido a buscar el contacto de sus dedos, de sus labios, de sus cuerpos. Entonces, a su espalda, alguien gritó el nombre de Cristela y ella, sonrojada, parpadeó y retrocedió. «No vengas, Selton». Dijo Cristela en voz alta, con las palmas de las manos extendidas en el aire para que se detuviera a unos veinte pasos. «Por favor». «¿Qué está pasando?» Preguntó Selton, sin protección bajo la lluvia. Cristela le contó la verdad. «Tengo que cuidar de Ruan», concluyó. «Lo he tenido entre mis brazos, como cuando era pequeño. Ahora debo mantenerme alejada de Anette y de ti, solo hasta que estemos seguros de que no hay peligro de contagio». Actua se giró y su mirada se cruzó un instante con la de Selton. No lo había visto más que una vez en su vida, en aquel invernadero de naranjas de su anterior residencia y luego en la cena que habían compartido antes de amar a Cristela. Se conservaba bien, pensó con rabia. Tal como lo recordaba. Ojalá se hubiera convertido en un ser deforme y desagradable para poder sentir lástima por ella. Percibió su consternación, pero no se conmovió ni se sintió culpable. Había tenido años para gozar con ella, el solo contadas ocasiones. «Me aseguraré de que no os falte de nada», dijo Selton, esforzándose por aparentar comprensión cuando en realidad se sentía rabioso. ¿Por qué había tenido que aparecer ese hombre por ahí? Su presencia, además de inquietarle, le impedía prestar aunque fuera una pequeña atención a aquel muchacho, Ruan, que durante unos meses había considerado como su hijo. «Cada mañana y cada tarde vendré a verte con Annette». En los siguientes días, la rutina de la casita azul centró las atenciones de los habitantes de Beauval. Selton había trazado en el suelo una línea con piedras para que nadie, especialmente Annette, la traspasara. Los criados dejaban la comida, la ropa limpia y la leña allí, y Belisa, Cristela o Actua las recogían y luego se encargaban ellos mismos de calentar el agua y de lavar las ropas sucias y la vajilla. En el terreno de la parte trasera de la casa, Actua acabó un profundo hoyo donde deshacerse de las aguas sucias y otro donde quemar las sábanas y telas que habían estado en contacto directo con Ruan. Ni siquiera permitieron que Messiela Duke, el médico personal de la familia, entrara. Todos los diagnósticos los realizaba el hombrecillo de lentes redondas desde el otro lado de esa improvisada frontera. El cólera quedó enseguida descartado, al no sufrir Ruan ni diarreas profusas ni vómitos, y también la difteria, pues ni tenía pus en la garganta ni coloración azulada de la piel. La tos persistente, los esputos y la fiebre que no remitía eran pruebas de que Ruan padecía, no obstante, una grave afección pulmonar, que no derivara en tisis era la mayor preocupación de todos. Uno de los adultos permanecía a todas horas al lado del joven, pendiente de que no escupiera sangre ni sufriera sudores nocturnos y obligándole a beber tisanas balsámicas y espectorantes a base de yemas de pino, gordo lobo, saúco, eucalipto y tomillo. Aun cuando los motivos del aislamiento se debían a una enfermedad grave, Actua, acostumbrado a los largos periodos de soledad en las termas de Alvort, disfrutó de la intimidad de ese contacto diario y continuo con Cristela, de las conversaciones cotidianas, de la preocupación compartida por Ruan, de la extraña sensación de funcionar como una familia. La familia que podrían haber formado si las cosas hubieran sido de otra manera. Al cuarto día, para alivio de todos, la fiebre comenzó a remitir y Ruan empezó a hablar con claridad. Pronto pudo salir bien abrigado al exterior y dar pequeños paseos. Sin embargo, el aislamiento preventivo tendría que durar aún varios días más, hasta que el médico confirmase definitivamente que ya no había riesgo de contagio. Como había prometido, Shelton acudía cada mañana y cada tarde con Annette y se sentaban en uno de los banquitos de madera que había dispuesto a cierta distancia para charlar con Cristela durante un buen rato gracias a la buena temperatura de ese final del otoño. La pequeña, que no podía comprender por qué debía mantenerse alejada de su madre, si en realidad no estaba enferma, miraba de reojo a aquel niño de tez pálida, más mayor y más alto que ella, que caminaba cogido del brazo de una mujer o un hombre a quienes no conocía. Por su culpa, tenía que renunciar a los continuos abrazos de su madre, separadas como estaban por una estúpida línea de piedras. Le tentaba coger una de esas piedras y lanzársela a la cabeza. «¿Qué te pasa, Annette, que tienes cara de enfadada?» Le preguntó su madre una soleada tarde de principios de diciembre. «¿Cuándo se irán?» Preguntó ella a su vez. «¿Cuándo volverá a casa, Maman?» Cristela suspiró. Eso significaba despedirse de nuevo de Actua. Y de Ruan. Y de Belisa. Los tres habían formado parte de su vida. Ese breve encuentro había recuperado recuerdos infantiles de Ruan, restablecido conversaciones con Belisa y revivido aleteos juveniles en su corazón junto a Actua. «¿Pronto, hija?» Selton miró su reloj y chasqueó la lengua. Las casi dos horas que llevaban allí se le habían pasado demasiado rápido. Si a alguien le estaba resultando eterna la presencia de Actua en su propiedad era él. Observaba a Cristela y no apreciaba ningún cambio sospechoso en ella, aparte de una actitud ligeramente ensoñadora que también podría deberse al cansancio y a las incomodidades de esa casita. Además, la pareja no estaba sola gracias a Belisa. Pero sentía celos de todas sus conversaciones. No podía soportar que otro ocupara su lugar en las atenciones diarias que le correspondían a él. «Tengo una reunión con el administrador», dijo poniéndose en pie. Miró a Cristela a los ojos y extendió una mano como si quisiera tocarla. «Te echo de menos. Veaugal no es lo mismo sin ti. Yo quiero quedarme», protestó Annette. Selton la cogió en brazos. «Empieza a hacer frío. Mañana volveremos. Lánzale un beso a tu madre». La niña no dejó de hacerlo hasta que se perdieron de vista. Cristela permaneció de pie observando a ambos. Ella también los echaba de menos. «Podría concebir ya la vida sin ellos». Sintió una presencia a su espalda y se volvió. «Es una niña preciosa», dijo Actua. Cristela asintió, al tiempo que se ajustaba el chal sobre los hombros. «Voy a dar un paseo por el parque». Necesitaba caminar un poco y despejarse. Llevaba demasiados días encerrada entre los límites de esa frontera trazada en el suelo y la casita azul. Llevaba demasiados días demasiado cerca de Actua. «¿Te acompaño?», dijo él. No era una pregunta, sino una afirmación pronunciada con firmeza. «Como quieras», dijo ella. El sol de ese atardecer de principios de diciembre arrancaba destellos de las piedras blancas del palacio. Lo dejaron a su derecha y tomaron el camino sembrado de hojas secas que conducía del poblado a la Alameda, donde los oblicuos rayos de luz apenas traspasaban el follaje de los árboles de hoja perene y los recios esqueletos de los desnudos. Caminaban en silencio. Era el primer día que estaban a solas durante tanto tiempo. Sus mentes eran un hervidero de inquietudes, sensaciones y palabras. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevía a verbalizarlas. Nunca hasta ahora el silencio había sido una barrera incómoda para ellos. Abandonaron el camino principal y continuaron por un estrecho sendero que terminaba justo sobre el lago. Allí se detuvieron y fijaron la vista en el agua mansa y cristalina a sus pies. «Este es mi lugar preferido de toda la propiedad», dijo por fin Cristela. «Ven, te enseñaré algo hermoso». Apartó con la mano las ramas de un arbolito y le mostró unos peldaños tallados en la roca. Comenzó a descender con cuidado por la resbaladiza superficie y desapareció de su vista. Actúa se sujetó a una de las ramas y notó un pinchazo. Instintivamente se llevó el dedo a la boca y chupó unas gotas de sangre. Sin decir nada, siguió a Cristela por el estrecho y oscuro pasadizo en forma de escalera en espiral. Pronto llegó de nuevo la claridad y comprendió que estaban en una pequeña cueva en el mismo borde del lago. Contempló la figura pensativa de Cristela junto al agua y deseó rodearla con sus brazos. «Vengo aquí cuando necesito paz», dijo ella. «Y ahora la necesitas». Susurró Actúa, tan cerca que percibió cómo ella se estremecía. Cristela se giró hacia él y frunció el ceño. Alzó la mano y rozó sus labios, demorándose en la caricia. «¿Te has herido? ¿Tienes sangre en la boca? No es nada. Me he pinchado con el árbol de arriba. Es un limonero espinoso. Dicen que la corona de espinas de Cristo estaba hecha con sus ramas». Actúa sonrió. «Pues a mí esto no me parece el calvario». Se acercó y se inclinó sobre ella. «Todo vuelve a tener sentido cuando estoy contigo». Cristela apoyó la espalda contra la fría pared de la roca. Dirigió la mirada hacia el lago, con el corazón palpitante. A ella le sucedía lo mismo. Bastaría una sola caricia de Actúa para olvidar todos esos años de tranquilidad. La aparente tranquilidad que tanto le había costado conseguir. Actúa le tomó las manos, manteniendo los brazos estirados a ambos lados de sus cuerpos. Cristela no rechazó el gesto. Retuvo sus dedos entrelazados con los de Actúa. Sintiendo su fortaleza, su tamaño, su piel áspera. La proximidad de su cuerpo. El calor. Su olor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo deseaba tanto. Como la primera vez, como la siguiente, como la última. Como si nada más importara. Actúa pegó su cuerpo al de ella y permaneció así, en silencio, con los ojos cerrados, la mandíbula tensa, los brazos estirados, las manos apretándolas de ella con fuerza, percibiendo la blandura de sus pechos y la dureza de los huesos de sus caderas y de su pelvis en su carne. Respiraba con dificultad. Sus cuerpos se amoldaban con la misma sabiduría y certeza de hacía 17, 14, 13, 8 años. Recordaba todos y cada uno de los momentos que había estado con ella. Todo lo demás, todo lo sucedido en esos años, las indecisiones, las decisiones, los aciertos, los errores, las despedidas, las preocupaciones, los problemas, la amistad, la traición, la vida y la muerte, no importaba. La vida para él era esa sensación de irrealidad e intemporalidad. Que nunca terminase, rogó. Que el mundo fuera siempre esa cueva húmeda y oscura. Inclinó la cabeza, todavía con los ojos cerrados, y apoyó su mejilla en la de Cristela. Sintió su respiración entrecortada. Percibió que lo deseaba. Frotó su mejilla contra la de ella, contra su cabello, su oreja, sus sienes. Su mejilla encontró el hueco de su ojo y se acomodó en él unos instantes. Su piel y sus huesos reconocían cada recoveco de su rostro. Entreabrió los labios y repitió el recorrido con ellos, con creciente ansiedad, y se detuvo unos instantes para susurrarle al oído. Te deseo tanto como siempre y tanto como nunca antes. Oh, actúa. Gimió ella conteniendo un sollozo de emoción. Actúa cubrió sus labios con los suyos. Los besó, mordió y succionó como si fueran una fruta madura para el hambriento en el que se había convertido sin ella. Cristela respondió con la misma avidez. Liberó sus manos de las de actúa y las alzó para acariciar su rostro y su cabello, ejerciendo una ligera presión para asegurarse de que estaba allí, de que nunca se iba a alejar de ella, de que sus besos nunca terminarían. Entreabrió los ojos y distinguió sus párpados cerrados, sus cejas oscuras, su cabello alborotado. Su cabello todavía negro y ensortijado. El mismo de su infancia, de su juventud, de antes, de las montañas, del frío, de albort. De pronto, varias imágenes fugaces restallaron como latigazos en su mente y sacudieron sus entrañas con violencia, un hombre con el cabello rubio entrecano, una niña que reía feliz mientras daba vueltas para que el bajo de su vestido flotara en el aire, una mujer, ella, que leía plácidamente junto al fuego del hogar. Apoyó las manos en los hombros de actúa y presionó para que parara. No podemos volver atrás, actúa. Nuestras vidas son lo que son. Él abrió los ojos muy despacio, como si estuviera hipnotizado. No quiero volver atrás. Quiero seguir hacia adelante. Contigo. Toda mi vida ha sido una equivocación. Ahora las cosas han cambiado. No tengo por qué volver a albort. Y tu situación es diferente. Podrías recuperar tu libertad. Demasiado tarde, murmuró ella. No digas eso, Cristela. Estamos juntos aquí, ahora. Deja que te ame. Actúa no podía soportar pensar en perderla otra vez, en volver a albort, en continuar con que, con una vida de mentira. Le subió los brazos con un movimiento suave y con una mano le sujetó ambas muñecas sobre la cabeza mientras deslizaba la otra despacio hacia abajo, acariciándole la axila, el pecho, la cintura y la cadera. Cristela se ordenó mentalmente obligarle a que parara. Se había tenido que acostumbrar a que los besos y caricias de Actúa sólo fueran un recuerdo. Temía a las consecuencias en su alma de abandonarse a esa nueva realidad. Sin embargo, su garganta no la obedecía. Todo su cuerpo tenía voluntad propia. Le resultaba natural entregarse a él como todas las veces que lo había hecho antes. Sus piernas se abrieron para mantener el equilibrio y para que él pudiera situarse entre ellas. Su tronco quería retorcerse y arquearse para recibirlo. Quería que no cesara la ligera presión que el de él ejercía sobre su carne y sus huesos contra la roca, provocándole punzadas de calor y placer. Reaccionaba a su cercanía con el mismo deseo de siempre, de manera primaria, salvaje. Sus ojos no se perdían ni un movimiento, ni un gesto del de Actúa. Su voz debería pedirle que se fuera, pero no lo hacía. Cristela no quería que lo hiciese, no había nada que deseara más en ese momento que sentir la fuerza y la corpulencia de Actúa. Un último beso, pensó. Una última caricia. Sólo una más. Ya razonaría luego. Ya se arrepentiría, tal vez, o no, como saberlo, más tarde. Actúa intensificó sus caricias. Buscó el pecho de Cristela con la mano libre y lo acarició. Le sujetó el cuello y la cara y mordió sus labios con deleite. Luego, deslizó la mano hacia abajo para levantarle la falda y acariciar su muslo. No recordaba la última vez que había experimentado ese estado incontrolable de excitación. Continuó buscando su objetivo bajo la suave seda de la camisola de Cristela. Necesitaba introducirse en ella, sentir su calor y proporcionar a su alma alivio tras el frío acumulado durante años. Quería un estallido violento, un cambio profundo, una agitación, un festín de lujuria, la insurrección de su espíritu contenido por días y días de moderación, de mesura, de sobriedad. De vacío. Liberó la otra mano de Cristela para ayudarse a levantarle las faldas y se apretó más contra ella para mantener la tela sobre su cintura. Notó con placer cómo ella se aferraba a sus hombros, alzaba una pierna y la colocaba alrededor de su cadera. Apoyó su mano extendida en su nalga y le sujetó el muslo con el antebrazo. Buscó la mirada de Cristela. Buscó su conformidad. Como siempre había hecho en esos segundos de íntima complicidad antes de fundirse en uno. De placer sublime. De revelación. Eso eran ambos, desde el principio de sus tiempos. Uno. Y volverían a serlo, pensó. Entonces, por primera vez en sus vidas, ella se quedó súbitamente quieta, rígida, como si en el último instante una fuerza oculta hubiera logrado controlar su voluntad, su deseo. «No». Murmuró Cristela. Actuase detuvo y la miró. Un halo de profunda tristeza enturbiaba la firme determinación de su amada. Comprendió que ahora él era el único soldado en esa batalla contra la frustración y el deseo largamente contenido. Tenía que controlarse, renunciar al impulso de poseerla, obedecer a la razón, al sentido común, al honor. La sangre le palpitó en las venas pidiendo osadía. Pero él jamás le haría daño. Ambos permanecieron unos minutos en silencio, con los ojos cerrados, las frentes unidas, recuperando la conciencia de los sonidos a su alrededor. El agua del lago. El eco de sus respiraciones agitadas en la oquedad. Las gotas de la roca estrellándose contra el suelo. «Lo siento, Actuá», dijo Cristela, por fin, en voz baja pero firme. «No debo, no puedo». ¿Cómo odió Actuá esas palabras? Separó su rostro del de ella y la miró a los ojos. «Es por Shelton. ¿No pensaste en él cuando me trajiste a Ruán? ¿Recuerdas cómo nos amamos? Te estremecías entre mis brazos, como ahora. Me hablas de hace años, Actuá. Entonces yo. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Es por este lugar». Preguntó entonces el entono hiriente, presa de un súbito arrebato de frustración, mientras se liberaba del abrazo que aún los unía. «Has conseguido todo el lujo que deseabas». Se arrepintió de sus palabras en ese mismo instante. Tomó su mano y se la llevó a los labios, «Lo siento, Cristela. No quería decir eso. No dejaré a Selton», le respondió ella con suavidad. «Y mucho menos a mi hija. Tú deberías comprenderlo mejor que nadie. Te lo pedí una vez y tu lealtad hacia Davina pudo más que tu amor por mí. Pero la lealtad no es lo único que me refrena». «Entonces». Murmuró él, sin mirarla de frente, temeroso de plantear una pregunta cuya respuesta tampoco quería escuchar, ya no queda nada entre nosotros. A Cristela se le llenaron los ojos de lágrimas. «Queda todo, intacto desde el comienzo de nuestro tiempo, juntos. No me costaría nada ahora entregarme a ti». La voz se le quebró. «Pero si lo hiciera, si te amara con la intensidad que me piden mi alma y mi corazón, luego volvería el dolor. Necesitaría de nuevo años para calmarlo. Solo quiero vivir en paz, y contigo eso no es posible. He conseguido no sufrir por ti, actúa. Jamás pensé que te diría esto, pero, si me amas de verdad, te suplico que te marches. No puedo irme de aquí y no me basta con unos momentos de pasión. Actúa se apartó unos pasos. Entonces, das lo nuestro por terminado. Nunca más. Siempre seremos amigos. No me basta con tu amistad», la interrumpió Actúa. La cueva comenzaba a resultarle asfixiante. Aturdido, se encaminó hacia la escalera y ascendió un par de peldaños. Luego se detuvo y dijo, «Mañana al amanecer nos iremos». Cristela permaneció allí un largo rato. Se arregló las ropas. Se cobijó bajo su chal. Cruzó varias veces la pequeña superficie de la cueva en círculos y en diagonal. Palpó la pared donde se había apoyado para disfrutar de Actúa. Dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sollozo. Y cuando ya no había sino oscuridad a su alrededor, salió y tomó un camino repleto ahora de sombras alargadas para regresar a casa. Pero no se dirigió hacia el poblado, sino hacia el palacio. Pierre le abrió la puerta principal. «¿Dónde está el señor?» Preguntó Cristela. Esperando para la cena en su despacho con la niña. «No les diga que estoy aquí. Mande a la doncella a mi habitación y cuenten conmigo para la cena». Ascendió la majestuosa escalinata de madera tallada que nacía en el gran vestíbulo de suelo de mármol y conducía a los dormitorios. Tomó un baño. Se frotó la piel con fuerza como si quisiera arrancársela, como si pudiera borrar así el rastro de Actúa sobre ella, como si aquellos días juntos en la casita azul no hubieran existido, como si no se hubieran besado y acariciado con desesperación en la cueva. Ojalá pudiese devolver a Actúa al mundo de los recuerdos, pensó, donde estaba bien controlado, donde no podía dañarla tanto como su presencia. Ojalá volviera a convertirse en una sombra del pasado que habitaba al otro lado de las montañas sin intervenir en su vida. Pero lo había visto. Lo había tocado. Y Actúa le había pedido lo mismo que ella el años atrás. Que huyeran juntos. Que podría recuperar su libertad, le había dicho el muy egoísta. Le había pedido que hiciera lo que él no había sido capaz de hacer. Lo que tampoco ella podía hacer. O si. Se frotó con más fuerza. Lo sabía. El sufrimiento regresaba. Maldito fuera. Se arregló el cabello y se puso un cómodo y delicado vestido blanco de muselina, el más ligero que encontró para contrarrestar la pesadez de su espíritu. Se dirigió al comedor y Annette corrió a su encuentro en cuanto la vio, emitiendo grititos de alegría. Se fundieron en un largo abrazo. Su esposo también se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. Cristela alzó la mirada hacia él. Siento haberme expuesto al peligro, le dijo. Ya ha pasado. Me alegro de estar de nuevo en mi casa. Selton percibió una sombra en su mirada, pero no dijo nada. 39. ¿Por qué hemos venido aquí? Protestó Ruan, con la extraña sensación de que ya había estado allí antes. Entraban en esos momentos en una pequeña población alargada de tejados de color anaranjado entre campos delimitados por árboles de diferentes tamaños. Vamos a ver a tu tío, respondió Actua. En las horas compartidas con Cristela en la casita del poblado de Beaugal habían tenido tiempo de hablar de muchas cosas. Así, se había enterado de que Matías se había casado con Alice a principios del otoño y pasaba la mayor parte del tiempo en Capvern. Al pensar en Cristela, sintió una nueva punzada de dolor en el pecho. No la había vuelto a ver después de su encuentro en la cueva. Habían abandonado la propiedad a primera hora de la mañana, sin despedirse siquiera. Belisa había protestado por no poder hablar con ella y agradecerle su ayuda, y Actua le había mentido diciendo que ya lo había hecho él. Belisa no era tonta, supuso que algo raro había sucedido, pero se limitó a obedecer a su hermano. Actua no había podido dormir en toda la noche, dándole vueltas a las palabras de Cristela. Tenía que reconocer que había llegado a ilusionarse con el hecho de que su sueño de conseguirla para siempre por fin podría convertirse en realidad. Pero ¿cómo se le había podido ocurrir que ella abandonaría a su familia para volver con él? Había sido un egoísta y un estúpido. Ella tenía razón, él debería comprenderlo mejor que nadie. Le había jurado que la amaba y, sin embargo, había decidido asumir sus responsabilidades durante años. De nuevo tendría que acostumbrarse a vivir sin ella. Por mucho que se revelase en su interior, tendría que habituarse, tal vez, a la pérdida definitiva. Y quizá fuese lo mejor, sobre todo para ella. Él jamás podría ofrecerle todo lo que la vida le ofrecía junto a Selton. Aunque nunca había estado antes en Capvern, Actua los vio en dirección a la iglesia. Cristela le había dicho que a su lado estaba la escuela, y junto a ella vivían Alice y Matías. El alboroto de unos niños les confirmó que estaban cerca. Se detuvieron por fin junto a la valla que rodeaba el patio donde jugaban, ataron las caballerías y esperaron a que la mujer que los vigilaba se aproximara para decirles quiénes eran. Ella corrió en busca de Matías, que no tardó en aparecer, con la sorpresa reflejada en el rostro, bajo la mirada curiosa de los niños que, en silencio, no perdían detalle de la escena. No me lo puedo creer. Exclamó abrazando a su sobrino en primer lugar. Vosotros aquí. Cuánto me alegro de veros. Su expresión se ensombreció de repente. ¿Dónde está Davina? Se ha quedado con mis padres. Ha pasado algo. Tendremos tiempo para hablar, dijo Actua. Ruan está cansado. El viaje no había sido largo, pero aún seguía convaleciente. Tienes donde alojarnos hasta que encontremos otro sitio. Alice se llevó las manos a las mejillas. Ceci Strohman. Ruan. Pregunto. Ruan la miró. Su tono de voz, su cabello claro rizado, su sonrisa. La mujer le resultaba familiar, al igual que la casita de color crema con postigos pintados de azul claro. Tengo la sensación de haber estado aquí antes. Miró a su padre. Fue aquí donde me encontró la señora Cristela. Tienes buena memoria. Matías le pasó un brazo por los hombros. ¿Y qué has hecho estos meses que ya eres casi tan alto como yo? Ruan sonrió. Vamos dentro. Luego nos encargaremos del equipaje. No puedo esperar a saber noticias de Alvort. Minutos más tarde, sentado a la mesa de la cocina, su actitud jovial había desaparecido por completo. Tenía que asimilar que la epidemia de cólera había terminado con la vida de su madre, de su hermana y de su sobrina recién nacida. ¿Y mi padre? Preguntó haciendo un terrible esfuerzo por contener las lágrimas. ¿Lo dejasteis allí? Lanzó a Actua una mirada acusadora. Insistió en que nos fuéramos, se defendió éste. Como yo, pensaba en Ruan y en el recién nacido. Bajó la voz. Ni siquiera sabe que Davina y la pequeña están muertas. Tal vez tampoco él esté vivo ahora. Matías se mesó los cabellos. Debo volver a casa. Mi padre me necesita. No sé si es lo más prudente, dijo Actua. Y no me refiero solo a la enfermedad. Si te cogieran, no harías sino aumentar su tristeza. Ambos sabían de que hablaba. Con la reciente finalización del bienio progresista de Espartero, el brevísimo lapso liberal de O'Donnell y la vuelta al poder de los moderados el pasado mes de octubre, aún ignoraban qué ocurriría con hombres como Matías. De momento, estaba más seguro en Francia. Matías golpeó la mesa con la palma de la mano. Prudencia. Tu palabra favorita. Se levantó y salió a la calle dando un portazo. Belisa, Actua y Ruan permanecieron en silencio. Minutos después, Matías regresó. Lo siento, Actua. No debo culparte de nada. Se sentó. Sé que la epidemia ha causado estragos en todas partes. Otros han hecho como tú. Hace poco estuve en Cauteret y conocí a una viuda que había cruzado la montaña con sus tres hijos. ¿Sabes quién era su marido? Alfredo. Actua sintió un nudo en la garganta. Recordó la última vez que lo había visto, cuando se despidió de él junto a las primeras obras de las termas de Alvord, y su amigo le entregó aquella carta con la que renunciaba a Belisa. Una eternidad. Una vez Alfredo le había dicho que era un necio por rechazar a una muchacha como Cristela por miedo a que ella no fuera feliz en un lugar como los baños de Alvord. Se preguntó si su amigo habría sido feliz con la mujer que su padre había dispuesto para él. Nunca podría saberlo. En el par de cartas que se intercambiaban año tras año, se ponían al día de los asuntos de cada uno, sobre todo de aquellos que tenían que ver con obras e inversiones. El tono cordial había sustituido al cómplice de la juventud. Y, aunque se avergonzara en secreto de reconocerlo, él había tenido parte de culpa. Se había cansado de escuchar los logros que el otro conseguía empanticosa gracias al dinero de su mujer mientras él tenía que partirse el espinazo y trabajar con las manos. El tiempo había conseguido que también él se convirtiera en un hombre envidioso. Miró a Belisa y compartió su expresión abatida. La muerte avivaba los recuerdos. Y terminaba con todos los sueños. Me sentí en la obligación de ayudarla en lo que pude, continuó Matías, después de todo lo que él hizo por mí una vez. Guardó silencio al recordar aquella huida de Madrid. Podéis quedaros aquí todo lo que queráis. No tenemos mucho espacio, pero al lado hay una casa vacía que seguro que nos alquilan por poco dinero. No será necesario, intervino Belisa con voz firme. Si el tiempo sigue así de seco, volveremos a Alvorte enseguida. Su hermano la miró con extrañeza. Sí, actúa. Quiero irme. La voz se le quebró cuando pronunció la palabra, a casa. A la mañana siguiente, un repentino temporal frustró sus deseos. Durante dos semanas llovió sin parar día y noche y la temperatura descendió bruscamente, cubriendo la tierra con la frialdad propia de finales de diciembre. Si las colinas cercanas mostraban sus cumbres espolvoreadas de nieve, las montañas lejanas, invisibles por culpa de los nubarrones grises, estarían ya cubiertas por completo, y los pasos fronterizos, con toda seguridad, intransitables. No tuvieron más remedio que alquilar la casita de al lado y establecer allí su hogar temporal en el que los días pasaban para actuar con una lentitud insoportable. A pocas leguas de allí estaba Cristela, tan cerca que podría ir a visitarla en cualquier momento. Pero sabía que no debía hacerlo. Tenía que emplear toda su energía en recordárselo a sí mismo. ¿Qué sentido tendría incidir en los mismos argumentos? A veces, en el lecho, soñaba con que Selton moría y Cristela recuperaba su libertad. Se preguntaba si entonces ella querría volver con él. Disponer de tanto tiempo libre lo desquiciaba. Ojalá hubieran podido regresar a Alvort. Allí siempre tenía algo que hacer. Como comprendía a Belisa. Había cambiado en los últimos días, desde que supo de la muerte de Alfredo. Si era ya de por sí una mujer callada, ahora apenas abría la boca. No quedaba ni rastro de la alegría de su juventud. Y tampoco mostraba la sabia osquedad de su madre. Se limitaba a cumplir con sus obligaciones domésticas con metódica habilidad. No podía haber nada peor que el fin de la esperanza, pensó. Belisa esperaba ya poco de la vida. Y lo que él había deseado desde su infancia cada vez estaba más lejos de ser alcanzable. El único que parecía feliz era Ruan. Volvía a ser el joven alegre y lleno de energía de antes. Asistía a las clases de Alice y jugaba con los demás niños, que lo habían acogido con afecto. Se reían de su acento, aunque aprendía francés con una facilidad increíble, tal vez porque recordaba aquellos meses pasados con Cristela y Selton durante su infancia. Y él les enseñaba a hablar español. Actua envidió su sencillez infantil, que pronto se vería reemplazada por la inquietud juvenil. Había sido capaz de superar con normalidad las terribles circunstancias de las muertes de su madre y de su hermana. Se refería a ellas con cariño, pero sin dolor, como si hubieran partido de viaje y cualquier día fuera a reencontrarse con ellas. La vida no dolía a su edad, pensó Actua, mientras contemplaba desde la ventana cómo se despedían los niños el último día antes de las vacaciones navideñas. A su edad, la vida era demasiado novedosa. La vida dolía cuando comenzaba a pasarte por sus engranajes, moliéndote el cuerpo y el alma. La puerta se abrió y entró Matías. Traía una carta entre las manos. Todos los años Cristela nos invita a Alice y a mí a pasar la noche vieja con su familia. Suelen acudir Aurora y otros amigos. He pensado que os gustaría acompañarnos. Estoy seguro de que, si le decimos que todavía estáis aquí, no dudará en invitaros también. No creo que sea buena idea. Dijo Actua sin pensar. Matías frunció el ceño. ¿Por qué? Ruan me contó lo bien que se portó con vosotros y lo cariñosa que se mostró con él especialmente. Se quedó pensativo unos instantes antes de añadir, no me digas que después de tantos años aún piensas en ella. No es eso, se apresuró a aclarar Actua. No tenía ninguna intención de compartir sus sentimientos ni con él ni con nadie. Le ofreció otra excusa, me intimida su vida, el palacio, ya sabes, en lo que se ha convertido. Te comprendo porque a mí me pasó lo mismo al principio. Pero he de reconocerte que espero esta cita con entusiasmo. Cristela y Alice se quieren y a mí siempre me ha tratado como si fuera su hermano. Supongo que nuestra amistad mantiene vivo el recuerdo de nuestra infancia en Albort. Cada vez nos queda menos que nos vincule a esa tierra. Tú tienes tu casa allí. Cuando las cosas se calmen del todo, tendrás que ocuparte del patrimonio familiar. Me parece que eso le tocará a Juan. Si a ti te parece bien, claro. El otro día, cuando te dije que tenía que volver para cuidar de mi padre. Bueno, eso fue un impulso de hijo. Matías se rascó la cabeza. La verdad es que yo ya me he hecho a Francia y mis objetivos no han cambiado ni un ápice. Seguiré luchando por lo que creo. Aquí me siento acompañado por muchos como yo. Pronto no habrá castillo que tomar. Actuale contó la amenaza que pendía sobre el fuerte militar, que podría ser desmantelado si su tío Ricardo no lograba evitarlo. Más fácil me lo pones, entonces. Matías se rió, enigmático, antes de añadir con seriedad, es más importante conquistar el espíritu de las gentes que un montón de piedras. ¿Y qué opina Selton de tus ideas? Cristela me comentó que te llevabas bien con él. Francamente, me sorprendió. Representa todo lo que detestas. Matías pensó su respuesta unos segundos. Selton es como la montaña más alta que yo haya ascendido. Envidio la elegancia con la que se codea con las nubes. Envidio el distanciamiento con el que observa los artificios del mundo. Y eso, a un tiempo, me atrapa. Una vez que has puesto tu corazón en su cima, siempre se vuelve. Se encogió de hombros y sonrió. ¿Qué le voy a hacer? Selton es un hombre extraordinario. Creo que Cristela es feliz con él, aunque yo no podría vivir en esa jaula de oro. Ya me conoces. Prefiero la libertad. Levantó la carta en el aire. No sé si te he convencido. Me refiero a la fiesta. Suele ser divertido. Cada año, Aurora le cuenta a Alice entre risas cómo nos conocimos. Lo pensaré, dijo Actua, aunque sabía que no iría. Jamás se permitiría cogerle afecto a Selton. Entonces recordó algo. Espera un minuto. Se dirigió a la planta superior, donde estaba su dormitorio, y rebuscó entre sus cosas. Regresó con Matías y le entregó la pistola que una vez le quitó a Gabino. Es de Aurora. Si la tienes tú, seguro que la recupera. Sé que le hará ilusión. Actua lanzó un último vistazo a la LPG y sintió una punzada de nostalgia. Era un objeto sin más, pero las manos por las que había pasado resumían más de una década. Aurora. Saulo. Gabino. Cristela. Clemente. En algún momento Gabino la había vuelto a recuperar, supuso que al reclamar los objetos personales de las muchachas, y luego él se la había arrebatado. Desde entonces la había guardado, esperando la hora de devolvérsela a su dueña, y no sólo porque creía que era lo correcto, sino porque sabía que estar cerca de Aurora podía significar encontrarse con Cristela, en Luchon, en Montrejeau, donde fuera. Pero todo eso había sucedido hacía demasiado tiempo. Cuántos habían muerto ya, cuántas despedidas, cuántas renuncias. Actua tuvo la extraña sensación de que entregarle esa pistola a Matías significaba deshacerse de parte de su pasado. Como si se cerrara un ciclo de su vida y se abriera otro nuevo. Sin Cristela. Otra vez. 40. Cristela soportó la cena de noche vieja como pudo, pero poco después de que todos los relojes de péndulo marcaran el comienzo del nuevo año, en un sincronizado concierto de campanadas tan simpático para todos y tan odioso para ella en su actual estado de ánimo, se derrumbó por completo, sin importarle que hubiera testigos. Su carácter había cambiado y, como apreció Aurora en las dos semanas que llevaba allí, también el ambiente del palacio. Cristela, ojerosa y nerviosa, permanecía largos ratos ensimismada, como si algo la atormentara, y daba paseo sola, siempre en la misma dirección, la cueva del lago, a donde tenían que ir a buscarla al anochecer. Apenas prestaba atención a Annette, que se pasaba la mayor parte del tiempo requiriendo la compañía de Aurora y de Aria, puesto que tampoco Shelton se mostraba tan extrovertido como de costumbre y respondía ceñudo a cualquier comentario de los invitados. En la lujosa sala contigua al comedor, de gruesas alfombras sobre el entarimado, cortinas de seda rosadas y grandes espejos de marcos dorados alternándose en las paredes con cuadros y grabados, donde acababan de brindar y desearse lo mejor para ese 1857 que justo comenzaba, los silencios ahora eran más largos que los momentos de animada conversación. En uno de ellos, Matías aprovechó para entregarle un pequeño paquete a Aurora. Cuando ella lo abrió y reconoció su pistola, emitió una exclamación de sorpresa. «¿Pero cómo la tienes tú? Actúa» me pidió que se la entregara. Matías le contó cómo había llegado a él, añadiendo que probablemente nunca encontraran la otra, en manos del desaparecido Saulo. «Al menos me queda esta. No sabes cuánto te lo agradezco. Pertenecían a mi padre». Aurora se dio cuenta de que Cristela se sujetaba con fuerza al brazo del sillón y se erguía ligeramente. Sabía que Actúa y su familia habían pasado unos días en Beaubal para que Ruan se restableciera, pero nada más, porque ni Cristela ni Selton hablaban de ello. «¿Y cuándo te la dio? Actúa está en nuestra casa. Matías señaló a Alice. No ha podido irse todavía por las nieves. Sin ser consciente de que no estaba siendo oportuno», añadió mirando a Selton y a Cristela alternativamente, «cuando recibí vuestra invitación, lo animé para que nos acompañara hoy. Pensé que no os importaría, después de los días que acababa de pasar aquí, pero prefirió no hacerlo. Yo creo que a Ruan le habría gustado. Y a mí también me habría gustado saludarlos», dijo Aurora. «Díselo de mi parte. Tal vez vaya a visitarlos». Entonces, Cristela se levantó. Sin decir ni una sola palabra y sin poder controlar un sollozo, salió de la sala y corrió hacia las escaleras, rumbo a su habitación. Se tumbó en la cama y dio rienda suelta a su desconsuelo. Actúa aún seguía cerca, apenas a un par de horas de distancia. Todavía no se había marchado. Podría ir a verlo a la mañana siguiente si quisiera. Pero ese era el problema que no la dejaba vivir ni pensar con normalidad, que no sabía lo que quería. Con el paso de los días, sus pensamientos y su malestar habían ido cambiando de dirección y las dudas habían comenzado a consumirla. Una vez ella le había recriminado que no tuviera las agallas de abandonar a su mujer embarazada para que ambos pudieran fugarse juntos. Durante años lo había culpabilizado a él de su separación y de tantos momentos amargos de su vida. Ahora que él le había pedido lo mismo, ella había sido la cobarde. Le había asegurado que nunca abandonaría a Selton ni a su hija, que había cambiado, que había conseguido no sufrir por él. ¿Por qué había hecho eso? ¿Hacia dónde iba su engaño? ¿Quería o no estar con él? Tal vez Actúa tuviera razón y en el fondo no quisiera abandonar esa vida cómoda y lujosa en Beaubal. ¿Qué haría en los baños de Albert ahora? ¿Convertirse en una mujer descolorida como Celsa, Davina o Belisa? ¿Contagiarse, como ellas, de la hierba marrón, de las rocas salvajes, de la desolación de los inviernos, de la melancolía de las cumbres, del desierto de la nieve y el silencio? Él le había sugerido que ya era libre para marcharse a otro sitio, que no tenían que instalarse necesariamente en Albert. ¿Y a dónde irían? ¿Qué tipo de trabajo encontraría él? De jornalero. De obrero en una de esas fábricas de la ciudad. ¿Y qué haría ella? Esperar en compañía de Belisa a que él llegara agotado cada noche. Se estremeció. Esta opción casi le resultaba más terrible que la de los baños de Albert. Ahora que lo tenía todo, podía estar completamente segura de que no lo echaría de menos al sustituirlo por Actúa. Ese era el terrible dilema que la corroía. La vida no la había sometido ni a la mitad de las pruebas por las que había pasado a Actúa. Y era él a quien había exigido coraje, cuando ella no lo encontraba para tomar la única decisión que les permitiría estar juntos. Su llanto se intensificó. Como odiaba amar tanto a Actúa, tanto como para desear que él no existiera. Solo entonces sería completamente libre para seguir con su vida. Aurora tomó las riendas, pidió a una de las criadas que acostara a Annette y dio la velada por concluida. Los invitados se fueron retirando a sus dormitorios. Selton se quedó en la sala y se sirvió una generosa cantidad de brandy del que fue dando buena cuenta en un sillón frente a los grandes ventanales orientados hacia el sur, hacia las montañas. Qué curioso era eso de la perspectiva, pensó fugazmente mientras se desanudaba el pañuelo del cuello que sentía que le asfixiaba. En España, había que dirigir la vista hacia el norte para verlas. En Francia, hacia el sur. Esas cumbres respondían a los mismos nombres a ambos lados de la frontera, no obstante, ofrecían tantas caras como para considerarlas por completo diferentes. Escuchó que la puerta se abría y giró la cabeza. Aurora entró y se sentó en silencio junto al fuego. Al cabo de un buen rato, sin volverse, Selton dijo con voz pausada aunque tensa. Me imagino que sabías que Actua no era su familiar cercano precisamente. Te tengo por una buena amiga. Deberías haberme lo dicho. No habría cambiado nada. Para tener alguna opción de vencer, no está mal conocer al enemigo. Actua no es tu enemigo. Por Dios, Aurora. Explotó Selton. Cristela se pone enferma al despedirse de él. Se levantó y se dirigió hacia ella con la bebida en la mano. Cuando evité que la secuestraran pensé que tenía los nervios hechos trizas por el mal trago, por lo que pasó en su casa y su huida. Cuando regresó de dejar a Juan con sus verdaderos padres, pensé que no superaría la separación del niño. Ahora he comprendido la verdadera razón. Leí sus escritos. Desde cuando te dedicas a espiar a tu esposa. Le recriminó ella. Te tenía por un hombre. Selton alzó una mano en el aire para interrumpirla. Oh, vamos, no me vengas con esas. Antes de que me insultes, te diré que fue por casualidad. Pero eso da igual ahora. Tomó un largo sorbo de un solo trago. Esta vez no pienso hacer nada para ayudarla a curarse. Tendrá que ser ella quien decida. Te arriesgas mucho con esa actitud. Podrías perderla. Mi esposa no es una de mis propiedades. Su libertad me importa tanto como la mía. Selton se apoyó en la repisa de mármol blanco de la chimenea, como si necesitase aunque fuese un mínimo soporte para su ánimo tambaleante. La quiero tanto. Musitó con voz entrecortada y la vista fija en algún punto indefinido del suelo, que no quiero ni pensar en que puedo perderla. Aurora sintió una punzada de tristeza por Selton. Y también a ella la situación le resultaba desconcertante después de tantos años. Hubiera jurado que Cristela había conseguido ser completamente feliz con su pequeña familia de Beauval. Y estoy segura de que ella también te quiere, Selton, dijo en voz bajita y conciliadora. No seas injusto. Tú no has tenido que renunciar a nada en tu vida. Cristela sí. Tú has conseguido el hogar que deseabas gracias a ella, no lo olvides. Tienes una familia y has construido tu sueño justo donde querías, frente a las montañas, que son tu pasión. A ellas vas y vuelves cuando quieres. Actúa fue la gran pasión de Cristela. Y aquellas pasiones que no se satisfacen se convierten en una pesada carga emocional para toda la vida. Selton permaneció unos segundos en silencio asimilando aquellas palabras. De pronto, arrojó el vaso contra los troncos del fuego con tanta violencia que estalló en mil pedazos. Caminó hacia la puerta y antes de marcharse masculló. ¿De qué me sirve todo si yo debería ser su pasión, maldita sea? 41. Como un animal enjaulado, Cristela daba vueltas por el amplio vestidor de la habitación en la que hacía semanas que no dormía con Selton, presa de una excitación incontrolable. Aurora, que al final había ido a visitar a Actúa y a su familia, le acababa de decir que estos se irían de Capverna a comienzos de marzo. Y eso significaba que solo le quedaban unos pocos días para decidirse. O se marchaba con él ahora o ya no lo haría nunca. Y no has traído ningún mensaje para mí. Preguntó por fin en voz alta, conteniendo el aliento. La francesa no era tonta. Cristela no se creía que los hubiera visitado por cortesía. Seguro que había hablado con Actúa para sonsacarle información, para mediar entre ambos, para ayudarla de alguna manera. No, respondió Aurora desde uno de los sillones de la habitación. Solo que se marcha. Cristela soltó el aliento. ¿Y qué esperaba? ¿Qué Actúa siguiera insistiendo cuando ella había sido tan clara? ¿A quién sino a ella le correspondía dar ahora el siguiente paso? ¿Y por qué le regalaste la pistola a Ruan? Preguntó también, esta vez para aparentar una tranquilidad que no sentía. Ya la daba por perdida. Bueno, y no se me ocurrió mejor recuerdo de mi parte que pudiese conservar, ahora que ya es un hombrecito. Yo también le cogí cariño cuando estuvo aquí de pequeño. Suspiró levemente. ¿Sabes? Me dijo que se acordaba de mí. Sin prestar mucha atención a las siguientes palabras de Aurora, Cristela trató de serenarse y ordenar sus pensamientos. Deslizó las manos por la seda dorada que cubría las paredes y acarició los vestidos colgados envueltos en finas telas. ¿Cuántos baúles se llevaría? ¿Cuáles eran los objetos personales de los que no querría prescindir? ¿Qué ropa? La mayor parte de sus vestidos, aunque sencillos, serían demasiado ostentosos para un lugar como Al Borde, al igual que la más pequeña de sus joyas. Parecía que su mente se entretuviera en aquellos objetos para no pensar en su posesión más importante, la única que podía competir con el amor que sentía por actuar, poniéndolo a prueba a cada instante, en una odiosa balanza imaginaria que fluctuaba a cada segundo. Annette. La niña nunca lo comprendería. Nunca se lo perdonaría. Entonces pensó algo en lo que no había pensado en años. Se habría tenido que enfrentar su propia madre a un dilema semejante antes de abandonarla. Habría sido ella un estorbo para su fuga. ¿Cuántas veces le habían repetido que su madre tenía que ser una de aquellas mujeres de la Tierra Baja que cruzaban a Francia en busca de otra vida, porque en un lugar tan pequeño como Al Borde, una joven embarazada no hubiera pasado desapercibida. Abandonaría a su propia hija, que ya tenía memoria para recordar el rostro, la voz y las caricias de su madre. Una voz diabólica surgió en su interior. Pero los niños tenían la pasmosa habilidad de recuperarse fácilmente de sus traumas, solo había que ver a Ruan. Sí, pero ella aún tenía pesadillas de aquellos días horribles en casa de Cosme. Oh, bueno, entonces ya no era una niña. En realidad, pocas cosas recordaba con dolor de su infancia. Sí, pero siempre había echado de menos a su auténtica madre. Su vida habría sido de otra manera si hubiera crecido en su propio hogar. Sin duda, pero entonces no tendría todo lo que había conseguido. La ausencia de su madre, compensada por muy poco tiempo por aquella gloria, la había convertido en una mujer fuerte. Sí, pero a costa de tener que renunciar a Actua. Bueno, eso era algo que ahora ella podía remediar. Alguien llamó a la puerta del dormitorio y escuchó que Aurora abría y la llamaba. Era Selton, vestido con el cómodo atuendo que llevaba en sus largas caminatas. Sus manos se aferraban al mismo bastón de punta errada de siempre, el que llevaba la primera vez que lo vio. Estaré unos días entre Wagneres de Vigorre y Varejes, le anunció él. Quería que lo supieras. Y yo he pensado acompañar a Aurora a Luchon unos días. Mintió Cristela con cierta ansiedad, con un tono de voz demasiado agudo. Selton se acercó y la besó con suavidad en los labios. ¿Existe alguna posibilidad de que no vuelvas? Preguntó entonces mirándola fijamente. Las lágrimas acudieron a los ojos de Cristela. Selton tenía la increíble capacidad de recordar todas y cada una de las frases que se habían intercambiado en los momentos importantes de sus vidas. Parpadeó para que no la viera llorar y le respondió. Aún no me he ido. Selton hizo un vago gesto con el mentón y se marchó. Aunque la nieve estaba todavía dura para alguna excursión no demasiado imprudente, en las montañas se intuía la primavera. Sin embargo, el más frío de los inviernos se instalaría en su corazón si al regresar ella no estaba en casa. Por primera vez en la vida dudaba que los cielos resplandecientes, el cielo azul y limpio, las cumbres vaporosas y las llanuras aterciopeladas pudieran calmar su miedo a perderla. Cristela apoyó la cabeza unos instantes en la puerta cerrada. ¿Y si esa fuera la última vez que viese a su marido? ¿Qué recordaría de su despedida? Su expresión extraña, su mirada ansiosa y dolida. ¿Acaso sospechaba cuáles eran los planes que estaba sopesando? Conmigo a Luchon. Dijo Aurora. ¿Estás pensando en abandonar a Selton y regresar con Actua al Bort? ¿Es eso, Mafille? Cristela no contestó. Selton sabe por lo que estás pasando, continuó Aurora. Él también sufre. Selton no lo sospechaba. Lo sabía. Claro, y por eso huye a sus montañas, murmuró Cristela con amargura. Corrió entonces a abrir la puerta que daba a un pequeño mirador. De repente necesitaba sentir aire frío en el rostro. Salió, miró hacia abajo y esperó unos minutos a que Selton apareciera, mirara hacia ella y se despidiese con una amplia sonrisa mientras agitaba la mano en el aire, como siempre hacía. Pero Selton no apareció. Preferiría que me gritase. Chilló Cristela rabiosa. Que se enfadase y me encerrase en esta habitación. ¿Pero qué dices, locuela? Aurora, sorprendida por el súbito arrebato de la joven, salió y la tomó suavemente por el brazo para que entrara. Aunque buscases por todo el planeta, no encontrarías otro hombre tan educado como Selton. Si me quisiera de verdad, iría a por él y lo mataría. Cristela se arrojó sobre un sillón y enterró la cabeza entre las manos. Comenzó a sollozar. Me libraría de mi desgracia. Su amor me destruye. Aurora se sentó junto a ella, dispuesta a escucharla, consciente de que Cristela necesitaba desahogarse, verbalizar sus demonios. ¡Oh, Dios mío! exclamó de pronto Cristela alzando el rostro, como si acabase de darse cuenta de algo terrible. He consagrado mis sentimientos y mis pensamientos a un hombre egoísta. ¿Qué he hecho con mi vida? Pero Selton no es. Protesto Aurora. Me refiero a Actua. Cristela se levantó e inició un caminar nervioso. Nunca ha pensado en nada que no fuera en sí mismo y su odiosa casa de baños. Hasta Matías tiene más empuje que él. Al menos lucha por sus convicciones. Estoy segura de que no dudaría en morir si hiciera falta. Oh, pero Actua no. Siempre ha preferido dejarse llevar, mantenerse al margen con esa odiosa resignación. Todo lo que le pasa lo sufre en silencio y lo soporta. ¿Cómo puede? Yo no puedo. ¿Cómo lo odio? Aurora sintió lástima por todos ellos. Actua era un hombre atrapado en una vida no deseada, Cristela era una mujer atrapada entre dos vidas, la deseada y la real, que era envidiable. Comprendió cuán acertada había sido su primera impresión sobre aquellos jóvenes en Albort. Amar demasiado podía convertirse en una condena. No debería haberlo olvidado y se sentía culpable por ello. Y en medio de ambos, su querido amigo Selton, de quien había aprendido que una persona tenía que ponerse metas, pues sin ellas nada se conseguía, y que tal vez ahora tuviera que asimilar que las metas conseguidas también podían ser arrebatadas. Quizá no debía animarte a casarte con Selton, murmuró Aurora apenada. Sabía cuánto os amaba Isaac Tua y tú, pero me aseguraste que aquello había terminado. Selton tenía razón. Recordó sus palabras. Nadie podría ayudar a Cristela. Solo ella podría salvarse a sí misma. ¿Eres libre de hacerlo, Cristela? Si es lo que deseas, vuelve con él. Libre. Gritó Cristela con una ira que no desaparecía, sino que se avivaba al rememorar lo que le hacía sentir aquel lugar del que se había marchado hacía tantos años. Recordaba odiar el tedio, el aburrimiento extremo y las estúpidas cuestiones cotidianas de Alvort. Con Selton nada de todo eso había. ¿Crees que en este punto de mi vida soy libre? Abrió los brazos y alzó la vista hacia los altos techos de la habitación, abarcando en ese gesto todo el significado de Beaubal, su maravilloso hogar en esos momentos, su familia. La libertad es precisamente decidir por uno mismo. Insistió Aurora en un tono algo más firme. Poner en una balanza tus deseos y tus razones. Nadie dice que sea fácil, y comprendo que, en tu caso tan excepcional, compares con minuciosidad lo que ocupa cada platillo, pero déjame decirte que muchos, y sobre todo muchas, desearían estar en tu lugar. Si de algo te sirve, quiero que sepas que yo también respetaré tu decisión. ¿Quieres decir que también Selton la respetará? Un dolor súbito la volvió injusta y no pudo evitar arremeter contra él, tampoco a él le corre sangre por las venas. No me basta con su amable comprensión, con su, insoportable educación. Oh, Cristela. Si hubiera algo que yo pudiera hacer. Pero me temo que en esto no puedo ayudarte. Nuevos sollozos surgieron del interior de la joven, que apoyó el rostro en el frío cristal del balcón. Estaba desconcertada. Recriminaba apto a su falta de coraje y pedía a Selton el que a ella le faltaba. Salió de nuevo al mirador y miró hacia el horizonte. Lo que quiero es. Murmuró, volver atrás y empezar de nuevo. Lo que quiero es, vivir en paz. Cerró los ojos y se dejó acariciar por la suave brisa que jugueteaba entre los pálidos rayos de ese día soleado. La tierra, cansada de tanto invierno, rezumaba humedad, como si comenzara a relamerse ante la cercanía de la primavera. La naturaleza se enfrentaba a sus propios cambios ajena a las inquietudes de quienes moraban en ella. Se mostraba impasible, incluso burlona. Era un único ser que caminaba siempre en la misma dirección, sin cuestionarse que dejaba atrás con cada nuevo avance. Este súbito pensamiento la maravilló. Cristela deseó que no hubiera habido en ella dos mujeres durante tanto tiempo, una que arrastraba un profundo desasosiego y otra que disimulaba sus verdaderas emociones y ofrecía al mundo exterior sonrisas y entusiasmo. Había tenido que explotar para librarse de la angustia que oprimía su corazón y para reflexionar durante días sobre sus deseos más íntimos, que no eran otros que. ¿Pero a quién pretendía engañar? —Madame. —gritó Pierre desde abajo con una voz angustiada que Cristela nunca había escuchado. —Baje. —Rápido. —Mondiú. —Anette. —Oh, pobre pequeña. —En el poblado. Seguida de Aurora, Cristela voló sobre el pasillo, las escaleras, el enorme recibidor y el patio de entrada. Con la mente paralizada por el miedo, corrió por el camino hacia el conjunto de casitas emplazado en el oeste de la finca. Enseguida divisó un grupo de hombres y mujeres en corro ante las caballerizas. Pierre salió a su encuentro. —No mire, madame, se lo ruego. —¿Qué ha pasado? Chilló mientras apartaba al mayordomo que trataba de impedirle el paso. Vio que un hombre se incorporaba con el cuerpo de una niña entre sus brazos, rumbo a la casita más próxima. Iba dejando a su paso un reguero de sangre. Reconoció las ropas de Anette y sintió que su corazón dejaba de palpitar y que un profundo silencio envolvía todo a su alrededor, engullendo cualquier signo de vida. Se detuvo, al presentir que la muerte también se le acercaba a ella. Entre tinieblas, escuchó la voz grave de Pierre. —Se ha avisado ya al médico. Mientras tanto, solo podemos detener la hemorragia. Ha perdido mucha sangre. Fue Lune, madame. Nadie sabía dónde se había escondido para tener sus cachorros, pero la niña la encontró. Quiso acariciarlos y la perra la atacó. —Con saña, madame. Anette. Por su culpa. La había tenido olvidada. No se había ocupado de su hija. Pero estaba viva. La energía volvió a ella. Entró en la casita y acudió a su lado. La habían tumbado en la misma cama en la que tantas horas había cuidado de Ruán unos meses atrás. Estaba inconsciente y presentaba un aspecto poco tranquilizador, pero respiraba y Cristela dio gracias a Dios por ello. Tomó las manitas ensangrentadas de la pequeña entre las suyas. Alguien le acercó una silla y Cristela se sentó a su lado, sin dejar de hablarle con todo el cariño que el dolor y el espanto le permitían. Después de un rato que a todos resultó eterno, llegó el médico y la examinó cuidadosamente. —Lo haré lo mejor que sepa, dijo Messi el aduc mientras preparaba sus herramientas de sutura, para que no le queden cicatrices demasiado visibles. Por fortuna no le ha mordido en la cara. Sujetenla con fuerza. Al primer pinchazo, Annette emitió un alarido y comenzó a llamar a gritos a su madre. Cristela se acercó todavía más, cegada por las lágrimas, y le susurró al oído. —Estoy aquí, mi pequeño amor. No me moveré de tu lado. El dolor de su pequeña hizo que se olvidara de sí misma. Una semana más tarde, el mismo día que Actua cumplía treinta y cuatro años, poco antes de que el calendario marcase el comienzo de la primavera, Belisa, Rouen y él llegaron a los baños de Alvort. Desde la casa de Matías hasta la misma frontera, Actua no había dejado de fantasear con que se encontraba a Cristela en algún punto del camino, o con que ella lo esperaba en el refugio francés. Seguro que Aurora le había dicho la fecha exacta de su partida. Pero había sido sólo eso, un deseo tan intenso y punzante que parecía auténtico en su imaginación. La única realidad, la odiosa verdad, era que ella había decidido quedarse en Montregeau y él volvía a Alvort. Una luz había destrozado parte de los establos, dejando como prueba los esqueletos de aquellos árboles que había aplastado a su paso. Las demás edificaciones, tanto de la parte alta como del llano junto al río, no habían sufrido daños. En cuanto descargaron el escaso equipaje, los tres retomaron sus actividades cotidianas, como si nunca se hubieran ido, como si aquella fuera una tarde más de las muchas que habían transcurrido y de las que estuvieran por venir. Incluso Rouen, a quien la despedida de sus amigos franceses había entristecido, abandonó el carácter taciturno que había mostrado durante el viaje y recorrió todas las estancias de la casa para comprobar que todo estuviera en orden. A la mañana siguiente de su llegada, Actuá bajó al pueblo con intención de visitar la casa de sus suegros. Nada más tomar la vía principal desde el norte, Alvort le pareció un lugar sumido en tristes pensamientos. A diferencia de otros días soleados de primavera, no se escuchaban voces y poca gente transitaba por las calles, y quienes lo hacían mostraban una evidente delgadez y abatimiento de ánimo. Subió por las escaleras con el terrible presentimiento de que tal vez Clemente hubiese fallecido también. Aunque la puerta no estaba cerrada con llave, no había nadie en la casa. Actuá volvió a la calle para preguntar a algún vecino. Entonces se fijó en un anciano flaco, encorvado y arrugado que caminaba en su dirección portando un cesto. Le costó reconocer a su suegro. No podía creerse que alguien pudiera envejecer tanto en tan pocos meses. Actuá. Clemente clavó una mano huesuda en el antebrazo de su yerno. Gracias a Dios. Y mi nieto. Está bien. Llegamos ayer de Francia. Nos alojamos en casa de Matías. No sabes cuánto me alegra oírlo. Los ojos hinchados de Clemente se humedecieron. Gracias por traerme tan buenas noticias. Actuá señaló el cesto en el que se veían unas patatas arrugadas y grilladas. Ahora se encarga usted de la comida. Ah, no sabes por lo que hemos pasado. El cólera invadió la Tierra Baja y durante meses no han dejado subir a nadie, ni arrieros ni transeúntes. Hemos sobrevivido con lo que había almacenado en las bodegas y trocando cosas con los vecinos. Vamos dentro, aún me queda algo de vino rancio. Hoy es un día de celebración para mí. Fueron directamente a la cocina. Con lentitud, Clemente abrió un armario y extrajo dos pequeños vasos y una botella mediada de vino que colocó en la mesa de madera junto al fuego, donde hervía agua en un caldero. Llenó los vasos y se sentó, indicándole a Actuá que hiciera lo mismo. Este no pudo por menos que añorar la abundancia de comida, la limpieza y el trajín de otros tiempos en esa casa. Supuso que a su suegro le costaría sobrellevar la ausencia de Isabel. Me imagino lo que estás pensando, dijo Clemente. Esta casa está demasiado vacía. Espero encontrar pronto nuevos criados. Mientras tanto, me las voy arreglando como puedo. Intentamos todo contra esa peste y nada sirvió. Ni las rogativas públicas, ni la prohibición de llevar los cadáveres a la iglesia, ni habilitar un nuevo cementerio distante de la población, ni las recomendaciones de no comer frutas y verduras frescas y de no cometer excesos de ningún tipo. Los tratamientos a base de éter, laudano y sangrías tampoco funcionaron. En todas las familias han tenido que lamentar no una, sino varias muertes. No sé si sabes que tu primo Vicente también murió. La impresión que nos ha causado ha sido tan terrorífica que yo todavía me estremezco al escuchar el tañido de las campanas. Moría tanta gente a diario que, poco antes de Navidad, el ayuntamiento prohibió tocarlas para no asustar más a los vecinos. Pero los horrores del hambre han sido más terribles que la misma enfermedad. Quienes nos hemos salvado no recordamos otro invierno tan mísero como éste. Clemente permaneció con la mirada fija en su vaso antes de continuar. Cuando todo pasó, y antes de las nieves, mandé a un criado para saber de vosotros. Vio la pizarra sobre la tumba, con los nombres grabados de Davina y la pequeña Isabel. La angustia me ha consumido estos meses. Nada podrá consolarme por la pérdida de mi mujer, mi hija y mi pobre nietecilla, pero que Matías y Ruan estén vivos garantiza la continuidad de la casa. Emitió un largo suspiro. Nos costará volver a ser los de antes, Actua, pero en fin. No hay mal que cien años dure. Actua admiró la fortaleza de Clemente y se repitió para sí esas últimas palabras, con las que no estaba de acuerdo. Para él, era imposible que alguien pudiera volver a ser el de antes después de tantos infortunios. Un poco más tarde, salió de la casa sintiendo una extraña opresión en el pecho, y comprendió que en el fondo se sentía culpable. Él no había sufrido tanto como cualquier era de sus vecinos. Tras la muerte de Davina se había apresurado en marcharse no sólo por la seguridad de su hijo, sino también por la urgencia de ver a Cristela. De alguna manera se sentía como un cobarde y un traidor. No había prestado ayuda a nadie, ni había proporcionado palabras de consuelo, ni había compartido su leña y su comida con los más débiles y necesitados como habían hecho su suegro y otros como él. Iba a montar en su caballo cuando reconoció a su primo Braulio. Tampoco mostraba buen aspecto. No pudo evitar pensar en aquellos hombres a quienes se parecía, Damián y Ricardo. Sabía que el primero había muerto antes que Davina. Se preguntó qué vida llevaría el segundo. No pude darte el pésame por la muerte de tu padre, le dijo a Tua estrechándole la mano, y me acabo de enterar de lo de tu hermano. Yo también siento lo de tu mujer. Permanecieron unos instantes en un silencio incómodo. Por fin, Braulio carraspeó y le dijo. Debo comunicarte algo. Te enterarás igualmente. El notario te hará llegar un documento por el que las tierras con las que avalaste el préstamo que te dio la casa de mi padre han vuelto a ser de mi propiedad. ¿Por qué? Preguntó a Tua extrañado. No pagaste el día fijado. Conocías las condiciones. Tua sintió que la rabia le hacía enrojecer. Sabes tan bien como yo las razones que me impidieron hacerlo. Tengo el dinero. Mañana te lo llevaré. Demasiado tarde, Tua. La ley es la ley. Tua lo cogió de las solapas, presa de la furia. Esas tierras pertenecían a mi padre. Gritó. Fueron la miserable dote que le disteis cuando se casó. Lo miró con desprecio. Tu padre era un hombre de palabra. Hubiera esperado antes de correr a avisar al notario. Ahora yo soy el dueño y quien toma las decisiones. Braulio lo apartó de un empujón. Si no te hubieras marchado, habrías cumplido con tu obligación. No pretendas excusar tu culpa. Se alejó unos pasos y volvió sobre ellos para añadir mientras señalaba a Tua con el dedo índice, y no olvides con quién estás hablando. Sigo siendo el alcalde. Tua permaneció un largo rato junto a su caballo, con la frente apoyada en la silla de cuero. Que tenía la fortuna que tan esquiva se le mostraba. Se olvidó de repente de sus sentimientos de culpa por no haber soportado la cruz de la epidemia como sus vecinos. Volvió a sentir la misma sensación de odio hacia esa tierra que se empeñaba en hacerle desgraciado. Si se muriera en ese mismo instante, sus últimos pensamientos los dominarían la rabia, la pena y el asombro. Si cualquier hombre supiera lo que la vida iba a depararle, dudaría entre seguir adelante o agazaparse como un conejo. Hasta ahora, él nunca había revelado, pero cada vez le costaba más esfuerzo. Había luchado por sacar a su familia adelante, anteponiendo su bienestar al propio. Había cumplido con lo que le habían enseñado de pequeño. Por un segundo deseó subir a su caballo y desaparecer de allí. Galopar sin rumbo fijo. Dormir bajo las estrellas en una tierra más cálida. Tal vez frente al mar. Subirse a un barco y recorrer el mundo. Recuperar su libertad donde nadie lo conociera. Todavía era joven y fuerte para empezar una nueva vida. Entonces se acordó de Ruan. Y regresó a la sombra de esos montes malditos. 42. Sentado entre Belisa y Ruan, Actua pensó que la iglesia de Albort estaba demasiado vacía. En diferentes bancos vio a Clemente, a Ebelio y a Braulio, acompañado de su madre. El resto de los asistentes eran familiares lejanos de su casa paterna y aquellas mujeres que no se perdían una misa. La noticia del fallecimiento de Ricardo había llegado a principios de ese septiembre de 1866 mientras terminaban las obras de demolición del fuerte militar. De nada habían servido las reiteradas peticiones a la reina de que se conservara. Por eso, en el pueblo reinaba la sensación de que el teniente general no se había tomado demasiado interés en el asunto. La comunidad se sentía traicionada por quien había sido hasta la fecha su personaje más ilustre. Los tenderos, el panadero, el molinero, el aguardentero, el barbero, el sastre, el cafetero, el zapatero, el estanquero, el carpintero y algún albañil, todos se habían resentido por la marcha de las decenas de soldados que durante años habían vivido allí. Los edificios ya habían sido desmantelados y todos los muros que constituían las fortificaciones y edificios, derribados. En el peñasco donde antes estaba el fuerte en forma de buque, había ahora un vacío que actua percibía con aprensión cada vez que bajaba de los baños al pueblo. Donde antes se erguía la gran torre, ahora sólo había aire. Un pequeño muro pegado a la roca recordaba que allí alguna vez existieron grandes murallas. En lo que había sido la plaza de armas sólo quedaban montones de restos de madera y hierro. Las piedras y los materiales de albañilería útiles se habían vendido para sufragar el coste del desmantelamiento, los pertrechos y efectos de guerra, trasladados al castillo más cercano, que estaba en Monzón, a veinte leguas de distancia, y los cañones, fundidos a las afueras del pueblo empleando grandes hornillos, alimentados con carbón traído de Francia, para luego vender el bronce. Un avejentado Nicasio, visiblemente emocionado, terminaba de oficiar la misa por el eterno descanso del alma del último hermano varón que le quedaba. Desde el púlpito leía ahora la hoja de servicios de Ricardo y la relación histórica de su vida, a la que una fiebre intermitente perniciosa había puesto fin, según había certificado el doctor del Real Sitio de San Lorenzo, en cuyo cuartel destinado a alojar las tropas de caballería de la reina se encontraba Ricardo en el momento de su muerte. Mi hermano siempre deseó que lo enterrasen en su pueblo natal, recordó Nicasio, pero no ha sido posible. En estos tiempos supone una gran dificultad trasladar su cuerpo a un lugar tan lejano. Sus restos descansarán para siempre en un sencillo nicho del patio cuarto del cementerio de la Sacramental de San Isidro de Madrid, sobre el llamado Cerro de las Ánimas, el camposanto de los personajes ilustres de España. Nicasio mostró un recorte de periódico. Permitime que termine la misa leyendoos un párrafo de la extensa necrológica publicada en la Gaceta de Madrid. Se aclaró la garganta. Modesto, como lo es siempre el mérito verdadero, de trato digno a la par que afable, don Ricardo se captaba el cariño y respeto de cuantos tenían la fortuna de conocerle. Por eso tal fallecimiento, ocurrido a la avanzada edad de 73 años, ha despertado en todos el más vivo sentimiento y su memoria vivirá eternamente en el país, que le es deudor de inmensos beneficios, y muy especialmente en el corazón de cuantos por una u otra causa tuvieron ocasión de apreciar de cerca las brillantes cualidades que le adornaban. Miró a los escasos vecinos y concluyó, deberíamos sentirnos orgullosos de él. Tras unos minutos de silencio, los asistentes fueron abandonando poco a poco la iglesia. Un grupo reducido de personas acompañó a los familiares hasta la casa natal del fallecido, donde tendría lugar una comida en su recuerdo. Actua llevaba siglos sin entrar allí. Desde que Braulio se quedó con sus fincas, hacía nueve años, apenas había relación entre ambos. Ruan y el joven Braulio coincidían en el mismo grupo de amigos que se juntaban en las fiestas veraniegas, pero Actua sospechaba que, como una vez le sucedió a él con Gavino, comenzaban a distanciarse en sus opiniones. Al visitar de nuevo el sobrio edificio señorial, se acordó de quienes ya no estaban entre ellos, su padre, su tío, su primo, su otro tío. Faltaban también su madre, su esposa, su hija, su suegra. Tantos. Lamentaba que poco a poco sus rostros terminaran por difuminarse en su mente. Ojalá hubiera tenido la habilidad de dibujar para plasmarlos en un papel. Después de la comida, los hombres pasaron a una salita para hablar del testamento de Ricardo. Como previsor que era, había dejado varias copias para asegurarse de que se cumplía su voluntad a la letra. Actua extrajo la suya del bolsillo de su chaleco y la comparó con la de Braulio y la de Nicasio. Comprobaron que eran iguales, pidieron a Clemente y Ebelio que actuaran como testigos, y Braulio procedió a su lectura. Ricardo deseaba que cada año, en el aniversario de su fallecimiento, se honrara su memoria ofreciendo una comida a 40 pobres y dotando a una doncella del valle sin recursos. Actua se acordó entonces de Cristela. Su rostro no se había borrado de su mente. La recordaba tal cual la había visto por última vez hacía ya casi 10 largos y complicados años, aunque tendría que haber cambiado sin duda alguna, como él, que ya lucía canas en las sienes y arrugas en la frente y alrededor de los ojos a sus 43 cumplidos. Miró a Ruán, que escuchaba con atención, y se reconoció en él. También envidió sus 21 años. El cuerpo de Actua envejecía de forma inexorable, pero su mente estaba tan despierta como cuando creía que seguiría los pasos de Ricardo. Se percibía como entonces, aunque el alma se hubiera ido agotando con el paso del tiempo. El testamento de su tío continuaba con las disposiciones sobre sus bienes. Supieron en primer lugar que aquella casa donde Actua vivió con él en Madrid se había vendido hacía tiempo, puesto que los últimos años Ricardo había residido en cuarteles y había alquilado un pequeño piso para guardar sus muebles. Dejaba 50.000 reales de vellón al heredero de la casa, obligando a éste a conservar en la misma su mejor sable, uno de sus uniformes y un retrato, aquel que Actua había visto pintar, para que las futuras generaciones lo recordaran, una cantidad muy inferior para su hermano Nicasio, que revertiría a la casa cuando éste falleciera, y otros 50.000 reales para Actua, obligando a éste a que parte se invirtiera en la educación de su hijo en Madrid o en cualquier gran ciudad europea. Los muebles y objetos personales se repartirían a partes iguales entre sus sobrinos, Braulio y Actua. Actua sintió la mirada asombrada y recriminatoria de Braulio sobre él, mientras en su interior surgía un emocionado agradecimiento hacia Ricardo. Todo el dinero que conseguía ahorrar de las termas en verano, una vez saldadas las deudas que aún tenía contraídas, iba destinado a pagar los estudios y la manutención de Ruan en Madrid. El chico había finalizado un primer ciclo de estudios en la misma academia de ingenieros donde había estudiado su padre, pero deseaba continuar con alguna especialidad que le permitiera algún día cumplir su sueño de construir puentes y túneles. Eso decía, aunque en realidad Actua sabía también que a Ruan le atraía la política y no le contaba toda la verdad de lo que hacía en la capital. Tenía que ir acostumbrándose a la idea de que su hijo parecía haber heredado la impulsividad de su tío Matías. En cualquier caso, eso suponía pedirle a Actua más esfuerzos económicos en una época de incertidumbre y recesión generalizada en Europa y España, después de unos años de prosperidad en los que había sido fácil conseguir crédito y en los que se habían aumentado las inversiones emprendedoras y las obras públicas de gran magnitud, como la construcción de los ferrocarriles que cruzaban el país a lo largo y a lo ancho. Desde 1861 Zaragoza quedaba unida por tren a Barcelona, y desde 1863 la línea llegaba hasta Madrid, acabando con los largos trayectos en diligencia como el que hicieron Actua y Matías. La prosperidad había resultado ser falsa. Y el optimismo, excesivo. La situación del país en esos días era mala y los negocios peligraban. En mal momento se había desmantelado el fuerte militar. Tanto la inversión extranjera como los principales productos de exportación españoles estaban siendo perjudicados. El déficit público crecía sin control. El agujero en las finanzas se agrandaba más y más por la necesidad de financiar la expansión ferroviaria y la aventura militar por los mundos lejanos de Anam, Marruecos, México, Santo Domingo, Chile y Perú en busca de una gloria que sólo algunos deseaban. Muchos bancos y entidades de crédito estaban cerrando sus puertas. La producción industrial caía en picado. Las cosechas perdidas mantenían el precio del trigo por las nubes y extensas regiones del país estaban sumidas en la pobreza y el hambre. El bandolerismo y los disturbios rebrotaban. Y nadie parecía saber cómo detener tal decadencia. Los políticos, cuyo único objetivo era asegurarse un puesto lucrativo en la función pública, seguían con las mismas desuniones e intrigas, cuando no se beneficiaban de la corrupción que la combinación de los negocios alrededor de los ferrocarriles y la banca favorecía. La Unión Liberal de O'Donnell había intentado terminar con el cisma que dividía el liberalismo español mediante una agrupación moderada que excluyera los extremos de la revolución y de la reacción cortesana, dicho de otro modo, una alianza entre los progresistas más moderados y los moderados más progresistas, pero se había ido debilitando poco a poco por las enemistades entre progresistas y conservadores dentro del propio partido. En las universidades, nuevas voces revolucionarias provocaban estallidos de disturbios estudiantiles que, desde la distancia, habían hecho sufrir a actuar por Rouen. Las bases de los progresistas se habían entusiasmado cada vez más con la idea de la revolución. ¿Y qué se había conseguido con todo ello? Que la reina tuviera que recurrir otra vez a Narváez y que éste emprendiera de nuevo una política de persecución contra los progresistas, cuyos líderes habían tenido que huir al extranjero, al igual que los de la Unión Liberal, que la prensa fuera controlada, que el número de votantes se redujera drásticamente, y que en el ejército hubiera continuos cambios en el personal. ¿Cuántas veces había recordado actual las palabras de Ricardo, tras una borrachera, el cuerpo y la mente pedían calma? Pero tras demasiada calma, el cuerpo y la mente estaban más que dispuestos a la exaltación. El fantasma de la revolución y de la anarquía reforzaba los sentimientos conservadores, pero seguía allí, latente, esperando el momento de su nueva aparición. Y el fantasma del carlismo, con sus antiguas divisas de, Dios, patria, rey, y su reorganización tras la muerte de Carlos Luis de Borbón, para sus partidarios, Carlos VI, y su defensa de las recias costumbres, diferencias regionales e ideología tradicionalista, nunca se había desvanecido del todo. Continuaba captando adeptos entre los intelectuales católicos y los políticos más conservadores. Así había sido desde que Actua tenía uso de razón y así seguiría siendo en el futuro. Fuese cual fuese la facción ganadora, siempre habría otras que se sentirían descontentas y resentidas. Y el resentimiento no terminaba con la muerte, sino que se pasaba a las siguientes generaciones, como los muebles de una herencia. «¿Le parece bien, padre?» oyó que preguntaba Ruan. «¿Qué?» Absorto en sus pensamientos, Actua no se había enterado de la última parte de la conversación. «Como me marcho la semana próxima a Madrid, yo me encargaré de las pertenencias del tío. Les evito un largo y molesto viaje y las pueden tener aquí en octubre». La amplia sonrisa de Ruan indicaba que la lectura del testamento le había hecho feliz. «Gracias a Ricardo, podría continuar viviendo en la ciudad». Actua respondió a su sonrisa con un gesto de asentimiento. La vida tenía la sorprendente habilidad de repetirse. A la semana siguiente, Actua y Belisa se despidieron de Ruan en las afueras de Alvort. Viajaría con Ebelio, que se marchaba a un destino nuevo a pocos meses de su retiro definitivo, hasta Zaragoza, donde cogería un tren hasta Madrid. Como sucedía a cada comienzo de otoño, la paulatina marcha de los clientes de las termas, del personal de servicio y de Ruan, que no regresaría hasta finales de la primavera siguiente, sumía a los hermanos en un estado de melancolía durante unas semanas. Les costaba acostumbrarse al silencio que dejaba el muchacho tras de sí, preludio del largo invierno que no tardaría en llegar. Durante el otoño, como siempre, Actua se aseguraba de que la despensa estuviera llena para resistir hasta marzo del siguiente año. Cortaba leña, ayudaba a su hermana con la matacía del cerdo, recolectaba frutos secos del bosque, llenaba las cubas de vino, desgranaba las judías. Sus manos estaban curtidas. Ya no eran las de un caballero, sino las de un campesino. Se preguntaba cómo hubiesen sido de haber podido trabajar como ingeniero. O si su negocio hubiera florecido como el de Alfredo. Hubiera podido pasearse, como recordaba que hacía él, trajeado, saludando a sus clientes y deseándoles una pronta recuperación. Pero su esfuerzo por convertir los baños de Albert en un lugar tan lujoso como el de Panticosa o tan visitado como el de Luchon había resultado infructuoso. Los clientes que se atrevían a llegar tan lejos admiraban el entorno, pero les oía comentar por lo bajo que aquello era aventura de una sola vez. Nunca se habían llenado al completo las 30 habitaciones, en el gran salón, sólo tenía lugar un baile al final de la época estival, la casa de tiendas para aquellos clientes que no usaban el comedor nunca había resultado rentable para que algún tendero de alborte estuviera interesado en establecerse allí fijo en lugar de subir mercancías ocasionalmente, y en el templete sólo leían a la sombra los clientes durante 15 días, pues el resto del verano hacía demasiado fresco. En resumen, Actu había conseguido su objetivo de construir un lugar especial que producía lo justo para devolver los préstamos. Tendría que trabajar sin descanso hasta que fuera un anciano. Y, si algo le pasara, como la propiedad era del ayuntamiento, sería éste quien se haría cargo del negocio con sus deudas. Por nada del mundo querría que su hijo se atase a ese lugar. Se acordó una vez más de su padre, custodio, y una vez más concluyó que con dos generaciones mal metidas en ese inhóspito paraje bastaba. Por eso, a medida que pasaban los días, le agradecía aún más a Ricardo que se hubiera acordado de él en su testamento. Durante las largas veladas de otoño, cuando la nieve le impedía desplazarse hasta Albert a comprar o a visitar a su suegro y alguna otra amistad que había recuperado de la infancia, se sentaba junto al fuego y leía los recortes atrasados de prensa que le enviaba Matías desde Francia. Se lo sabía de memoria, aunque no siempre comprendiera todas las palabras y expresiones francesas. En algunos había ilustraciones de Aurora. En otros, cuentos, versos y artículos de opinión que firmaba un tal Criste de Val, el seudónimo que, según su cuñado, utilizaba Cristela para publicar. Actúa se sentía orgulloso de ella. Había conseguido hacer lo que le gustaba. Escribir. Se preguntaba si aún guardaría aquel plumín que él le regaló. Lo que más le asombraba de sus escritos era la habilidad con la que, bajo un nombre masculino que ocultaba su identidad, expresaba sus opiniones sobre la liberación de la mujer. Mostrando un fingido asombro ante los datos que aportaba, captaba la atención del lector y fomentaba su reflexión. Así, Actúa había aprendido que antes de la Revolución Francesa del siglo anterior, Olympe de Gaullis, guillotinada por sus ideas, había publicado una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que reivindicaba el derecho de las mujeres a la paridad política y jurídica junto con el acceso a la educación y la igualdad de derechos en el matrimonio. Por las mismas fechas, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft, escribía que la más loable ambición era conseguir carácter como ser humano, independientemente del sexo al que se perteneciera, y rechazaba el matrimonio como el principal objetivo de una mujer, y Barbara Lee Smith, había fundado su propia Escuela para Mujeres y publicado un opúsculo de las leyes más importantes de Inglaterra relacionados con las mujeres, encaminado a conseguir que las casadas controlaran sus propios bienes. En Norteamérica, Lucrisia Maat, y Elizabeth Cady Stanton habían encabezado la redacción de la llamada Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, publicada en 1848, y en la que se recogían las quejas de las mujeres que peleaban por sus derechos, las mujeres no podían votar ni participar en la creación de leyes que sin embargo estaban obligadas a obedecer, sus propiedades eran tasadas, en caso de divorcio, la custodia de los hijos que daba para el padre, el acceso a la educación superior y a las profesiones estaba cerrado. En España, una tal Concepción Arenal también criticaba el rol de la mujer y sus dificultades para acceder a estudios. Y, en varias entregas, narraba la breve pero azarosa vida de Flora Tristán, separada de su marido, que la había intentado asesinar, dedicó su vida a hacer campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Había muerto de tifus hacía 22 años, con apenas 41, mientras se hallaba de viaje por Francia para promover sus ideas revolucionarias, dejando dos hijos y una considerable producción literaria en la que incluía su periplo por América, Perú e Inglaterra. Con la lectura de estos textos, Atua no podía evitar pensar en Belisa, con quien había compartido toda su vida y de la que tampoco sabía porque nunca hablaban de asuntos íntimos. Se preguntaba si, aparte de la ilusión de casarse con Alfredo, había tenido otros sueños. Sí, cuando era joven, también había deseado como él y como otros viajar por el mundo y alejarse de Alvort antes de que la frialdad del lugar se apoderara de ella, la ajara, la envejeciera y entristeciera. Si echaba de menos compañía en su lecho por las noches. Pero nunca se lo preguntaría en voz alta. Y no tanto por ese pudor que impregnaba las relaciones familiares cercanas, sino por miedo. Por no escuchar de sus labios aquellas palabras que podrían referirse también a él mismo. A veces era mejor el silencio que la crueldad de la verdad. Y la verdad era que poco esperaban ya ambos de la vida. Que sólo disfrutaban de aquellos momentos de satisfacción que los logros de Ruan les proporcionaban. A mediados de noviembre comenzó a nevar, y continuó haciéndolo sin piedad durante semanas. En Navidad, un frío intenso había convertido el blando manto blanco en una gruesa capa de hielo, crujiente bajo los pies, cegador para los ojos. Cuando eso sucedía, la tierra tardaba meses en liberarse de esa pesada y gélida carga, impasible ante las nuevas ventiscas que sólo conseguían deslizar sus alterados copos por su superficie helada, incómodos por no poder encontrar dónde aferrarse. Al final, se amontonaban contra la casa y los establos, escurriéndose de los cristales de las ventanas, pero apoderándose de las piedras de las paredes. Actuano recordaba una hartura tan abrumadora y continuada de nieve, hielo y viento como la que castigó los comienzos de 1867. Si trazaba un caminito hacia el cobertizo de la leña, al día siguiente ya no se apreciaba. Penaba por los pocos animales que se quedaban allí durante los meses de invierno. Tenía que racionarles el eno seco y el grano, que empezaba a escasear, y consentir que las cuadras estuvieran insoportablemente sucias. En febrero no pudo salir al exterior más que en contadas ocasiones para buscar leña. Y entonces sentía la soledad como nunca lo había hecho. El único signo de vida que se apreciaba en medio de ese infinito e hiriente blanco que era el fino y serpenteante hilo de humo gris de la chimenea. Por fin, los débiles rayos de sol de mediados de marzo comenzaron a plantarle cara a las nubes y al viento. El silencio fue sustituido poco a poco por los sonidos del agua al derretirse la nieve. De los tejados helados, las gotas caían emitiendo un cristalino tintineo. Los arroyos empezaron a susurrar, las cascadas, a rumorear. La tierra vibraba al sentir que el líquido solidificado que la ocultaba se reblandecía, se encharcaba y se convertía en un jubiloso fluir al recorrer su superficie aterida. Hasta mayo, todo fue una sonoridad suave, creciente y eterna, que sosegaba el ánimo al anunciar el despertar de la vida un año más. Y entonces, a principios de junio, la aparente y frágil paz se rompió a ambos lados de las montañas. 43. Colgado en lo alto de los aires, entre dos abismos, agotado pero feliz, Shelton contemplaba la apabullante inmensidad del paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Acompañado una vez más por Celestine, a quien siempre terminaba perdonando sus ocasionales desplantes o súbitas desapariciones porque era el mejor guía, había logrado, por fin, imitar a aquel amigo ruso, aunque con más de dos décadas de diferencia, veinticinco años exactos, y llegar a la cima más alta de los montes malditos, siguiendo la ruta por el oeste, aquel principios de junio de 1867. El ascenso de trece horas había sido demasiado largo y tortuoso para su maltrecha rodilla y para sus años. Pero aunque muriera allí mismo, en ese mismo instante, Shelton se sentiría agradecido porque Dios le permitiera hacerlo en un lugar que le parecía de poesía extrema, de perfección absoluta. Su alma se estremecía como no lo había hecho nunca. Lo embargaba una sensación extraña, casi sobrenatural. Se sentía cubierto de sol, de luz, de eternidad. Había empezado el viaje con un agradable ascenso entre rododendros, viejos abetos rotos por avalanchas y truenos, valesitos desérticos en los que saltaban los arios y bucardos, algún pequeño collado y algún pequeño ivón. Luego, una brecha abierta en una arista de un pico lo había conducido a un salvaje anfiteatro de bosques enormes, donde sólo el gemido de una cascada interrumpía el silencio y la soledad de las piedras. Más arriba se abría un inmenso lago cuyas orillas eran un infierno de rocas de todas las formas y dimensiones, y por encima de todo ello brillaban los cielos perpetuos del aneto, donde se encontraba ahora. Una especie de éxtasis y de embriaguez se había apoderado de él desde que tomó asiento en la cima para contemplar ese espectáculo de grandeza envuelto en el silencio más absoluto, haciéndole reflexionar sobre sí mismo como no lo había hecho en ningún otro lugar o momento. Tenía 54 años. Había llegado a una edad en la que todo le parecía espléndido. Había conseguido cumplir todos los objetivos que se había marcado en la vida, tal vez incluso más. Y aunque hubiese tenido la suerte de poseer una inmensa fortuna desde su nacimiento, su firme voluntad le había hecho educarse continuamente y marcarse metas en lugar de malgastar su tiempo. Ahí estaba Beaugal como ejemplo. Él moriría, pero su obra perduraría para siempre. Ahí estaba su descendencia. Él moriría, como todos, pero sus hijos Anet y Bertran perpetuarían su nombre. Pensó entonces en Cristela y sintió un profundo amor hacia ella. Había permanecido a su lado, participando de sus éxitos, celebrándolos. Miró hacia el sur, hacia donde se extendían las tierras de Albert que él nunca había llegado a visitar, y se preguntó cómo habría sido la vida de su mujer si no la hubiera encontrado cerca de la frontera y si ella no hubiera estado huyendo de aquellas terribles circunstancias. La imaginó trabajando en las termas de Albert junto a su marido Attua, con hijos, tal vez, tan morenos como el padre, con la piel ajada por el trabajo físico, y se repitió que podía sentirse afortunada junto a él. Intentó por unos instantes ponerse en el lugar de Cristela, y por mucho que la lógica le argumentara que ella debería sentirse más que agradecida por compartir su vida con un hombre generoso y espiritualmente ambicioso, su corazón intrépido comenzó a enviarle punzantes mensajes criticando su egoísmo. O tal vez fueran las montañas quienes se dirigían a él desde lo más profundo de sus entrañas. Y si actúa fuera para ella como el aneto para ti. Parecían decirle silenciosamente atronadoras. ¿Cómo te sentirías si nunca hubieras llegado hasta aquí? Puede un hombre que nunca ha conocido la frustración comprenderla. Recordó que una vez Aurora le había recriminado algo parecido. Le había dicho que las pasiones que no se satisfacían se convertían en una carga emocional para toda la vida. Él debería haberlo comprendido y haberla empujado a conquistar sus cimas, pero su egoísmo, el miedo a perderla, lo habían disuadido de hacerlo. No bastaba con haberle dejado la libertad de elegir, como había hecho aquel día antes de que Annette resultara herida por la perra Lune, cuando él se marchó sin saber si al regresar la encontraría en Beauval. Cristela no lo había abandonado ni había dejado de ser una madre y esposa ejemplar. Jamás había expuesto una sola fisura en el cariño que le había demostrado esos últimos diez años desde que se despidió de Actua. Si no fuera por aquellas miradas melancólicas que ocasionalmente dirigía hacia las montañas, Selton juraría que Cristela había logrado olvidar a aquel hombre. ¿Y si eso fuera lo que él quería creer? ¿Y si ella no lo hubiera olvidado? Nunca había tenido el valor de preguntárselo. ¿Qué marido haría eso? ¿Un buen marido, no, desde luego? Para él, el respeto a la intimidad de su esposa era tan importante como su amor hacia ella. Las montañas volvieron a hablarle. Si realmente la hubieras amado, si realmente fueras tan generoso como te percibes, deberías haberla llevado hasta la misma frontera en vez de haber consentido que su espíritu envejeciera a tu lado. Selton agachó la cabeza, sobrecogido y abrumado por esta súbita revelación. Es hora de descender, dijo entonces Celestine. Se están amontonando nubes enormes y sombrías en el horizonte y tenemos ocho horas hasta luchón. Selton emitió un profundo suspiro, como si hubiese cambiado de mundo. Tienes razón. Todo lo bueno se acaba. Cogió un guijarro y lo guardó en su zurrón. Siempre le llevaba uno de recuerdo al pequeño Bertrand. Se puso en pie y deslizó la vista una última vez por el infinito mar de piedra, blancura y cielo. Se despidió de aquel lugar. Había visto muchas montañas, sobre todo en su juventud, y había subido a ellas con pasión. Pero admiró más que nunca aquella porque quería llevarse grabada en su retina su innata belleza. Probablemente fuera ya la última que ascendiera en lo que le quedase de vida. Esa sensación lo sumió en un estado pensativo desde que comenzó el descenso tras celestina hasta que llegó a Montregeau tras descansar una noche en luchón. Le parecía que se despedía de las montañas, del ardor, del capricho y de la turbulencia de los vientos, de los tintes azules y violetas del cielo, de la armonía de todos los elementos de la naturaleza como si lo hiciera de unos viejos amigos a los que no volvería a ver. Con la tristeza de la sabiduría. Cristela se percató de su ánimo abatido nada más verlo. Al principio pensó que se debía al agotamiento por la larga excursión, pero luego sospechó que había algo más porque Selton nunca estaba tan ensimismado. Al día siguiente, esperó a que todos los invitados a la recepción que había durado todo el día se marcharan para hablar con él. El arzobispo de Luz había bendecido la última parte de la ambiciosa construcción de Beauval, la soberbia capilla en el ala este. A la ceremonia habían acudido las autoridades locales y los trabajadores que habían formado parte de la construcción. ¿Qué te sucede, Selton? Le preguntó en la biblioteca mientras le servía una copa de brandy bajo la tenue luz de las velas de unos candelabros de bronce. Selton le pidió que dejara la copa en una mesita cercana y que se sentara junto a él en el sofá. Macherie. Repitió varias veces en un tono sosegado, acariciando su mano. Me siento profundamente satisfecho. He conseguido más de lo que hubiera podido soñar nunca. Te tengo a ti, a Anette y a Bertrand. Y Beauval quedará para la historia de las siguientes generaciones. Cristela se asustó. Lo que dices es muy bonito, Selton, pero no me gusta el tono. Suena demasiado triste. Parece como si te estuvieras despidiendo. No te sientes bien. Mandaré a por el médico. Trató de levantarse, pero Selton la retuvo. Estoy bien, Cristela, le aseguró, y depositó un beso en su mano. Solo me gustaría saber una cosa y espero que me respondas con sinceridad. Has encontrado la felicidad plena conmigo. Cristela dudó unos instantes antes de responder. ¿Qué cosas tienes? Te lo pregunto en serio. Tengo una familia maravillosa. Vivo en un palacio. He podido dedicarme a la escritura. Sé que leen mis artículos y que crean opinión. ¿Cómo no voy a ser feliz? No me falta de nada. Ah, Cristela. Nos conocemos hace 24 años. Sé que tu espíritu es tan insaciable como el mío. Yo he construido mi sueño y quiero pedirte perdón. Perdón. ¿Por qué? Por haber impedido que construyeras el tuyo. Tú no me has impedido nada, Selton. Sí que lo he hecho. Pero aún eres joven. Se levantó, tomó la copa y se acercó al hogar donde no ardía ningún fuego. He hablado con Celestine. Él te acompañará. Mañana por la mañana partirás a Albert. Petula ya se está encargando de tus cosas. Cristela abrió la boca, pero fue incapaz de pronunciar ni una sola palabra durante un largo rato. Por fin, dijo. No entiendo a qué viene esto, sinceramente. Aquí es donde mi corazón ha conseguido encontrar la felicidad. Pero ¿y el tuyo? Tienes que escalar tu montaña, Cristela. Construir tu propio palacio. Tienes que volver a ver a... Se sintió incapaz de pronunciar su nombre, a verlo. ¿Por qué? Atinó a murmurar Cristela, desconcertada por la actitud de su marido. Mis hijos. Después de tanto tiempo. La vida es demasiado corta y única. No se puede desaprovechar ni un solo minuto. Y tú lo has hecho. Selton apuró la bebida y se dirigió hacia la puerta. Creía en lo que decía, pero no soportaba el dolor que le causaba verbalizarlo. Apoyó la mano en el pomo y añadió, espero que algún día seas capaz de asegurar, sin dudar, que eres plenamente feliz. Entonces todo habrá valido la pena. Cristela permaneció sentada un largo rato, al cabo del cual se levantó para servirse una copa de brandy. Caminó por el cuarto de altas paredes con estanterías repletas de libros hasta el techo sin pensar en nada en concreto y en todo a la vez. Le había sorprendido la actitud de Selton. Jamás lo hubiera imaginado. Le daba su bendición. No solo eso. La animaba a irse a Alvort. Con actua. Se repitió esta frase varias veces. Todo estaba dispuesto para que se marchara por fin con él. El mayor deseo de su vida se iba a cumplir de una vez por todas. El corazón comenzó a palpitarle con fuerza. Selton tenía razón. Su espíritu seguía tan insaciable como hacía años. Y ella no necesitaba construir un palacio, ni coronar todas las montañas de los Pirineos para satisfacerlo. Solo bastaba una palabra para calmar sus gruñidos de hambre. Era pensar en actua y convertirse en un imán ansioso por adherirse al metal donde encontrar la calma. Era pensar en actua y atreverse a imaginarse una despedida de sus hijos, de su marido, de Beauval. ¿Cómo era posible después de tantos años? La puerta se abrió y apareció Petula. «Messie la duque está aquí, madame», dijo el ama de llaves. «Desea hablar con usted». Cristela se extrañó. El médico era uno de los invitados a la fiesta con motivo de la nueva capilla. Se había despedido de él hacía una hora como mucho. Hazle pasar. Disculpe que la moleste, dijo éste nada más entrar. Con la excusa de que me he olvidado el bastón he regresado con el propósito de hablar con usted a solas, aunque es posible que esto me cueste la amistad con el varón. ¿A qué se refiere? No sé cómo se ha atrevido a desoír mis consejos. Me he fijado en él esta tarde. No debería haber hecho esa excursión tan larga. Su corazón, madame, no está para muchos esfuerzos. Podría fallarle en cualquier momento». Cristela frunció el ceño. No me había dicho nada. Me hizo prometer que guardaría el secreto. El varón odia que se le vea como a un enfermo. Si se cuida, podría vivir aún varios años más, pero si insiste en comportarse como un veinteañero. Espero que usted sea capaz de hacerle entrar en razón. Cristela se acercó a la ventana. En el horizonte, unas nubes oscuras se luían entre las tinieblas del anochecer. «Me encargaré de que lleve una vida tranquila, Messiela Duke, no se preocupe. Pero, por favor, prométame ahora a mí que no le dirá que yo lo sé. Y prométame que cumplirá su promesa». De nuevo a solas, Cristela retomó sus pensamientos. ¿De qué material estaba hecho Selton? Se preguntó, sí, sabiendo que podía morir, le había pedido que ella buscara la felicidad con Actua. Las lágrimas acudieron a sus ojos. Había pasado más años con Selton que sin él. Tal vez alguien más insensible que ella aceptara su propuesta, pero ella no era así. No sería capaz de abandonarlo. No sabía cuándo llegaría el momento de reencontrarse con Actua, si es que ese momento tenía que llegar. Había esperado tanto que el tiempo ya iba perdiendo valor para ella. En cualquier caso, no sería en un futuro inmediato. Tiró de una cuerda para llamar al ama de llaves. «Asegúrese de que nadie toca mis cosas», le dijo. Después, subió al gabinete que tenía Selton junto al dormitorio. Sabía que encontraría allí a su marido, porque solía leer antes de acostarse. En esta ocasión, Selton no leía. Estaba sentado en un sofá con los ojos cerrados. Cristela se sentó junto a él, lo abrazó y apoyó la cabeza sobre su pecho, cerca de su corazón. «Mañana no iré a ningún sitio», le dijo, consciente de que no dormía. «Aquí es donde quiero estar ahora». Dos días después, Selton falleció mientras dormía. 44. «Tienen que cerrarlo ya», Machere Eimi, susurró Aurora, apoyando una mano en el antebrazo de Cristela, cuando cesó la música del órgano. Sentada en la primera fila de la capilla de Beauval, Cristela alzó la cabeza y fijó la mirada borrosa en el gran corazón sagrado de mármol blanco que había tras el altar de piedra de Caunes. La capilla había sido el último capricho de Selton, como en una catedral en miniatura, cabían medio centenar de personas, en la nave central se levantaban verdes columnas de mármol de Campan. A ambos lados, pequeñas capillas albergaban delicadas imágenes de la Sagrada Familia y de varios santos, entre los que resaltaba San Bertrán. En las paredes, catorce medallones representaban el Viacrucis. Sobre el tabernáculo, unos preciosos esmaltes mostraban las imágenes de un águila, un ángel, un león y un toro. Que San Pedro le abriera las puertas del paraíso, pensó. Que los ángeles como aquellos pintados sobre las vidrieras lo acompañasen. Que esperen un minuto, pidió. A su lado, la joven Anette emitió un nuevo sollozo y el pequeño Bertrán, nervioso, volvió a balancear las piernecitas en el aire. Cristela jamás imaginó que le costaría tanto despedirse de Selton. Necesitaba dedicarle unas últimas palabras en silencio. Nunca olvidaría su generosidad, su amabilidad, su comprensión, su paciencia, su cariño. Le pidió perdón por no haber sido tan apasionada como él, o si en algún momento sintió que su alma volaba hacia lugares lejanos. Le había costado acostumbrarse a una vida rodeada de bondad, aquella de la que había carecido en los años de su infancia y de su juventud. Había sido un padre maravilloso y el mejor compañero que hubiera podido imaginar. Le consolaba saber que había encontrado la paz eterna donde él había querido y elegido, y que había muerto sabiendo que ella no lo había abandonado. Lo echaría de menos. Mucho. Más de lo que pensó que llegaría a admitir. Lo había querido, más de lo que pensó que lo querría. De manera diferente a cómo ella entendía el amor. No lo olvidaría. No podría hacerlo. Se levantó, se acercó al féretro abierto donde yacía Selton y apoyó la mano sobre las de él, rígidas y amarillentas, y odió la frialdad que emanaba de ellas, la misma que percibió en su frente cuando se inclinó para depositar en ella un último beso. Se apartó y se situó de nuevo junto a sus hijos. Varios hombres se aproximaron y uno de ellos cerró la tapa del ataúd. Luego, levantaron la caja, retiraron las tablas bajo ella y por medio de unas cuerdas la hicieron descender lentamente por el foso que Selton había dejado para que lo enterraran cuando muriera. Cristela sabía que a su lado había otro. Para ella. En el corazón de Beauval. Si eso era lo que ella deseaba algún día, le había dicho. Por fin los hombres, sudorosos por el esfuerzo, encajaron la losa de mármol sobre el agujero con un golpe seco que resonó en el corazón de los presentes. Cristela se enjugó las lágrimas. Sabía por el médico que aquello podía suceder en cualquier momento, pero no había tenido tiempo para asimilarlo. Todo había sucedido demasiado deprisa. Selton se había jugado la vida en sus intrépidas aventuras por las montañas, había caminado con imprudencia por los andamios durante las obras de Beauval, había tentado la suerte con sus largas carreras a galope a lomos de sus caballos. Pero había sido su gran corazón el que le había fallado. La muerte le había sorprendido mientras dormía plácidamente con un brazo extendido sobre Cristela. Para sentirla cerca, solía decir. Había muerto demasiado joven. Recordó entonces una frase de su infancia. Casa puesta, muerte a la puerta, repetían las ancianas de Alvort. Querían decir que, mientras uno tenía trabajo que hacer, algo por lo que luchar, el mismo esfuerzo lo mantenía vivo. Cuando su faena terminaba, cuando el propósito ya estaba cumplido, sólo cabía esperar que su paso por el mundo terminara también. Hacía apenas un mes que las obras de la capilla habían finalizado, la última parte de la ambiciosa construcción de Beauval. Y dos días antes de su muerte, Selton ascendió a Laneto, su reto pendiente. Ahora estaba muerto. Cristela se preguntó si Selton tenía razón, si a ella todavía le quedaba todo el trabajo por hacer. Escalar su propia montaña. Construir su propia catedral. Muchos de los asistentes se quedaron a almorzar en Beauval. La compañía resultó útil sobre todo para Annette y Bertrand, quienes reflejaban en sus rostros el espanto por la inesperada muerte de su padre, el primer golpe que les había propinado la vida. Cristela estuvo pendiente de ellos en todo momento, y cuando alguien reclamaba su atención, Aurora o Alice la sustituían. Que Alice tuviera dos niños de edades cercanas a la de Bertrand, de ocho años, también servía de ayuda. Al atardecer, cuando todos se marcharon, las cuatro y los niños pudieron por fin sentarse a solas en uno de los salones. «Os agradezco que os quedéis unos días», les dijo Cristela acariciando el cabello de Bertrand, que dormitaba con la cabeza apoyada en su regazo. «Nos costará acostumbrarnos a su ausencia». Aurora se enjugó las lágrimas una vez más. Permanecieron en silencio un largo rato, con la mirada absorta en el hogar sin fuego, como si todos estuvieran pensando lo mismo. Les estaba costando acostumbrarse a las ausencias definitivas. En los últimos diez años, habían tenido que despedirse de Daria y de Adlaín, la inseparable y discreta compañía de Aurora. «Ahora, de Selton». «¿Y Matías?» Alice dejó escapar un sollozo. «No te preocupes, Alice», dijo Aurora. «Matías volverá». «Lo siento», dijo Alice. Lloro por los dos. Por Selton y por Matías. «Lo sé», dijo Cristela. «No tienes por qué disculparte. Aurora tiene razón. Matías siempre vuelve». Llevaba varios meses comportándose de manera extraña. Iba y venía por los pueblos cercanos sin dar muchas explicaciones, como si el secreto que guardaba fuera tan importante que no pudiese compartirlo ni siquiera con Alice. La semana anterior había preparado un petate y las armas y se había marchado sin decir a dónde. «Que ya se enteraría», le había repetido a Alice. «Que por fin había llegado el gran momento. Ni siquiera sabe que Selton ha muerto». Murmuró Alice. «Debería estar aquí, con nosotros». «¿Y qué haremos ahora, Maman?» Preguntó de repente Bertrand hirguiéndose, como si acabara de darse cuenta de que la muerte, además de una profunda tristeza, podía acarrear cambios. «Todo seguirá igual, Monamur», respondió Cristela. «Es lo que Selton desearía. La semana que viene, en cuanto acabes el colegio, pasaremos unos días en la casa de tía Aurora en Luchon. Después del verano, Annette irá a estudiar a París. «No pienso ir. La interrumpió ella desde el sillón en el que se había sentado un poco apartada. Nadie conoce Beaubal como yo. Este no es el momento». Dijo Cristela suavemente. «Pues vaya haciéndose a la idea». Annette se puso de pie. «Mi padre me nombró heredera porque sabía que conmigo estaría en buenas manos». «Era cierto, a pesar de tener un hijo varón, Selton había dispuesto que Annette heredara Beaubal. No lo dudo, hija mía», dijo Cristela con un gesto de asentimiento, asombrada por el ímpetu de esa jovencita rebelde que había heredado las grandes pasiones de Selton, además de su cabello rubio y sus ojos claros. «Sólo digo que a tu padre también le gustaría que estudiaras. Puedes sentirte afortunada de disponer de medios para hacerlo. No sabes cuántas desearían estar en tu lugar». Annette se encogió de hombros y se rascó una cicatriz del brazo, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Yo no tengo la culpa de haber nacido rica», murmuró con arrogancia. «Pronto podré hacerme cargo de la herencia y tomar mis propias decisiones. Y mientras tanto, harás lo que te diga tu madre», zanjó Aurora, molesta por el tono de la joven. «Quién, por cierto, seguirá siendo usufructuaria de Beauval, por lo que recibirá una generosa renta mientras viva. No lo olvides». Annette enrojeció por la reprimenda, pero no añadió nada más. Dudó si marcharse a su habitación, pero optó por quedarse. Al cabo de unos minutos se sentó junto a Cristela. «Lo siento, mamán, susurró. Beauval es más suyo que mío, por mucho que diga la ley». Cristela esbozó una triste sonrisa. Annette era impetuosa, pero tenía un gran corazón. Como su padre. Jamás la heriría diciéndole que, a pesar de todo lo vivido allí, ella nunca había sentido Beauval como suyo. Ni siquiera estaba segura de que quisiera ocupar la tumba vacía de la capilla cuando llegara el momento. Ese era el sueño de Shelton, compartido con ella, sí, pero nunca plenamente. Cristela nunca vería Beauval con los ojos de Annette, para quien no había otro lugar mejor en el mundo, para quien todo tenía sentido dentro de los muros que rodeaban la propiedad. Shelton le había contado a su hija la historia de todas y cada una de las piedras, las maderas y los mármoles, desde las canteras y los bosques hasta sus destinos definitivos, y ella lo recordaba todo con increíble exactitud. Sería una buena heredera. Cristela miró a Aurora. Con los años había ganado peso, y tras la muerte de Daria había envejecido, pero seguía conservando la sonrisa y vitalidad de hacía casi un cuarto de siglo. Cristela tenía ahora la misma edad que la mujer cuando las dos se conocieron. Entonces Aurora viajaba por el mundo, gracias a la fortuna que le había dejado su marido. Se preguntó si Aurora la acompañaría si decidiera imitarla. Sí, ahora que Shelton yacía en su tumba de mármol, ella decidiera cruzar de nuevo las montañas. 45. Un numeroso regimiento se detuvo a media legua de la casa de Atua, que llevaba un rato observando su avance, alertado por el clamor de decenas de cascos y relinchos de caballos y de gritos proveniente del norte, de la frontera. Cuatro jinetes se adelantaron y cabalgaron hacia él. No reconoció a uno de ellos hasta que los tuvo delante. Matías. ¿Qué es esto? Su amigo desmontó de un salto y le palmeó la espalda. En su rostro cansado y sudoroso, curtido por el sol, los ojos brillaban con excitación juvenil, como si los años no pasaran para él. No te preocupes. Solo usaremos los alrededores de tu casa para acampar y un par de habitaciones para el alto mando. Te dije que me dejaras al margen de tus revoluciones, dijo Atua en voz baja, recordando que cada vez que se había visto involucrado en sus intrigas había pasado algo. Esto es ya imparable, Atua. El momento ha llegado. Por fin, después de tantos intentos. El año pasado el Partido Progresista y el Demócrata firmaron el Pacto de Ostende. Pronto se sumará también la Unión Liberal, ya verás, ahora que Narváez los ha relegado manipulando las últimas elecciones. La sublevación se extenderá como un reguero de pólvora por todo el norte, del Mediterráneo al Atlántico. Las fuerzas republicanas al mando del general Contreras son las encargadas de esta parte de los Pirineos centrales. Derrocaremos a la reina y a su régimen. Estableceremos derechos fundamentales como el sufragio universal. Arriesgaremos nuestras vidas y, si es necesario, llegaremos por fin a una república, como en Francia. No puedo echaros del monte común, le interrumpió Atua, pero no usaréis mi casa. Matías entrecerró los ojos. Iba a responderle cuando uno de los hombres que lo acompañaban, pelirrojo y pecoso, desmontó de su caballo e intervino. Si no nos ayudas, dijo en actitud amenazadora, te trataremos como enemigo, ahora y cuando seamos nosotros quienes mandemos. Actua le lanzó una mirada cargada de odio. Estaba harto de escuchar siempre las mismas palabras. U obedecías lo que otros te imponían, o te convertías de repente en el adversario en una guerra en la que él nunca había querido participar. Por desear que lo dejaran en paz, solo conseguía que otros lo odiaran, incluido Matías. Me importa bien poco, dijo apretando con rabia los puños. Déjalo, rollo, me dio Matías. Lo conozco desde hace años. Señaló a su alrededor. No es peligroso. Su reino se limita a estas piedras y a sí mismo. Actua se dio media vuelta asqueado y se dirigió a su casa. Le costaba recuperar la imagen juvenil del hombre que se había sentido culpable por matar a aquel otro en un duelo. Ahora seguramente no le temblaría la mano con tal de conseguir su objetivo. Uno tras uno cerró los postigos de las ventanas y luego atrancó la puerta principal. Si había estado encerrado todos los meses del invierno, soportaría unos días más. Que Matías y el regimiento hicieran lo que les diera la gana. Tardaría más o menos, pero aquello pasaría. Al final, todo pasaba y nada resultaba diferente. Al menos en el reino al que se había referido su amigo con un desprecio que le costaría olvidar. Como ya no había fuerte militar con soldados, la vanguardia dirigida por Matías y el tal rollo realizó una primera incursión en albord sin encontrar defensa que los detuviera. Recorrieron las calles anunciando su presencia y pidiendo a los jóvenes que se sumaran a su causa. Durante tres días repitieron la misma acción, aunque cada vez bajaban más soldados, como si esperaran una reacción que no llegaba, a la par que ponían de manifiesto la magnitud de sus fuerzas. La quinta mañana irrumpieron en el ayuntamiento. Ante la mirada iracunda e impotente de los concejales, se llevaron el retrato de la reina, al que prendieron fuego en la plaza entre sus propios gritos de euforia. Se disponían a regresar a su campamento cuando Matías escuchó que lo llamaban. A esas alturas, nadie en el pueblo ignoraba que él formaba parte de ese ejército. Se giró y descubrió a su padre, que lo miraba con tristeza y desconcierto. Tiró de las riendas para que el caballo volviera a grupas y se dirigió a él. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Clemente. Luchar, padre, por lo que creo que es bueno para mi país. Que tengas que ser tú. Clemente negó con la cabeza. El único hijo que me queda. Toda la vida igual. Ya basta con que ésta sea una tierra dura en la que sobrevivir para que unos y otros vengáis a hacer nuestros días más difíciles. Matías lo miró. En su memoria se agolpaban todos los recuerdos de su casa y de su familia. Pero llevaba demasiado tiempo viviendo fuera. Era un hombre de cuarenta y tantos años, no un chiquillo al que su ahora avejentado padre pudiera sermonear. No lamento el no haber sido de otra manera, padre. Solo le puedo decir que se avecinan nuevos tiempos, buenos para todos, y eso será gracias a hombres como yo. Ningún tiempo es tan bueno como sueñas, Matías. Clemente dudó unos instantes antes de añadir, las tropas de la reina han sido avisadas. Llegarán mañana y nada podréis hacer contra ellas. Vete, hijo. Huye ahora que todavía puedes. Matías hizo un gesto vago con la cabeza y se marchó. A la mañana siguiente, todo el regimiento republicano esperaba a las tropas reales en los prados más llanos de la entrada al borde. A pesar de las fechas, nadie había salido a faenar por los campos, y los animales permanecían encerrados en sus cuadras. Los únicos ruidos eran los relinchos de los caballos que esperaban la batalla en tensión, y los cascos de aquellos que subían desde el principio del valle. —¡Dios mío! —murmuró Matías cuando las tropas reales se desplegaron ante su vista y comenzaron a avanzar lentamente hacia ellos. Todas sus ilusiones se desvanecieron de golpe. Los soldados los triplicaban en número. Aquellos portaban fusiles, ellos, carabinas, de menor alcance. Sería una masacre. Un murmullo se extendió por la columna. Todos opinaban lo mismo. —¿Qué hacemos ahora? —le preguntó Matías a Rollo. Este miró en dirección al general, esperando una señal que les indicara si seguir adelante o retirarse. El general levantó una mano y trazó un círculo en el aire. —Nos retiramos —anunció Rollo mientras hacía girar a su montura. Matías sintió que la rabia lo invadía. —Hemos llegado tan lejos. —Siguiendo un impulso, se adelantó para situarse frente a sus compañeros y gritó a los que estaban más cerca, carabina en alto, yo no me voy. Alguien se queda conmigo. Se escucharon gritos aislados de apoyo a su propuesta. —¿Estás loco? —preguntó Rollo. Entonces comenzaron los disparos y varios cuerpos cayeron a tierra. Matías se inclinó y se llevó la mano al pecho, donde notó enseguida la textura de la sangre. —¡Sujétate como puedas! —le gritó Rollo. Matías vio que éste se lanzaba sobre las riendas de su caballo y tiraba de ellas mientras él se dejaba caer hacia adelante y se sumía en un estado de sopor interrumpido intermitentemente por disparos, gritos e imágenes fugaces de lacrín de su caballo, del suelo pedregoso, de alguna casa, de un camino que ascendía hasta que perdió el conocimiento. Cuando lo volvió a recuperar, Atua estaba a su lado, mirándolo con preocupación. Le costó comprender que lo habían tumbado en el cobertizo y le habían lavado y vendado la herida. Se sentía muy débil. —Esta vez no es en el hombro, ¿verdad, Atua? —intentó bromear. —Alzó la vista hacia Rollo. —¿Cuál es la situación? —No tardarán en darnos alcance, respondió éste. —Casi todos han huido ya. Somos los últimos. Tu amigo ha insistido en curarte primero. —Tenemos que irnos. —Quédate, Matías, le dijo Atua. No aguantarás el viaje. Prefiero morir por esas montañas que ir a la cárcel, lo sabes. Extendió la mano para que Rollo lo ayudara a ponerse en pie. Miró a Atua. —Si no nos volvemos a ver, dile a mi sobrino que nunca deje de pelear. —Lo haré, dijo Atua con voz ronca. —Y si alguna vez vuelves por mi pobre reino, nos tomaremos unos buenos vasos de vino. Matías sonrió. —Ayúdame de nuevo, amigo mío, respondió pasando un brazo por los hombros de Atua. —Necesito subir a mi caballo y regresar con Alice. Y luego, vete llenando las cubas. La quietud de los que transitaban por el paseo de Etign y aquella tarde se vio quebrada por los gritos que anunciaban la llegada de una columna de desdichados insurgentes españoles. La noticia corrió de boca en boca como la pólvora hasta los oídos de Cristela, sus amigos y sus hijos, que estaban pasando una semana en la casa que Daaria le había dejado a Aurora y donde ésta residía la mayor parte del año para estar cerca de Cristela. La información era confusa. Unos comentaban que como consecuencia de una sangrienta escaramuza acaecida el día anterior en el puerto de alborde entre las tropas de la reina y los insurrectos, estos últimos se habían visto obligados a huir para salvar la vida, después de haber agotado toda su munición. Otros decían que, a las primeras noticias del combate, las autoridades de Luchón se habían afanado en enviar la guardia municipal y algunas tropas de la guarnición hacia la frontera, con el fin de acoger a los fugitivos y de oponerse a una posible violación del territorio, muy fácil de cometer al calor de la persecución, cualquiera que fuesen los vencedores. Alice se alarmó. Decían que había varios muertos y muchos heridos. Todo encajaba. Seguro que Matías formaba parte de esa insensata expedición. Ni siquiera el tener dos niños pequeños le había hecho cambiar desde que lo conoció. «¿Puede llevarse a los niños a su casa, Madame?» Le pidió Aurora. «Por supuesto, querida», respondió la francesa, consciente de las sospechas de Alice. «Me llevaré también a Bertrand y Annette». Cristela y Alice se abrieron paso entre la multitud que empezaba a agolparse a ambos lados del pasillo para situarse en primera fila. El desdichado desfile no tardó en comenzar. En cabeza marchaba a caballo un general con semblante serio y tres o cuatro oficiales. Tras ellos, un centenar de hombres cansados, sudorosos, algunos apoyándose con dificultad en sus bayonetas para caminar, otros con vendas ensangrentadas en brazos o cabezas. Algunos llevaban uniformes de soldados, otros de carabineros o aduaneros, los más iban de paisano, con calzones, fajas a la cintura, manta al hombro y sombrero ancho. Miraban al suelo o al frente, mientras la multitud los observaba con cordialidad y compasión, tristemente impresionada por el aspecto de esos infelices, destrozados por la fatiga y las privaciones, que tan gran contraste ofrecían con los refinados ropajes de los veraneantes. No lo veo. Dijo Alice nerviosa. Entonces, se llevó las manos al rostro. No, por favor. Detrás de los oficiales, entre los hombres de a pie, marchaba una veintena de caballos. Uno de ellos transportaba un oficial cruzado en la silla, con las piernas colgando y cubierto por una manta. Un pelirrojo guiaba al animal de las riendas. Alice se introdujo sin dudar entre los hombres y se apresuró en levantar la manta para ver el rostro oculto, rogando para que estuviera herido, rogando para que no fuera Matías. Pero era él. Y el color de su piel y su expresión no dejaban lugar a dudas. Estaba muerto. Rompió a llorar. Cristela se acercó y reconoció a Matías, aunque el desconsuelo de Alice ya le había confirmado lo peor. ¿Lo conoce? Preguntó Rollo. Alice no podía hablar. Solo sollozaba. Es su marido, respondió Cristela. Ha muerto hace unas pocas horas, dijo Rollo. Lo llevo al cementerio si no disponen otra cosa. El caballo era suyo. Su esposa lo puede recoger ahí. Gracias. Cristela. Cristela tomó a Alice por los hombros y la apartó. Alice se soltó. Iré a su lado, consiguió decir mientras tomaba la fría mano de Matías. Comenzaron a caminar lentamente en dirección a la iglesia. Vienen de Alvort. Le preguntó Cristela a Rollo. Este asintió. Si se hubiera quedado en la casa de baños, como le insistió su amigo, tal vez habría podido salvarse. El regreso ha sido demasiado duro. Actúa. Murmuró Cristela. Lo conoce. Preguntó Rollo extrañado. Cristela hubiese deseado preguntarle mil cosas sobre él. Sabía que eran amigos, dijo simplemente. ¿A dónde irán después? Hoy descansaremos aquí. Luego partiremos hacia Toulouse. Caminaron en silencio y a paso lento unos minutos, bajo la mirada de aquellos que se extrañaban ahora de la presencia de dos mujeres entre los soldados. Cristela sabía que más de uno la reconocería y se preguntaría qué hacía allí la varonesa de Montrégeau, pero no podía abandonar a su amiga en esa situación tan triste. Un hombre se acercó a Alice y Cristela reconoció a Celestin. Cuando éste confirmó que era Matías quien se ocultaba bajo esa manta, dejó caer la cabeza sobre el pecho y las acompañó en silencio. El abatido regimiento se fragmentó entre el patio del ayuntamiento y más adelante en los alrededores de la iglesia. Rollo se detuvo ante ésta y ordenó a varios soldados que lo siguieran. Tomó una callejuela hacia la parte superior del pueblo y en pocos minutos llegaron al cementerio. Mirad a ver dónde podemos cavar una tumba, dijo a sus hombres. Eligieron un rincón apartado junto al muro del fondo. Mientras esperaban, Rollo y Celestin tomaron el cuerpo de Matías y lo tumbaron en el suelo. Alice se arrodilló a su lado y recorrió los ángulos de su rostro con los dedos y acarició sus cabellos rubios y canosos, sin dejar de sollozar y murmurar palabras ininteligibles. Cristela no pudo controlar las lágrimas. La vida no era sino un lento goteo de despedidas. Recuperó imágenes de su infancia en Albort, de los una vez inseparables Matías, Gavino y Attua. Entonces tenían toda la vida por delante. No parecía que hubiera pasado tanto tiempo, aunque sí lo había hecho, y dos de ellos ya habían muerto. Y del tercero sólo tenía aquellas noticias que Matías le iba trayendo en sus idas y venidas. Con la muerte de Matías, terminaba también su conexión con Attua. Introdujeron el cuerpo de Matías en la fosa y lo taparon con la manta, como si ésta pudiera amortiguar los golpes de las paladas de tierra sobre él, como si resultara más soportable establecer una barrera entre su piel y el cobertor definitivo. Como si ésta pudiera refrenar la podredumbre, que llegaría rauda, inexorable, tanto allí como en la tumba del mármol más pulido. 46. El verano acababa de comenzar cuando una nueva desgracia cayó sobre Albort. Sin avisar. Sin ninguna señal que hiciera prever lo peor. Semanas después de la huida desesperada de Matías, sobre quien Attua se preguntaba cada día, comenzó a llover copiosamente y no dejó de hacerlo durante 20 días. La hierba joven y tierna se pudría en los prados encharcados, al no poder disfrutar del calor de los rayos del sol, los animales vagaban por ahí tan incómodos y desconcertados como quienes los pastoreaban, los pájaros permanecían encogidos y silenciosos en los nidos húmedos. Como venas palpitantes, los arroyos descendían briousous por las laderas de las montañas. Al derretirse, la nieve de las cumbres se convertía en hilos de cielo resplandeciente y espumoso que mordían a su paso las costuras de tierra de los barrancos, ensanchándolos antes de precipitarse en el río con un estruendoso borboteo. Desde el borde del precipicio de la casa de baños de Albort, a cuyos pies se extendía el valle, Attua observaba con preocupación cómo iba ascendiendo el caudal. Otras veces había sucedido, el río se había desbordado, inundando a su paso las instalaciones de las nuevas termas. Al menos habían tomado la precaución de retirar todos los muebles de la planta baja del edificio principal, pero le daba pereza pensar en las intensas jornadas de trabajo que harían falta para limpiar el barro acumulado en los suelos. Escuchó unos pasos y se giró. Era Belisa. Cuando quieras. Iban al pueblo a esperar a Ruan, que llegaría en cualquier momento para pasar julio y agosto con ellos. De paso, comprarían en las tiendas, contratarían al personal de verano y visitarían a Clemente, en cuya casa se alojarían un par de noches. Ruan llegó al día siguiente, y con él la alegría a la grande y silenciosa vivienda de su abuelo en el centro del pueblo. Traía noticias de la ciudad, periódicos atrasados, un regalo para cada uno y un derroche de energía. Como él cuando regresaba a Albort, en los días de su juventud, pensaba actuar con nostalgia. Antes de que su padre muriera y él tuviese que quedarse allí. Cada vez que estos pensamientos le asaltaban, Actua se esforzaba en evitar que el resentimiento que embargaba su vida lo reconcomiera, en alejar las especulaciones sobre cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido de otra manera. No tenía ningún sentido preguntarse a esas alturas cómo sería Ruan si hubiera nacido de Cristela. Lo único que importaba era que Ruan significaba para él el mayor logro de su vida. Para complacer a Clemente, se quedaron en Albort más de lo previsto. La mañana de su partida hacia los baños, unos gritos los despertaron. Actua saltó de la cama y se asomó al pasillo. —¿Qué pasa? —preguntó. —Hay que irse. Le respondió uno de los criados, que no dejaba de golpear todas las puertas de los dormitorios. Las casas no son seguras. Actua se vistió a toda prisa y salió a la calle. Un estruendo indefinido, continuado, ensordecedor, inquietante, se derramaba por el aire. El suelo temblaba bajo sus pies. Vio que muchos vecinos corrían cargados con improvisados jatilous. —¿Qué haces ahí? —le gritó uno. —No hay tiempo. El río baja desbocado. Se lleva todo a su paso. Actua volvió a entrar. Los demás, con expresión aturdida, lo esperaban en el recibidor. —Coged un caballo cada uno, lo surgió Actua. Hay que subir hasta el cementerio nuevo. Se dirigió a los criados. —Abrid las puertas de las cuadras y soltad a los animales. En apenas unos minutos, pasaban por la plaza del ayuntamiento en dirección al este. El caos se había apoderado de Alvort. Vacas, mulas, ovejas y gallinas vagaban por las calles, desorientadas, entre familias enteras que se apresuraban por alejarse del río y personas desesperadas porque no localizaban a alguno de los suyos. Todos hablaban a gritos. Por el miedo. Y porque el fragor no cesaba con la distancia. Llegaron al cementerio nuevo, construido por la epidemia de cólera a los pies de la ladera donde había estado el fuerte militar. Una vez a salvo, el estupor sustituyó al miedo. Desde allí, podían contemplar la forma del monstruo en el que se había convertido el río. Era un inmenso dragón que se elevaba increíblemente veloz por encima de los tejados de las casas, que devoraba gruesos troncos y enormes piedras, los engullía y los escupía luego con rabia. Cada vez era más gordo y más ancho. Y más rápido. Cada vez rugía con mayor intensidad. De pronto, un grito común salió de las gargantas de los vecinos. La última casa de la parte norte del pueblo, la del panadero, había desaparecido con la misma rapidez que una gota de manteca en una plancha de hierro caliente. Actua tuvo un terrible presentimiento. Montó en su caballo y subió hasta los restos del fuerte militar. Ruan lo siguió. Vuelve con tu abuelo, le ordenó Actua. Su hijo le respondió con una dura mirada, no pensaba obedecerle. Bordeando la escarpada ladera de la montaña fueron ascendiendo hacia el fondo del valle con el corazón encogido. Abajo, a su izquierda, no había tierra adornada por un alegre y serpenteante río, sino un mar salvaje que lo devastaba todo. Todo. Actua contrajo el rostro en una mueca de dolor cuando se detuvieron cerca de la casa de baños, testigo inmutable e insensible de lo que sucedía en el amplio prado a sus pies. El mismo río que tan delicioso les resultaba a los veraneantes terminaba de derribar los últimos muros del hotel. No quedaba ni rastro de la casa de baños y su galería de arcos, ni del templete, ni del jardín. Lo que en su mente fue una vez un lugar de ensueño, y que había podido ir materializando con esfuerzo, y limitaciones, a lo largo de dos décadas, era ahora una balsa de nada. «¡Dios mío!» murmuró Ruan a su lado con impotencia. «¿Por qué?» «Sí, ¿por qué?» pensaba Actua. Si Dios controlaba las fuerzas de la naturaleza, ¿por qué había lanzado sus ejércitos contra él para destruir su vida. No había tenido bastante con todas las pruebas a las que le había sometido a lo largo de los años. No le había complacido lo suficiente siguiendo adelante, cumpliendo con sus obligaciones sin protestar, dedicándose a su familia, huyendo de las malas acciones, arrepintiéndose si alguna había cometido, sintiéndose culpable por no aspirar a más de aquello que estuviese entre sus posibilidades y sintiéndose también culpable por aspirar a demasiado, a triunfar como otros hombres lo habían hecho. ¿Qué más esperaba Dios de un hombre como él? Sintió que las fuerzas lo abandonaban. Desmontó, se sentó en una roca y permaneció pensativo un largo rato. Recordó aquella vez que le preguntó a su madre de dónde sacaba su fortaleza y ella le respondió que simplemente le pedía a Dios que no le mandara todo lo que ella podría resistir. ¿Cuánto podía resistir un ser humano? se preguntó. Ruan se le acercó y apoyó una mano en su hombro. Saldremos adelante, padre, le dijo con voz ronca. Actúa palmeó su mano en señal de gratitud. Mientras Ruan estuviera bien, tendría una buena razón para levantarse al día siguiente. Podría haberlo perdido para siempre cuando lo secuestraron. Dios podría haberle sometido a ese insuperable dolor y no lo había hecho. Debería sentirse agradecido por ello. Pero ahora se sentía demasiado descorazonado como para mostrar la entereza y el orgullo que se esperaba de un hombre de las montañas ante su hijo. Inclinó la cabeza y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Los habitantes de Albort tenían tantas cosas que hacer que aparcaban la pesadumbre hasta la hora de la velada, cuando, agotados por el trabajo diario, recordaban con resignación los estragos de la catástrofe de la semana anterior. Los caminos de las riberas habían desaparecido y los pastos que la avenida había anegado estaban cubiertos ahora de grandes piedras limpias, desnudas, redondeadas por los golpes entre sí al ser arrastradas como simples granos de arena por la fuerza del agua. Todavía quedaban cadáveres de animales allí donde los había dejado la corriente al ir perdiendo intensidad. Aún quedaba barro en las plantas bajas de muchas viviendas y en las cuadras, y la humedad que ennegrecía las paredes de piedra a la altura de un hombre tardaría en secarse. Pero había que comenzar con la siega, aunque ese año la cosecha sería pésima, y sacar horas para levantar muros vecinales y ayudar al panadero en la reconstrucción de su casa y del horno. Las únicas rocas que no mostraban ninguna señal de devastación eran las montañas. Lavadas por tantas semanas de lluvias, mostraban inocentes y resplandecientes sus rocas allí donde no llegaban los arbustos y la hierba, verdes y espabilados ahora bajo el vivo sol de julio que cada mañana hacía su aparición en un cielo limpio del menor rastro de nubes. Costaba creer que las aguas turbulentas hubieran desaparecido como por arte de magia, que los chiquillos desearan de nuevo acercarse al río sin desconfianza. Actua sabía de los intentos de Alvort por recuperar la normalidad gracias a Ruan, que subía y bajaba de los baños al pueblo cada día, tratando de suplir la falta de decisión de su padre. «He pensado poner en funcionamiento la vieja casa de baños para no perder del todo la temporada estival», le dijo un día Ruan al regresar del pueblo con Belisa y dos muchachas a las que había contratado. «Siempre habrá un viajero o un excursionista que necesite alojamiento, o alguna guista al que no le importe si su bañera es de madera o de mármol con tal de aliviar sus dolencias con las maravillosas aguas calientes de Alvort», añadió en tono bromista. Actua envidió su optimismo. A él le costaba un gran esfuerzo volver a empezar. Miró a su hermana. «Estamos como al principio», murmuró. «Sólo que más viejos. Y más cansados. Después del verano, antes de marcharme a Madrid», continuó Ruan, «repasaremos las cuentas y valoraremos si vale la pena continuar o no. Padre, el abuelo ha propuesto que renuncie usted y se instale con Belisa en su casa. Al fin y al cabo, algún día será mía. ¿Y quién se haría cargo de los pagos del crédito?», preguntó Actua. El ayuntamiento, se apresuró a responder Belisa. «El desastre provocado por la riada no ha sido culpa de nadie. No se te puede exigir que cargues con tanta responsabilidad». Actua percibió en sus palabras la urgencia. Volvió a mirarla. Belisa tenía en su rostro una expresión de hastío, de cansancio extremo, de renuncia. Se dio cuenta de que a ella no le importaría vivir en la casa de Clemente. Como a él, el esfuerzo infructuoso de su vida había conducido a Belisa a la melancolía. 47. Actua pasaba los días ensimismado, deambulando por los alrededores. Durante años había deseado librarse de aquel lugar al que la vida lo había atado, y ahora que las fuerzas incontrolables de la naturaleza lo habían hecho, le invadía un hondo sentimiento de soledad y vacío. ¡Qué ironía! Suponía que ese era el precio de su liberación. La vieja casa de baños y las nuevas termas habían terminado por convertirse en su orden, en su seguridad, en su obediencia a unas rutinas. Ahora que todo había desaparecido, encontrarse de pronto consigo mismo le producía un doloroso desgarramiento. Una mañana de agosto se dirigió al único lugar cercano al río, justo donde comenzaba el bosque, que se conservaba exactamente tan decrépito como lo que siempre había sido, el esqueleto de la construcción que simulaba las ruinas de una pequeña iglesia gótica. Cuatro paredes delimitaban un espacio lleno de maleza de ocho pasos de largo por seis de ancho, sin tejado abovedado que lo protegiera de la lluvia. En las paredes cubiertas de hiedra se abrían esbeltas ventanas de arco apuntado decoradas con calados de piedra en forma de diminutos rosetones sostenidos por columnillas. Había una columna fasciculada partida por la mitad y un capitel junto a una pila bautismal. Actua se sentó en uno de los trozos de la columna que yacía en el suelo húmedo. Allí buscaba últimamente oscuridad y calma. Se identificaba con la sensación de inconclusión que emanaba de esas piedras que había mandado tallar a un cantero hacía años. Desde el comienzo, estaban marcadas para representar una vida como la suya, mutilada primero, sin cristela, muerta, caída, destruida, después. Una vida de insatisfacción. Durante las últimas semanas, cuando el único signo de vida que percibía en su lecho por la noche era el discurrir obsesivo de sus pensamientos, le habían entrado deseos de morir y liberarse. Solo tenía que tomar su pistola, apuntarse a la cabeza y disparar. La paz llegaría así por fin a su alma atormentada. Había llegado a levantarse y a martillar el arma, pero entonces, un impulso de supervivencia llegado de no sabía dónde lo detenía, hasta la noche siguiente. Se sentía exhausto. De vivir y de no ser capaz de dejar de hacerlo. O tal vez de querer vivir, a pesar de todo. Permaneció sumido en sus reflexiones, pesimistas, melancólicas, con la vista fija en el suelo, hasta que escuchó el chasquido de ramas al romperse y una voz. Alzó la cabeza y pensó que la pena estaba trastornando su razón. Cristela. Estaba frente a él. Llevaba un sencillo y sobrio vestido de paseo de color negro y el cabello recogido en una trenza de la que se escapaban mechones de cabello blanco y castaño. Belisa me ha dicho que te encontraría aquí. La visión le hablaba, pensó Actua. Imitando a la perfección el timbre de la voz de Cristela. Terminando su frase con el esbozo de una débil sonrisa nerviosa. Si él respondiera, la imagen se desvanecería. Guardó silencio y ella se acercó unos pasos. No conocía de tu secreta inclinación por las ruinas. Cristela. Se atrevió a verbalizar Actua. Y ella no desapareció. Ladeó la cabeza y abrió más los ojos, invitándole a que continuara. Cristela, yo. Las ruinas. Están tan saturadas de pasado y de realidad destruida por el paso del tiempo como yo. Pues a mí me parece que sigue siendo un hombre fuerte y atractivo. Ah, Cristela. Actua cerró los ojos. Hasta en la dura piedra en la que se había convertido su corazón quedaban recuerdos de aquel calor vital que una vez tuvo. Hasta el glaciar de su alma se reblandecía al rememorarlo. Que no desapareciera esa sensación. No, por favor. Que no fuera solo una sensación. Que fuera real. Se puso en pie y se acercó a ella. Extendió una mano y acarició con la yema de los dedos la muñeca de Cristela. Sintió la textura de su piel. La calidez de su carne. No era una alucinación. No era el espectro de una Cristela muerta en las tierras al otro lado de las montañas que tanta suerte habían tenido de gozar con su presencia. Buscó su mirada. Me inventé una historia sobre este lugar, comenzó a decir Actua en voz baja, que encantaba a los extranjeros. Trataba de una joven que fallecía la noche anterior a su boda, cuya alma vagaba por aquí para no dejar dormir a su amado, para que nunca la olvidara. Cuando la describía, pensaba en ti. Y tú eras el torturado insomne. Preguntó ella también en voz bajita. Actua asintió. ¿Por qué has venido? Matías murió, Actua. Esperó unos instantes a que él asimilara la triste noticia. Su herida era grave y no soportó el viaje de vuelta a su casa. La pena de Alice era tan profunda que solo comenzó a remitir cuando le insistía en que trajera a sus hijos para que conocieran la tierra de su padre, y a su abuelo. Tú también los conocerás. Uno de ellos es idéntico a Matías cuando tenía nueve años. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Aquellos eran los días felices de juegos, diversión, ilusiones e inocencia. También ha venido Aurora. Tiene muchas ganas de verte. Y mis hijos Anette y Bertrand. Ruan se acordaba de Anette, pero ella de él vagamente. Le ha costado reconocerlo en el niño larguirucho que casi se muere en la casita del poblado de Beauval. Cristela soltó una risita nerviosa. Me alegrará saludar a Aurora. Y sabía lo de Bertrand por Matías. Actúa se sentía desconcertado. Cristela le hablaba con una normalidad un tanto exagerada, como si nunca hubieran perdido la relación, como si entre ellos nunca hubiera habido sufrimiento. ¿Me perdonaste alguna vez, Cristela? Por lo que sucedió en la cueva. Fui insensible. Fui egoísta. Te pedí lo que yo no fui capaz de hacer y te culpé por tu cobardía. Te escribí decenas de cartas rogándote perdón, que luego quemé. Me impuse el castigo de renunciar también a tu amistad, que una vez rechacé porque no me parecía suficiente. Cuando eres joven, tus deseos son demasiado ambiciosos. A mi edad, se ven las cosas de otra manera. Una gota sí que puede calmar la sed. No hace falta toda una fuente. Acepto tus disculpas, dijo Cristela, pero no deseo tu amistad. Actúa frunció el ceño. Supongo que lo merezco. Cristela se aproximó a él y le ofreció sus manos para que él las tomara entre las suyas. Querido Actúa, si lo supieras ya, podría dudar de la sinceridad de tus palabras. Debes saber una cosa. Shelton murió. Lloré su muerte y ha dejado una gran tristeza en Beauval. Pero no puedo seguir engañándome. La vida pasa demasiado deprisa. Mi cuerpo comienza a deteriorarse. Tenemos 44 años. ¿Cuántos más pueden quedarnos, Actúa? 20, 30 como mucho. Pocos hay que lleguen a los 70. Quiero disfrutar de mi libertad. Contigo. Nunca, jamás, he dejado de estar sedienta de ti. A no ser que no quieras ofrecerme más, una gota no me bastará. Actúa la estrecho entre sus brazos. Se ahormaron el uno al otro como si no hubiera pasado el tiempo, como si todavía no tuvieran cabellos blancos, ni arrugas en el rostro, ni gruesas venas azules en los miembros, como si sus almas no se hubieran cansado todavía, como si sus espíritus recuperaran el apetito voraz de su juventud. Como si no quisieran rescatar el tiempo perdido, sino dotarlo de un nuevo significado. Tal vez todo había tenido que suceder del modo en que lo había hecho para construir con las sólidas, aunque dolorosas, bases de la experiencia. —¿Y ahora? —murmuró Actúa. —Ahora haremos lo que queramos, Actúa, respondió Cristela, apartándose un poco para poder transmitirle toda su decisión con la mirada. Aunque se hunda el mundo a nuestro alrededor. Aunque caigan reyes y emperadores. Aquí o en Francia. O en cualquier otro país. Por fin, haremos lo que nosotros deseemos. Será nuestra pequeña e íntima revolución. Solo eso. Que lo era todo. Se amarían ahora, en ese mismo instante, y luego, y al día siguiente, y al otro. Todos los días hasta sus muertes y, ojalá, después de ellas. Actúa cerró los ojos y la estrechó con más fuerza. Abrió sus sentidos de par en par. Asimiló la serenidad de la infinita extensión de tierra bajo sus pies hacia el horizonte, donde la nieve sobre las cumbres existía como hacía 50 años, como hacía 50 siglos, debería acabarse y no acababa nunca, y donde las rocas y el hielo se fundían con el cielo, a veces transparente, a veces tenebroso. Muy probablemente llegarían otros días impetuosos y turbulentos, pero él ahora deseaba aferrarse a esa calma y a la entereza de Cristela. Con ella sentía que recuperaba las fuerzas. Conseguiría olvidarse de la zozobra de su ser, del vértigo de su pasado en esa tierra fría, de la pérdida de las personas que había conocido, de la velocidad con la que pasaban los años, la vida, y se dejaría mecer por esa indefinida e inexplicable sensación que sentía en ese momento. Siempre estamos a la misma distancia, pensó súbitamente, como si todo lo vivido comenzara a tener sentido, como si volviera a tener doce, dieciséis, veinte años. De la expiración, de la muerte, de la desaparición. Del final definitivo que, ahora, con Cristela para siempre entre sus brazos, percibió, por primera vez en su vida, lejano, ajeno e insignificante. La ambición retornaba a actuar. Y con ella la fortaleza, la energía, las ganas. La quería para el resto de su vida mortal y para la eternidad. Se lo había dicho Cristela una vez y él no la había comprendido. Ahora lo hacía. Quien ama no puede morir, le había dicho. Su único coraje había sido quererla, más que a su propia vida, y su única hazaña extraordinaria, vivir. Por ella. Para ella. Epílogo. Actuar renunció a la concesión de los baños y aceptó la propuesta de Cristela de viajar con ella a una isla del mediterráneo en busca de calor para el primer invierno que pasarían juntos, lejos, solos. Ruan continuó con sus estudios en Madrid. Aurora convenció a Belisa para que pasara una temporada con ella, a Nett y Bertrand en Beaugal durante la ausencia de Actua y Cristela, y consiguió que quemara sus viejas ropas. La historia se repetía, Aurora encontró en Belisa a otra mujer a quien ayudar. Clemente vivió tranquilo los últimos años de su vida en compañía de Alice y sus nietos en la gran casa de Albert. Matías se hubiera sentido feliz, de seguir vivo, al saber cómo triunfaba su deseada revolución. Tras la muerte del general Narváez en abril de 1868 y el nombramiento por parte de la reina de un sustituto, se habían formado juntas revolucionarias por todo el país. En septiembre de 1868 el levantamiento triunfó finalmente en Madrid, la monarquía de los Borbones fue derribada y nuevos nombres ocuparon las noticias y los puestos de gobierno, prim, primo de Rivera, caballero, serrano. La reina Isabel, desde el exilio, advirtió que no renunciaría a sus derechos y los vencedores hablaron del comienzo del ansiado período democrático, del definitivo triunfo de los progresistas sobre los moderados. Sin embargo, aquella no sería ni la única ni la última crisis del siglo que les estaba tocando vivir a todos los protagonistas de esa época, como si el pasado pudiera ser de poca utilidad para el futuro. En noviembre de 1868, algunos ya decían que una buena parte de los políticos y militares que habían protagonizado la revolución tenían intereses en las compañías ferroviarias cuyas crecientes pérdidas habían desencadenado la crisis financiera de 1866, y que los problemas eran tan grandes que no pensaban tanto en las necesidades reales del pueblo como en las subvenciones del Estado que ahora gestionarían ellos para solucionar sus propios aprietos. Y qué prueba de ello era que, a pesar de esa crisis económica y financiera, de hecho, la mayoría de los hombres de negocios, banqueros, grandes comerciantes y empresarios ni habían colaborado ni se habían sumado al pronunciamiento. Otros advertían con espanto de lo que sucedería a continuación, volvería la persecución religiosa, el cierre de conventos y la incautación de los bienes eclesiásticos, los insultos al Papa, la disolución de la unidad católica del Estado español. Y que, como consecuencia de las aguas turbulentas, de los disturbios que con toda certeza nunca terminarían, muchos intelectuales católicos que habían pertenecido hasta entonces a grupos conservadores o moderados volverían sus miradas al carlismo y su defensa de la Iglesia, la monarquía y las costumbres y diferencias regionales. Si Cristela hubiera podido preguntarle sobre todo esto, Shelton le habría contestado que la desunión nunca había sido tan grande en España y en Europa, aunque también en otras partes del mundo civilizado se mataban entre vecinos, como había sucedido en la terrible guerra civil americana que acababa de terminar después de años de muerte y destrucción. Y habría añadido que el Estado político y social de Europa hacía a los hombres taciturnos e insociables y que por eso él prefería, sin duda, la Compañía de las Montañas, sólidas, sabias y eternas. Fin.